Muy buenas noches, hoy tenemos algo súper especial, un debate sobre feminismo, esto nunca había pasado en este canal, sé que es algo nuevo, voy a ir explicando un poco de qué va el tema para que os vayáis haciendo. Vamos a ir al grano, bienvenidos a todos, ahora vamos con las presentaciones. Hoy la verdad es que estamos esperando por una persona más, una chica que es abogada, feminista, lo que pasa es que dijo que iba a estar a la hora y parece que aún no está, no sabemos por qué, entonces bueno, debemos empezar sin ella y ya veremos si se incorpora. Hoy tenemos más o menos esto un poco equilibrado, tenemos a Sergio y a José Capote, digamos, por la parte un poco, entre comillas, antifeminista, que no es correctamente decir antifeminista, pero bueno, para que nos entendamos. Y el resto, como Verónica o Claudia, Sandra, José, sí que son abiertamente feministas, entiendo, ¿no? Y van a defender el feminismo, van a defender las leyes de género, etcétera, etcétera. Yo voy a defender directamente ámbitos laborales, no sin feministas en concreto. Vale, bueno. Y después tenemos a Rubén, que entiendo, al igual que Chocoboyo, que trabaja con temas de datos, que van a dar sus opiniones, entendamos, de una forma más objetiva, sin entrar a temas de opinión o ideológicas, o evitándolo. Pues son personas que trabajan con temas un poco más técnicos y que sirven para estos debates, en mi opinión, como el oro, para las dudas que vayan surgiendo, etcétera, etcétera. Entonces, como estamos bastantes personas, y como tuve bastantes quejas en el anterior de que yo debería ser neutro o debería ser moderador y no debería meterme tanto en las cosas, en este debate intentaré dejar hablar a todos vosotros abiertamente, no meterme a defender nada, a no ser que por alusiones se me diga algo de forma directa. Y lo dicho, intentaré ser neutro y moderar de forma equilibrada, que yo creo que siempre lo hago, o por lo menos lo intento. Me gustaría abrir, antes de nada, con un poco de polémica que hubo estos días en Twitter, con José Márquez, que si no me equivoco tienes un canal de YouTube bastante grande además, ¿no? Sí, pero no hace falta ni nombrarlo, porque la gente ya decía que yo iba directamente por seguidores, o sea, eso no hace falta, la verdad no lo hace falta. Pero bueno, oye, todo lo que tú ganes aquí es bien para todos, eso que quede claro. Tú hoy, estos días, dijiste cosas muy contundentes en Twitter. Tuviste tweets súper contundentes que decían que ibas a tumbar los argumentos que se habían hecho en el debate anterior. No. Sobre temas a la... Bueno, yo tengo aquí todos los pantallazos de tus... Yo te dije que te podía demostrar en mis ámbitos laborales que yo, con mi experiencia, he tenido la desigualdad entre hombres y mujeres, que para los hombres, por ley, que... Ahí está Rubén, que supongo que me dará razón y... Tú dijiste que hoy vas a callar bocas. Y no, dije que tú me vas a dar la razón. Que yo te voy a dar la razón. Bueno, y tú dijiste, no nombro argumentos para callar bocas en directo. No, callar bocas a tus seguidores que me estaban metiendo caña a mí, en plan como... ¿Sabes? Porque yo estaba diciendo que tú estabas invitando gente que no tenía prácticamente ni idea. Y es que... José, ¿sabes que si tienes razón te quedas en el canal de Sergio y el de Roma? Que son dos millones de seguidores. No hace falta. Román, tengo una pregunta para Rubén, si se puede empezar el debate. Tengo una pregunta que me interesaría hacerle. O sea, en el anterior debate, no pude ver todo el vídeo, o sea, que tampoco es que me haya documentado muy bien. El abogado ha dicho que a él la ley de violencia de género le parecía una ley injusta. O sea, que era una ley que discriminaba directamente a los hombres. Yo no sé si te refieres a la ley orgánica que se aprobó en el 2004, que habla sobre las medidas de protección integral contra la violencia de género. ¿Te referías a esa ley, la que tú dices que es? Sí, sí, me refiero concretamente a esa ley, porque viola un principio constitucional que es el de igualdad ante la ley. Y es que por un mismo hecho se pena de manera diferente a una persona que a otra por su género. Y eso va en contra del principio constitucional de igualdad ante la ley, igual que a mediados del siglo XX, se ve ahora como horrible que un mismo delito se pena de manera diferente en función del color de la piel en Estados Unidos. Vale, me interesaría saber exactamente a qué tipo de delitos te refieres, porque englobar lo que es la palabra delitos, o sea, un mismo hecho, o sea, es como muy genérico. Pero, ¿te estás refiriendo exactamente a la violación? Porque claro, es un delito que se cometió contra las mujeres y en el cual las mujeres somos más vulnerables que los hombres. Vamos a ver, bueno Nick, te he dicho por un mismo delito, como es por ejemplo, ¿quieres un ejemplo? Por ejemplo, el delito de daño, el delito de lesiones. Sí, pero mi pregunta no sé si me estoy explicando bien. O sea, generalmente los hombres no suelen ser víctimas muy directas de una violación. Las mujeres sí. ¿Cómo puedes juzgar o pretender que una ley sea totalmente igualitario si sabemos perfectamente que los hombres difícilmente puedan ser violados? Una cosa, déjame contestar una cosa. Una cuestión de lógica. Vamos a ver, tú dices que el delito de violaciones, agresiones sexuales, afecta desproporcionadamente a las mujeres, ¿no? Y estoy de acuerdo con ello. ¿Afecta desproporcionadamente a las mujeres? Entendemos esto, ¿no? Somos más vulnerables en padecer ese tipo de delitos. Bueno, os afecta desproporcionadamente. Es decir, hay más mujeres a las que son agredidas sexualmente que hombres al año en España. Un porcentaje, no sé si es un 95, 5%, 90, 10% aproximadamente puede ser. Vale, estarás de acuerdo conmigo en que los hombres y los chavales que sean agredidos sexualmente también necesitan exactamente la misma protección que necesitarían las mujeres. La única diferencia, yo creo que lo que se defiende es que la ley integral de violencia de género no ampara estos aspectos. Lo que me parecería lógico, lo que me parecería de cajón es hacer una legislación que condene y que persiga las agresiones y los abusos sexuales y que se puedan beneficiar de estas legislaciones aquellos que padezcan, aquellos que sean víctimas de las agresiones sexuales. Si estas agresiones sexuales afectan desproporcionadamente a mujeres, habrá más mujeres que se beneficien de estas leyes contra las agresiones sexuales. Pero a esos pocos hombres y esos pocos niños, varones, a los que sean abusados o que sean agredidos sexualmente, también puedan ampararse en estas mismas leyes porque también les puede afectar a ellos este tipo de crimen independientemente de que les afecte en menos proporción que a las mujeres. Entonces, pero fuera de lo que acaba de decir Sergio, que estoy de acuerdo, Verónica, para responder a tu pregunta, la ley orgánica de violencia de género, la 1 barra 2004, el 28 de diciembre, que es la que tú me estás preguntando, no tiene ni una sola vez en su interior la palabra violación, porque no se refiere a la violación ni tiene que ver con la violación. Tiene que ver con la violencia en el ámbito doméstico o intrafamiliar, en ese aspecto. Es injusta porque en una misma pena, la pena de manera diferente y convierte el delito en un delito de autor, grabando más la pena a una persona que a otra. Fuera de eso, esa ley además se construyó con un objetivo. De hecho, yo soy el que le he pedido a Roma que, por favor, aunque a mí me encanta debatir con todo tipo de personas y diferentes argumentos, yo quería debatir con personas formadas en derecho que me quieran discutir la legislación y que lo quieran defender desde un punto de vista jurídico, porque es algo que no puedo entender. Pero esa ley además se promulgó con la finalidad de proteger a las mujeres. Y desde 2004... ¿Te parece mal que esa ley proteja a las mujeres? O sea, contra maltratos físicos a personas víctimas de violencia de género en el ámbito doméstico. ¿Alguien en el estudio? Verónique, no, pero es que vamos a ver. Primero, esa ley no ha cumplido ninguno de sus efectos, porque los daños a las mujeres, en este caso la violencia intrafamiliar con causa de muerte, ha continuado exactamente igual, porque no puede prever... Exacto, a mí lo que me interesaría como feminista... ¿Me dejas terminar, Verónique? Ah, sí, adelante, perdón. En cambio, primero, no ha cumplido el objetivo para el que fue escrita, eso es punto número uno, por lo tanto ya se puede declarar ineficaz. Y tercero, sí que ha generado una serie de consecuencias y una serie de daños a una serie de personas, en este caso hombres, porque al amparo de esa ley se están cometiendo y se siguen cometiendo una serie de injusticias legales, que es mucho más grave. Yo no estoy en contra, yo no estoy a favor de no proteger a las mujeres, eso es un argumento absurdo. Estoy en contra de una ley injusta y que además va en contra de un derecho, no de la Constitución, un derecho universal que es la igualdad ante la ley. ¿Puedes decir una cosa? José, no, José, no se te oye. Vale. Tenemos a una chica abajo a la izquierda, Sandra. Sandra, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. ¿Habías afirmado que me ibas a patear el culo en directo y que ibas a rebatir los argumentos que se habían dado en el anterior directo? Sí. Pues si te parece bien, la cámara es tuya. Vale, el primer punto era más que un punto, una pregunta, porque a mí me resultó muy curioso ver cómo hablabas y a la vez me resultó muy interesante, ¿no? Ver tu punto de vista, porque claro, es completamente distinto al mío. Y me gustaría que me dijeras el por qué tú crees que el feminismo no es necesario en España. O sea, tú dices que el feminismo no es necesario en España. ¿Que el feminismo qué? ¿Que por qué crees que el feminismo no es necesario en España? ¿O si lo crees o qué opinas sobre ello? ¿Qué tú te puedo preguntar, te puedo contestar haciéndote una pregunta? ¿Qué es el feminismo? Bueno, pues el feminismo es la búsqueda de la igualdad. Tanto social como de los derechos de los hombres y de las mujeres. Claro, pues no. Feminismo es un movimiento político y social de impulso a la mujer en derechos y libertades. Entonces, cuando eso se aplica en un país donde hay una ley igualitaria, ¿que se consigue descompensar la ley? Bueno, a ver, claro, hace muchos años obviamente las mujeres eran las que estábamos oprimidas desde todos los siglos. Y bueno, yo creo que es normal que no empezáramos las mujeres. Pero también creo que veas el punto de que porque nosotros las mujeres no hayamos empezado no significa que los hombres no tengáis una parte importante dentro de él. O que no estemos tratando de defender derechos vuestros porque vosotros también tenéis presiones sociales. Pero no se está haciendo. No, pero claro. Bueno, es que igual tú te estás centrando en las mujeres que según vosotros os están tirando un discurso de odio. Yo os estoy diciendo que yo me considero feminista y desde mi punto de vista también busco la igualdad para los hombres. Mira, pero tú no representas al feminismo en este país. ¿Por qué no? Tengo una pregunta para Rubén. Un momento, un momento, un momento. Un momento, un momento, que está... Vamos a respetar los turnos. Sandra, adelante. ¿Les presenta el feminismo? No, tú no representas al feminismo porque tú puedes decir yo soy feminista y yo quiero esto y yo quiero aquello y yo quiero esto y yo quiero que los hombres también puedan estar incorporados. Y tú puedes querer muchas cosas en nombre del feminismo que a ti te representa y en el que tú crees. Pero el feminismo real, el feminismo que hay en las instituciones, lo que persigue es otra cosa distinta. Y esto lo estamos viendo constantemente en todos los ámbitos prácticamente. Yo creo que estás ahí solamente tocando un poco un tema político y que realmente a nivel social yo he hablado con mucha gente y me ha escrito mucha gente hablándome de este tema. Bueno, porque la verdad también ha habido muchos insultos. Pero la gente que ha venido dándome su opinión realmente ha concluido conmigo y sí que me ha dicho que claro que se busca la igualdad entre mujer y hombre. Que ahora mismo, yo no te voy a decir que no, igual tenéis un punto de vista del feminismo erróneo. Igual también deberíais plantearos que por cambiar un poco el pensamiento no pasa nada y esto ya no es un tema político. Yo creo que ya se basa más en un tema social, ¿no? Y que yo creo que antes de dividirnos en géneros todos somos humanos y deberíamos respetarnos. Y creo que un problema del feminismo es que no hay respeto. Estoy de acuerdo con eso y hay muchas personas que esto que tú acabas de decir lo considerarían una microagresión porque estarías invisibilizando las vivencias de muchas mujeres. Katia, perdona, ponte unos cascos. Katia, sí, pon unos auriculares, por favor. Auriculares, porque si no hace... Yo cuando quiera, explico mi ámbito laboral, ¿vale? Un segundito, Sandra, lo que has dicho está muy bien y me podría describir a todo lo que tú has dicho pero eso sigue, o sea, y es muy bonito pero la realidad es que en España por un mismo hecho a un hombre se le condena de una manera y a la mujer de otra. Y eso no es igualdad. Dime un caso concreto. ¿Un caso concreto? La sentencia del Tribunal Supremo del 2 de febrero de 2019 en el que a la salida de una discoteca una chica le dio una bofetada a su... No, le dio una patada... No, le dio un puñetazo a su novio el novio le contestó dando una bofetada la chica le empezó a dar patadas los acabaron separando en primeras instancias sobreseyeron el caso pero en el momento en el que esto se llevó al Tribunal Superior el Tribunal Superior de Justicia lo que dijo es que lo que él había cometido era violencia de género y lo que él había cometido era violencia doméstica a él le condenaron a seis meses y a ella le condenaron a tres meses eso fue... Es el Tribunal Superior de Justicia fijando criterio. Es la 677 barra 2018 del 20 de diciembre esa pero también está, por ejemplo la 565 de 2018 de 2019 que establece el agregante de género que no implica que exista una relación ¿De acuerdo? Es la primera cuestión de que no hace falta que exista una relación íntima entre el agresor y la víctima la 420 barra 2018 del 25 de septiembre que establece también los ámbitos de libertad vigilada y establece los aspectos de los delitos leves etcétera, etcétera Es decir, un caso no te puedo dar si quieres una ristra de jurisprudencia que lo que ha hecho ha sido hacer todavía peor lo que ya había introducido la ley de 2004 Efectivamente ¿Quieres contestar Sandra? Bueno, y también a mí me gustaría ya que me estéis poniendo ese ejemplo que está muy bien metido en vuestro punto de vista ¿Cuántas mujeres denuncian? Y no se las da la razón ¿Cómo? ¿Cuántas mujeres denuncian y es en vano? Eso es irrelevante Eso es otro tema ahora yo creo A ver, vosotros me estáis diciendo que... Pero ¿cómo que se... Espérate, cuidado, un segundo ¿A qué te refieres que es en vano? Sandra, ¿qué te refieres? Sandra, ¿qué te refieres que es en vano? ¿De qué me estás hablando, Sandra? Pero Sandra, ¿qué te refieres? Me estoy hablando de Rocío Carrasco Pero antes de nada Sandra, perdona ¿A qué te refieres? ¿Qué es en vano para ti? ¿Qué es en vano para ti? Continúa ¿Qué es en vano? ¿Qué significa? Vamos a quedar con esa pregunta ¿Qué es en vano? Sandra, antes de nada Sandra, ¿tienes unos auriculares para poder escucharte mejor? De teléfono ¿Unos auriculares de teléfono? ¿Puedes acercarte más al micro? Cuanto más te acerques mucho mejor porque se te oyen muy lejos Oye, aprovecho yo para preguntaros si se oye ya bien mi... Sí, sí, sí Vale, vale A la pregunta que... Lo habíamos dejado A la pregunta que Rubén había hecho a Sandra ¿Qué es denunciar en vano para ti? Pues hay muchísimas mujeres que denuncian porque sus parejas las maltratan y luego esas mujeres aparecen muertas porque esas denuncias han sido ignoradas ¿Sabes que esas denuncias no tienen por qué ser necesariamente ignoradas? También una persona a la que tú le pones una orden de alejamiento que tú pongas una orden en un papel no significa que la persona que quiere cometer un delito vaya a respetar esta orden Es decir, muchas veces lo que aquí si quieres podríamos llegar a debatir es si las medidas de protección que existen para las víctimas son efectivas en todos los casos pero evidentemente a menos que tengamos una especie de sociedad orwelliana al estilo Gran Hermano pues es muy complicado controlar a las personas para que no pueda haber ningún tipo de crimen en ningún tipo de ámbito ¿Puedo hablar? ¿Puedo decir una cosa? Bueno, que Rubén me corrija si me equivoco pero una de las cosas que ocurren y creo que es que la ley de violencia de género no ampara al hombre por supuesto al quien deja indefenso y lo trata discriminadamente discriminatoriamente pero es que también lo hace con la mujer porque entre otras cosas lo que ocurre es que cuando una mujer denuncia el hombre pues ya sabemos que va al calabozo o tal pero es que al día siguiente una de las cosas que ocurre es que al hombre se le ofrece conformarse con una pena inferior si firma y se autoinculpa por así decirlo sin que exista un juicio que así lo... Pero eso pasa en todo el derecho penal José cuando se abre un procedimiento en la fase previa antes se te ofrece la conformidad que se llama si tú te conformas se te reduce un tercio de la pena pero eso pasa en todo Pero concretamente en estos casos si el hombre realmente es un agresor es una persona violenta se va para su casa con una orden de alojamiento sin que nadie sin que un psicólogo lo vea sin que un juez hable con él nada absolutamente nada por lo tanto creo que si se hiciera una valoración concreta y buena y efectiva del riesgo pues no ocurrirían esas cosas a las que se están refiriendo ahora mismo ¿quién era? Sandra ¿no? era y eso es un problema realmente o sea que si la denuncia quiero decir si la denuncia es verdadera o sea si la denuncia es falsa hay un problema por supuesto pero es que cuando es verdadera también es un problema porque el hombre se va con una orden de alojamiento y yo en consulta he tenido a pacientes chicas que me han dicho que no denuncian porque no quieren despertar a la bestia palabras textuales y es que es cierto es que si una persona denuncia a un hombre o una mujer denuncia a un hombre y este y ya acabo pero y este simplemente se va con una orden de alojamiento la cual se puede saltar y ahora está enfadado pues es verdad que la ley de violencia de género no está protegiendo a la mujer tampoco porque lo que quieren realmente y no nos engañemos es un dato más una cifra un número más y en cuanto la tienen cuando el hombre firma la conformidad ya ahí empieza a dejarle de interesar la mujer concretamente también o sea es porque es una ley que como hemos visto no está reduciendo el número de víctimas mortales cada año y además está perjudicando a muchos hombres pero es que José vamos a ver es que la o sea sí yo estoy aunque discrepo algunas cosas que has dicho por las esferas que afectan a diferentes derechos es que hay una cosa que debemos decir y que creo que en el canal de Sergio se ha tratado varias veces con una gran profesional Giovanna Carril y es que la violencia sobre la mujer no se reduce no porque la ley sea ineficiente que lo es sino porque hay unas cosas que se llaman la condición humana la agresividad lo conocerás perfectamente por supuesto si vamos a poner leyes injustas porque ideológicamente aplicamos un caso hipotético para corregir algo que de manera natural se da en el ser humano entonces lo que estamos haciendo es generar más problemas sobre un problema que ya es inherente a nuestra propia existencia como seres humanos yo es que eso yo es que eso Rubén perdona yo perdona acabo un inciso nada es que yo eso que tú dices yo ya lo había obviado o sea eso era obvio lo que tú estás diciendo o sea es la conducta desviada quiero recalcar otra cosa y es que la ley de violencia de género no solamente es injusta hacia el varón también es injusta hacia las mujeres porque solamente protege entre comillas a las mujeres heterosexuales totalmente o bisexuales vale eh ¿puedo decir algo? vamos a dar vamos a dar Katia vamos ahora Katia confirma una cosa tú eres abogada ¿verdad? soy estudiante bueno abogada a forma de leyes sin embargo no soy española tengo que decirlo sí puedo sí creo que lo que puedo aportar es importante porque creo que la ley viene desde el derecho internacional entonces en ese caso tanto España como como México legisla de manera similar entonces estar hablando de cosas muy específicas de la ley de la violencia de género no la leo no la alcancé a leer lo que sí que leí fue un link que mandaste a Roma sobre por qué esa ley o en general violencia que tienen los hombres y por qué esa ley es discriminatoria y por qué atenta contra el derecho de presención de inocencia entonces creo que lo que he escuchado creo que podemos hacer preguntas concretas y dar respuestas concretas porque no estoy entendiendo ¿estás bien Katia? ¿estás bien? ¿estás bien? le está dando ansiedad respira Katia aquí hay un psicólogo Katia tranquila aquí hay un psicólogo me fui corriendo a comprar unos audífonos entonces estoy para que quede con una cosa ¿quieres entrar a debatir sobre la ley de violencia de género sin haberla leído? los principios los entiendo entonces creo que lo que puedo aportar sí puede ser valioso igual voy a escuchar yo estoy escuchando correcto José Capote si alejas el micro de ti 5 o 10 centímetros se te va a oír mejor porque se te satura mucho vale ¿ya se ve? si lo alejas un poco de ti un poco más lejos de ti mejor ¿más? no no ¿era a mí o a José Capote? José Capote ah vale ahora mejor Roma perfecto ahora vamos a dar la palabra si os parece José Márquez que decía que tenía unos argumentos súper contundentes a los que le íbamos a dar la razón sí yo quería preguntarte simplemente a ti directamente si crees que no hay desigualdad directamente en el mundo laboral porque eso es tu argumento que no hay y nadie te lo ha demostrado mi argumento es que no hay desigualdad en el mundo laboral que la mujer sí ese es tu argumento ¿no? que hay desigualdad hacia el hombre que hacía la mujer no hay en el ámbito legislativo hay desigualdad porque el hombre tiene menos acceso al trabajo y tiene desigualdad frente a la mujer en España claro vale vale yo tengo dos ámbitos un segundo yo tengo dos ámbitos empiezo por uno y no me interrumpí lo explico o ¿cómo lo hacemos? ¿tú te explicas un ámbito ¿vale? adelante un ámbito laboral que es el digital en el que estamos ahora mismo ¿vale? ajá el ámbito que prácticamente es digital que es el marketing donde voy a explicar primero porque es que yo viendo los comentarios de tus seguidores parece que le cuesta entender que prácticamente el trabajo del futuro creen que no se gana dinero aquí Roma está ganando dinero que lo sepáis todo el mundo gana dinero en las redes sociales ¿qué pasa? cuando uno ¿qué pasa cuando un hombre o una mujer suben vídeo y crean una tendencia que la miniatura es el 90% del contenido son clics son dinero ¿vale? cuando llegamos a un punto alto todo el mundo dice voy a cliquear en este vídeo porque coño este vídeo está bueno está haciendo un huevo frito está sin camiseta ¡oh! increíble ¿qué pasa? cuando la mujer intenta hacer lo mismo que el hombre en la misma red social sin camiseta ¿lo ven? ¿qué pasa? ¿qué pasa si ahora mismo yo me quito la camisa? no pasa nada que se la quite Claudia y ¡hasta luego! adiós directo en youtube en youtube y en twitch ¿entendéis? los pezones de la mujer si los pezones de la mujer que si fuera en un ámbito que no es laboral vale pero cuando es monetizado dinero ya estamos hablando de una desigualdad laboral pero desigualdad laboral vamos a ver porque hay un techo porque hay un techo ¿entiendes? ¿tú realmente crees que ahora mismo un momento Roma ¿tú realmente crees que las redes sociales ahora mismo se sexualiza más a los hombres que las mujeres o que los hombres se pueden aprovechar más de su sexualización que las mujeres? ¿ese es tu argumento demoledor? no no espérate me gustaría saber qué piensas tú o sea tú cuando clickeas un vídeo por ejemplo te puedo nombrar muchísimo muchísimo de fitness calistenia precisamente lo que muchísimos losers en Twitch se están quejando es que hay muchísimas streamers que se ponen escote y que por eso a ellos no les hacen caso sin embargo a las streamers solo por su escote consiguen muchísima audiencia ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? vamos a respetar los turnos pero porque esa mentalidad machista que me estás hablando un momento por favor pero porque te puedo explicar la mentalidad machista que me estás hablando ¿qué pasa cuando? sí, sí vamos a esto es el sálvame no me dejáis hablar José un momento para que no sea esto un guallinero vamos a ir por turnos respetando los turnos habla José y después Sergio contesta sí voy a explicarme en este ámbito ¿vale? sí tú cuando prácticamente el marketing es todo es el 90% de YouTube ¿vale? si tú ves una miniatura ¿vale? tú vas a cliquear el cliquear es dinero esa mujer no puede hacer lo mismo que el hombre en la misma plataforma porque básicamente por ley que lo puede corroborar Rubén no puede hacerlo porque le censuran el vídeo le censuran en directo las tetas en la miniatura pero yo no veo que haya el hombre puede ganar dinero a costa de su tren superior la mujer no los pectorales ¿y qué pasa? ¿ese es tu argumento? venga tío explícate venga que te escuchen todo hay ahora mismo ¿cuánta gente hay en directo? lo que te quiero decir es que si tu argumento ¿me dejas que te conteste? vale sí, sí, sí me encanta si tu argumento vale, bien si tu argumento es que los hombres en redes sociales en YouTube y demás tienen una capacidad para sexualizarse de forma superior a las mujeres y eso va a conllevar que saquen más remuneración económica de su sexualización me parece que estás un poco confundido es decir si algo llama más la atención en las miniaturas y en la sexualización de las personas en redes sociales y en otros ámbitos y estoy de acuerdo que casi todas las chicas que hay aquí depende del puesto de trabajo son las mujeres las mujeres por ejemplo si hacen una miniatura en la que salen con un gran escote van a tener una mayor captación de audiencia masculina imagínate si sale sin escote José José eso mismo sucede en los streamers de Twitch entonces que tú me estés diciendo que yo como hombre tengo el derecho de enseñar mis pezones mis pezones y sin embargo Claudia o Verónica no tengan esa opción y que por lo tanto eso supone una desigualdad a mi favor con la que yo me puedo lucrar sinceramente me parece absurdo ¿absurdo por qué? pero explícate ¿por qué? ¿cómo que absurdo por qué? ¿por qué te considero absurdo? si tú prácticamente estás ganando dinero un tío que por ejemplo haga un dietista sube un vídeo haciendo un huevo frito o en la dieta perfecta sale un tío sin camisa y tú dices hostia este tío está pesadísimo voy a cliquear eso se equivale a dinero si ese tío sale con camisa no la gente no cliquea no ganan clique Sergio ¿puedo contestar? puedo contestar yo voy a contestar rápidamente lo consiguiente ¿qué pasa? que si le privas a la mujer los pezones ¿qué pasa? están creando básicamente escuelas machistas ok voy a contestar están creando espérate déjame terminar ¿no? están creando que simplemente esa mujer por el hecho de no poder enseñar el pezón ya la gente mira la desigualdad que para hacer lo mismo que el hombre tienen que hacerlo en una página porno ¿lo veis normal? Ana, sí, sí para todos los argumentos demoledores creo que te viniste arriba eso es lo que yo creo creo que te viniste arriba ¿no es una desigualdad? ¿no es una desigualdad? ganar más por enseñar José sí sí es una desigualdad José pero también es una desigualdad si es una desigualdad también es natural es una desigualdad es una desigualdad legalmente en el mundo laboral porque son autónomos primero no es legal segundo es social igual que es biológica la desigualdad de que la mujer de media tiene un orgasmo cinco segundos superior al de los hombres entonces ¿qué hacemos? a ver cualquier persona en las redes sociales sabe y lo puede constatar ahora mismo en directo que si tú enseñas ahora mismo las tetas el pezón femenino te lo censuran vamos lo puede constatar que es el derecho de que las mujeres voy a contestar si me permitís dos minutos contesto y ya seguís vosotros José Márquez tú habías dicho que ibas a nombrar una serie de desigualdades y de discriminación a la mujer etcétera etcétera en el ámbito laboral ¿vale? en el ámbito laboral incluso en las plataformas las que están trabajando dentro de España tienen que regirse por la legislación laboral que hay en España y en estas plataformas los trabajadores que están en YouTube en cualquier plataforma no pueden ser discriminados de ninguna manera otra cosa es que me parece que estás confundiendo efectivamente Sergio te dice que te confundes y es verdad te estás confundiendo que la plataforma tiene unas políticas cualquier empresa privada que utiliza las políticas que le sale de los cojones entenderemos todos y que nosotros utilizamos esa plataforma que no somos trabajadores de esa plataforma no somos trabajadores utilizamos esa plataforma y tenemos que aceptar unas políticas privadas que son de esa plataforma y a favor del hombre déjame termino y esa plataforma tendrá unas políticas que a ti te parecen injustas a mí también me lo parecen porque no entiendo por qué una mujer no puede enseñar los pezones y un hombre sí la verdad pero si fuera una persona que está en esa discriminación si fuera una persona auténtica y fuera una persona no hipócrita no utilizaría esa aplicación no utilizaría esa plataforma no estaría de acuerdo con eso si soy la única que hay en España termino ya ya pero hay que ser ya ya pero para no ser hipócritas para predicar con el ejemplo si tú no estás de acuerdo con la política de una plataforma no la utilices si utilizas una plataforma estás aceptando y asumiendo las políticas de esa plataforma por lo tanto tú eres partícipe de que esa plataforma no tolere los pezones de una mujer y sí los de un hombre pero eso José termino termino rápido no 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 me interrumpas José no te rías porque esto es importante que te quede claro me parece eso no es ningún argumento que demuestre que hay una discriminación laboral porque los trabajadores de YouTube de Twitch de Facebook y de cualquier plataforma dentro de España no pueden sufrir ningún tipo de desigualdad de discriminación por género porque la ley lo prohibiría de hecho pues básicamente la hay Rubén mismo te ha dicho no no a nivel legal no cuidado yo he dicho no no es una desigualdad legal es una desigualdad social es legal no a ver José Márquez no es una desigualdad legal en serio si queréis engañar a todo el mundo que está en directo muy bien pero si si queréis directamente termino la verdad una desigualdad legal cualquier mujer de aquí cualquiera mujer de aquí si legalmente no puede hacerlo el hombre si puede ganar dinero a costa de su cuerpo Márquez termino una desigualdad legal sería que los trabajadores de la plataforma sufrirán desigualdades en su puesto de trabajo estando en el mismo puesto de trabajo sufrirán desigualdades de unos frente a otros pero tú estás hablando de personas que utilizan la plataforma y que se tienen que regir por sus políticas y eso no es una desigualdad legal porque la ley acoge a los trabajadores de la plataforma pero los youtubers no son trabajadores de la plataforma de youtube si pero la plataforma tiene José ¿Puedo responder? si claro ok bueno para empezar la crítica está y acabo de ver un video estos son los aliados feministas los que quieren más pezones de mujeres en vivo yo no soy ni feminista ni aliado ni nada yo lo digo por la postura que estás tomando pero si no eres pues está bien mi punto es que realmente si existe una desigualdad en que las mujeres por ser más sexualizadas porque volviendo al tema anterior los pechos son sexuales entonces tienen respuestas sexuales y los o sea entonces ¿el pecho es sexual? ¿el pecho es un objeto reproductor? para ti es que me parece absurdo vamos a ver los pechos femeninos el pecho para ti déjame hablar los pechos femeninos el pecho vamos a respetar los pechos femeninos son un elemento relacionado con la fertilidad que los seres humanos erotizamos esa es la razón ¿vale? por la que los pechos en una mujer están considerados algo erótico y se tienden a cubrir ¿pero los pechos? ¿en qué te vas a decir eso? ¿a quién? ¿a quién? ¿en qué te vas a decir eso? ¿cómo que en qué me vas o va a decir eso? ¿en qué te vas a decir eso? hay gente que no gusta los pechos que le gusta más los culos o los labios ¿en qué te vas a decir que el pecho? voy a mutearos vamos a respetar los turnos vamos a respetar los turnos estaba hablando Katia adelante gracias y sí, ese era el punto los pechos al ser sexualizados tienden a ser ocultados ahora sí está claro que si una mujer quiere y se siente con la libertad de enseñar los pechos pues bien por ella y puede hacerlo en una cuestión y es decir que es una cuestión moral o sea si yo enseño los pechos ahorita salgo a la calle van a decir esto está loca si estoy en una playa nudista a lo mejor va a ser más aceptado entonces aquí estamos hablando de que es una plataforma que tiene políticas de acuerdo a la moral y de acuerdo a los que ven el contenido que también hay niños entonces no vamos a poner pechos en un lugar de niños sí es el punto y creo que estoy de acuerdo con Roma y con los que te han respondido que estás estás volviendo peras con manzanas o sea no es una cuestión legislativa el pecho masculino para ti no es sexual ¿no? el pecho masculino para ti no es sexual ¿no? pero bueno si está bueno pues la cuestión o sea pues ya está ¿no? pero oye acabas de tomar todo tu discurso en un momento al decir que es sexual nos has destruido a todos una pregunta rápida podemos hablar de temas específicos mejor voy a hacer una pregunta rápida Rubén entonces si para ti es sexual el pecho de un hombre para un hombre pues es sexual el pecho de una mujer pero es que vamos a ver José tú estás hablando en nivel particular de que a cada uno sí también hay gente que se pone muchísimo con unos pies y sin embargo hay un montón de vídeos de pedicura en YouTube pero a nivel genérico lo que te están intentando explicar es que a nivel mundial genérico cultural los pechos de la mujer están mucho más erotizados que el torso de un varón y eso es algo aceptado genéricamente y lo que te siento es que me parece yo en fin un poco peregrino tener que responder esto pero bueno te lo responde igual que está intentando explicarte Claudia que no es lo mismo estar en topless en la castellana que estar en topless en la playa tampoco es lo mismo tener la tula al aire en el gimnasio en el baño del gimnasio que ir por la calle con la tula al aire hay ámbitos de aplicación donde digamos el contexto social pues normaliza normaliza el hecho de que tú puedas enseñar ciertas partes de tu cuerpo entonces es normal que un hombre tiene dinero enseñando los pechos y la mujer no eso no es real es real es real es real completamente no 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 un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo que quiero terminar el argumento que tú dices si lo si lo hacemos a la inversa de acuerdo también es desfavorable porque en una plataforma donde si se consume directamente pornografía y por lo tanto aquel que sube un vídeo lo sube con un fin de ganar dinero seguramente una mujer con sus pechos en el término medio pueda hacer mucho más rendimiento de ello y hay personas aquí creo que pueden aportar su propia experiencia que un hombre enseñando su torso porque si igualmente yo enseño mis pechos si enseño mi torso no voy a ganar el mismo dinero que si lo enseña Claudia o cualquier mujer que tiene que ver la cantidad de dinero que gane pero José ¿por qué no puedo ganar el mismo dinero con mi pecho que Claudia? eso es una desigualdad tú ganarás lo que generes ella ganará lo que genere haciendo el mismo José Márquez una pregunta que te lanzo una pregunta impresionante para ti a ver tú estabas muy seguro de que ibas a lanzar unos argumentos que iban a demostrar una desigualdad a nivel laboral ¿no? ¿para ti hay alguna desigualdad a nivel laboral de tipo legislativo? ¿legislativo? pues en en todas las plataformas prácticamente ¿en qué ley exactamente? ¿en qué ley? pues en todas las plataformas que está prohibido a la mujer sí, pero prácticamente en el torso pero José Márquez momento dejate de a todas partes de los peces un momento por favor momento José Márquez es un ámbito laboral en el que por ejemplo están están modelos hasta en la televisión lo pueden ver un momento un momento ¿qué ley es la que comete la desigualdad hacia las plataformas? ¿qué ley? si te lo estoy diciendo la privatización la privatización del pecho femenino si no es con dinero te diría vale es una desigualdad y punto pero como es con dinero en plataformas la última vez que te hago la pregunta ¿qué ley es? ¿qué número de ley es? ¿cómo se llama esa ley? joder ¿quieres que te la busque ahora mismo? pues te la puedo buscar vamos claro porque yo puedo mostrar el pecho y ahora mismo muestra pero como que roben las a ver una pregunta primero yo no me sé el compendio normativo mundial yo no me sé el compendio normativo entonces me estás diciendo entonces me estás diciendo que yo ahora mismo me quito la camisa y la gente vamos a hacer una cosa vamos a dar la palabra estás confundiendo retribución pecuniaria con legislación no hay ninguna legislación en España desde luego que diga que un hombre puede enseñar el pecho y la mujer no puede enseñar porque son empresas privadas porque son empresas privadas bien pero son empresas privadas pero tú entiendes que eso no es una ley claro pero es una ley pero es una ley dentro de un trabajo José Martínez no, no, no no, no vamos a ver esto es absurdo no yo por ejemplo subo a acrobacia yo estaba saltando en la boya hice una acrobacia caí y porque una mujer pasó haciendo toles en la playa me censuraron en el vídeo pero después puede salir una persona que es mucho más gorda que ella y tiene más tetas un tío y no censura mi vídeo y a lo mejor tiene más pecho que ella y no lo censuran a ver, tío claro están discriminadas tú lo acabas de probar aquí vamos a ver yo lo que te estamos diciendo yo creo que es obvio a mí por eso me parece que es un poco vacío el debate que tú me digas que las mujeres están discriminadas porque no pueden enseñar los pechos cuando principalmente en redes sociales en YouTube en Twitch en todas estas redes las que más capitalizan su sexualidad es decir la que más rédito pueden sacar de su belleza física son las mujeres en promedio muy por encima de los hombres entonces este debate absurdo de pero no pueden enseñar los pechos pero yo tío sí es una sin imposición como precisamente Twitch es la única aplicación en la que está igualitario que el hombre no se puede quitar la camisa porque le censuran total que José Márquez no sabes decir que le es la que pero cuidado pero en Twitch es igual en Instagram en Twitch verás un montón de streamers con un montón de seguidores que lo único que hacen es ponerse un escote y hay muchos hombres que no pueden hacer eso José porque está privado esto se llama desigualdad es que quizás quizás te olvidas de algo José la desigualdad es una parte de la naturaleza de hecho para eso para eso se inventa la ley pero José Márquez es desigualdad Rubén José Márquez está hablando de que la política de uso de la plataforma es desigualitaria la política de uso que no es una ley eso la mayoría de las plataformas el problema José Márquez es que cree que la política de uso de una plataforma es ley no que te he dicho que es ley es ley dentro de la plataforma porque tú estás donando dinero a costa de ello es una norma es una norma hay desigualdad José José mira las normas entonces todos los trabajos que no sean ley y estén en desigualdad y tengan un tope para ustedes no vale desigualdad laboral sería si dentro de la plataforma dos trabajadores tuvieran el mismo puesto de trabajo y no pueden hacer lo mismo para su marketing para su click no pueden hacer lo mismo José que te estás liando verás el youtuber no es un trabajador de youtube si eso lo sé yo bueno pues entonces 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 entenderás que lo que lo que sufren los youtubers respecto a la política de youtube no es una desigualdad laboral porque no son trabajadores de youtube perdona entendemos ese concepto primero entendemos esto es que yo creo que eso no lo entiende todo el mundo no lo entiende nadie porque parece que una desigualdad con una norma que te impide aunque no es una ley te impide no eres trabajador de youtube yo sí ahora mismo yo por ejemplo me puedes enseñar el contrato de trabajo que tienes en youtube sí el contrato de trabajo sabrá de dónde está tú eres trabajador de youtube que no es que no es trabajador de youtube José no eres tú eres autónomo espero que declares lo que ganas serás autónomo y por lo tanto eres trabajador por cuenta propia no eres trabajador de youtube pues ya está vamos a ver si tú eres autónomo yo tengo una pregunta para Rubén si se puede adelante adelante vamos a pasar la palabra a José Capote que pidió el turno de palabra después y después después Claudia y José el datos mira lo primero es decir que yo me considero o no feminista en función de lo que habéis dicho antes de que se consideraría feminista o no pero sí que considero una persona que quiere ser siempre crítica y tener un pensamiento objetivo voy a romper una lanza a favor de José Márquez en cuanto a que yo le hubiera preguntado a Rubén que es abogado o a no me acuerdo el nombre que es abogada Katia que no los veo la pregunta sería yo puedo ir por la calle sin camiseta y una mujer no o ninguno puede ir o ambos podemos ir como es eso pues es que la diferencia que no que no acabo 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 José acabo la diferencia que no acabamos de entender la diferencia que no acabamos de entender es la diferencia legal o social eso es lo que Roma trataba de explicarte y es lo que no acabas de entender y eso lo entiendo perfectamente vale entonces lo que habría que preguntar lo que habría que preguntar es si realmente existe esa desigualdad en cuanto a que una mujer quizá no pueda ir por la calle con las tetas fueras y yo sí por la calle más que YouTube YouTube es una empresa privada que hace lo que le sale de los cojones bueno ya acaba la pregunta a los abogados creo que si habría que responderse el hecho de que por ejemplo han existido arrestos y creo que pasó en España arrestaron a una mujer por estar en toples en la playa y el policía le decía que era inmoral y que por qué se andaba exhibiendo y decía pues es mi cuerpo estoy en la playa entonces si es una cuestión moral y se entiende que probablemente no existía una ley que le dijera a esa mujer en específico no puedes enseñar los pechos sin embargo el policía al verlo probablemente lo ofendió personalmente y utilizó su poder y su posición para arrestar a esta mujer el policía se saltó la ley entonces de hecho se puede decir que hubo un arresto ilegal o sea en realidad no sé en qué terminó eso pero estamos hablando de que no hay leyes específicas hasta donde sé que le prohíban a una mujer exhibir los pechos pero sí es cierto que una mujer es criticada cuando lo hace y que por ejemplo la gente no es legal eso es social si en la calle pasa donde te pagan pues el trabajo lo veo más desigualdad todavía entonces José la lanza la lanza ya no hace falta romperla a tu favor ya no tienes lanza a tu favor ya sí que no o sea que no habría una desigualdad José José Márquez si quieres volver a recabar datos y volver a intentar mostrar esa desigualdad para responder para responder a José Capote decir que la legislación o sea lo que se prohíbe en algunos municipios porque es una competencia municipal en España es ir o no sin camiseta independientemente de ser hombre o mujer de hecho los únicos creo que los únicos municipios que prohíben ir sin camiseta son justamente aquellos donde porque hay proximidad con la playa y turiste o borracheras y tal creo que en algunos de Mallorca y algunos de Ibiza y tal sí que se prohibir sin camiseta para hombre y para mujer también se prohíbe ir sin camiseta por ejemplo cuando uno conduce igual que sin chanclas pero por cuestiones de seguridad entonces no se hace por hombre o mujer se hace simplemente por la prenda y ya está pues ya no dejo de romper la lanza hay alguien intentando entrar en el directo ha salido el este de que alguien está pero estamos estamos ya los que habíamos una cosa muy rápida principal vamos a dar la palabra a a a a a a vamos a a a chocoboyo y después tú verónic voy a hacer un consultorio al final la ley es la ley que había dos puntos en los que el hombre estaba en desigualdad y ha dicho uno y a mí realmente o sea yo lo que quiero es que diga el otro más que nada porque voy a hablar de tirón hacerlo del tirón y ya terminamos rápido vale muchísimo mejor porque el otro punto es el el de el deporte en el mundo profesional yo por ejemplo mi formación es de ahí vale creéis que la mujer está integrada en el deporte realmente define integrada integrada que entra en la misma empresa al mismo puesto de trabajo a ver estamos hablando de deportes o de empresas claro vamos a ver deporte un club un club deportivo un club hombre claro son club deportivos no lo sé yo lo que quiero es que tú digas cuál es tu punto que yo no sé a dónde quieres llegar sí vamos a ver en el mundo deportivo el hombre puede acceder a a cualquier deporte élite que ya está consolidado vale está consolidado con su público ya vale y estas normas nos han cambiado desde hace años dices como deportista como deportista si yo soy deportista por ejemplo y lo he vivido y he sido entrenador y lo he vivido vale es difícil que en un club en un club de masculino por ejemplo entre una mujer o al revés eso es complicado pero bueno hoy en día quizás pero por qué porque las capacidades de físicas no son las mismas y además es la razón por la cual además hay pruebas diferentes las capacidades físicas no son las mismas por qué explícate quiero escucharte pues no me interrumpas si quieres escucharme que me acabas de interrumpir igualmente que para las pruebas físicas por ejemplo de bomberos o de policías se piden parámetros diferentes en virtud de eso no tiene nada que ver no vale no tiene nada que ver pues sí tiene que ver porque de manera genérica si tú estás estableciendo solamente la fortaleza la mayoría de mujeres no podrían optar a un puesto de delantero centro en el Real Madrid en comparación con la mayoría de hombres solamente una mujer con unas capacidades físicas muy específicas y muy desarrolladas podría desarrollar ese puesto y por lo tanto estaría en desigualdad con el resto de mujeres déjame terminar porque la igualdad no solamente son varones también es con el resto de personas de tu mismo género entonces para ti el hombre es superior a la mujer físicamente ¿no? generalmente sí de media de media de media ¿por qué? ¿porque simplemente es hombre? no por biología por lo que explicar por selección natural por selección natural si queréis lo explique yo estoy trabajando con grupos de más chicos vamos a dejar acabar a José Márquez os lo puedo explicar perfectamente cuando lo voy a explicar para tontos porque parece que no me explico bien no parece que no me explico bien parece que no me explico bien no estoy diciendo tonto vamos a ver cuando somos chiquititos ¿entendéis? de bebé prácticamente somos iguales cuando pasa un tiempo prácticamente los niños tienen el mismo rol son niños cuando empiezan a crecer el niño coge un rol en el que por la sociedad hacen más ejercicio físico las mujeres cogen un rol que básicamente el ejercicio físico no es tanto como el hombre ¿entendéis? si pones una línea en medio el hombre cuando está simplemente la cosa es que no sigas porque es que vamos a ver es una cosa que se llama genética y los vamos a dejar acabar vamos a dejar acabar un segundo cuando tú sigues hay feministas que se han atrevido a defendir esto vamos a dejar terminar un segundo hay feministas que se han atrevido a defender esto no deja terminar no deja terminar vamos a ver por favor si habláis todos a la vez os tengo que mutear vamos a dejar acabar el argumento José Márquez cuando empieza cuando cumplen años ¿qué pasa? que los roles ya están cogidos de niño y de niña ¿qué pasa? que cuando la mujer quiere competir contra el hombre ya directamente hay una desigualdad pero por los años de destreza a mí me hace gracia cuando Roma dice no, las mujeres físicamente son totalmente distintas al hombre no, la mujer puede desde si empieza a entrenar desde pequeña y empieza a entrenar con un niño los dos puede ser hasta mejor que el niño ¿entendéis? Sí, sí, sí pero un segundo perdón una cosa muy rápida quiero poner un ejemplo muy importante creo pero ahora es que estás confundiendo dos cosas primero el rol que es lo que tú has dicho de acuerdo es una función y la capacidad física es una condición son dos cosas completamente diferentes la capacidad física se adquiere la habilidad se adquiere ¿vale? ¿sí? ¿cómo que no? me estás diciendo que una mujer inferior entonces ¿tú has visto por ejemplo el cuerpo de Modric? ¿el cuerpo de Modric? que mi sobrino de ocho años pesa más que Modric hablando de hombres no mujer por ejemplo me estás diciendo que en el mundo deportivo que no una pregunta tú eres yo fui deportista tú eres deportista también ¿no? sí pues yo también bueno que hablo desde un poco desde el mínimo de conocimiento estás diciendo que estaremos de acuerdo que hay personas hombres y mujeres que desde que nacen por los ambientes y su entorno empiezan a desarrollar esa destreza empiezan a entrenarse en un deporte específico muchas veces hombres y mujeres desde el tiempo ¿estás diciendo que estas personas al llegar a su época adulta podrían hombres y mujeres podrían tener los mismos niveles de capacidad de resultados? básicamente sí claramente sí vamos a ver estás diciéndome que por ejemplo un atleta de los 100 metros lisos puede hacer los mismos tiempos que un atleta de los 100 metros lisos ¿por qué no? está diciendo eso claramente no, no yo estoy diciendo eso sino ustedes termino termino entonces de todas las personas atletas mujeres que están entrenadas desde que eran pequeñas al igual que los niños desde que eran pequeños ¿por qué ninguna mujer puede conseguir los tiempos de un hombre? porque prácticamente el rol es mínimo ¿cómo? ¿quién sigue el camino del deporte desde pequeñas es mínimo comparado con el hombre? ¿qué quiere decir el rol es mínimo? eso es más biología es el rol porque las mujeres cogen un rol desde pequeñas de actividad física más sedentaria ¿entendéis? pero José el deporte es mínimo eso es así José el argumento con el que ibas a tumbar a todos nosotros José antes de todos ustedes pensáis que ninguna mujer ustedes pensáis todos por lo que veo pensáis que ninguna mujer puede llegar a nivel profesional de cualquier equipo de primera división de ninguna mujer no el común de las mujeres generalmente no puede el común de los hombres no alguna mujer ¿me dejáis hacer un poner un ejemplo? me dejáis un ejemplo rápido ¿cómo te llamas? imagínate que eso pasa en una empresa privada en una empresa privada ¿qué pasa? que ahora las mujeres por ejemplo son más licenciadas y ahora dicen que todas las mujeres o todos los trabajos que tengan títulos universitarios pues dicen venga las mujeres en una división mayor porque hay más mujeres y los hombres en una división menor ¿hablamos de feminismo tío? yo si hablamos de feminismo hablamos de feminismo hablamos de feminismo a ver a Verónica yo también me acuerdo Verónica adelante y después entonces la mujer que ya luchando luchando para la igualdad no pero mira puedo poner un ejemplo rápido súper rápido en la casa de criminalidad por sexo Rubén y Roman quien me quiera contestar vosotros pensáis que los hombres son más vulnerables en padecer qué tipo de delitos por ejemplo porque sí que te escuché en el anterior vídeo diciendo que dos de cada hombre son víctimas de violencia callejera pero haciendo como una estadística un poco menos genérica y un poco más específica cuando te refieres a que dos de cada hombre puede sufrir delitos de violencia callejera es muy genérico el 80% de los homicidios a nivel mundial las víctimas son varones exacto y estoy de acuerdo contigo pero también tú estarás de acuerdo conmigo de que si tú haces una estadística más específica teniendo en cuenta más variables y más factores estarás de acuerdo conmigo que somos las mujeres más vulnerables en sufrir violaciones en las calles y por ende muchas veces asesinadas como el caso de Diana Kerr Marta Calvo y Laura Luelmo que por cierto sus agresores ya tenían denuncias anteriores y estaban en las calles o sea Rubén dice que la ley es injusta y discriminatoria para los hombres porque muchas veces no se aplica la presunción de inocencia si no se aplica la presunción de inocencia yo no he dicho esto yo no he dicho esto estaría en la calle yo no he dicho esto yo he dicho que es la ley injusta porque por el mismo delito se entera diferente a un hombre que a una mujer por el mismo delito un momento vamos a dejar terminar a Verónic porque si no dejamos terminar los turnos acabar de que cada uno diga el argumento completo y después contestamos porque si no la gente no nos oye bien Verónic termina de decir lo que quieres decir también se han comentado por Instagram de que no se aplicaba en caso de denuncias falsas no se aplicaba la presunción de inocencia a los hombres y claro haciendo como una comparativa digo si no se aplica la presunción de inocencia porque un violador que ya tenía antecedentes previos por intento de violación estaba en la calle y por ende aceptando a su próxima víctima o sea entiendo también que quizás sea ineficaz y que por eso necesitamos una ley más rigurosa que protege a las mujeres porque al final somos como las mujeres las que sufrimos violaciones y por ende muchas veces somos asesinadas y violaciones grupales como el caso de la manada de los sanfermines y muchas veces se victimiza al agresor y se ataca a la víctima o en la manada en la manada se victimizó al agresor o en el caso de la andina por ejemplo que yo tengo serias dudas en esos casos por lo que he estudiado y he leído sobre todo en el caso de la andina al final es muy sencillo la ley es lo que se aplica de manera ordinaria y común o sea lo que se aplica en general para todos independientemente de los casos que siempre hay que ver cada caso de manera singular y la ley y la ley es injusta la ley la ley de manera ordinaria y genérica establece unas penas diferentes para el mismo delito en función de si tienes pene o de si tienes vulva o de lo que pongan tú delito por ejemplo podemos hablar yo puedo responder a los delitos los delitos de violación los delitos de violación que cuidado también los pueden cometer no solamente una mujer ¿de acuerdo? o sea los delitos de violación aquí hay una cosa muy clara y es que muchas gentes pensáis que simplemente por la testifical de la violación con eso ya se tiene que encausar a una persona y se le tiene que condenar ¿estás defendiendo esa postura? estoy defendiendo esa postura porque estadísticamente eso es una locura eso es una locura porque sin pruebas no se puede condenar a nadie no solamente sin pruebas no solamente sin pruebas déjame terminar no solamente sin pruebas déjame terminar a ver para ver qué es lo que vamos a dejar terminar a ver lo que estás diciendo estás diciendo que si una mujer denuncia una violación se debería determinar que esa persona es un violador ya ¿no? y yo te hago otra pregunta o sea no, no quiero que te responde te responderé con otra pregunta te responderé con otra pregunta por favor me gustaría que contestaras a esa pregunta si tú crees que si una de la violación te responderé con otra pregunta porque yo precisamente tengo el derecho a responder otra pregunta ¿no? sí, sí adelante así tú estás mirando desde una perspectiva o sea se le va a inculpar al violador porque una mujer ha denunciado por violación entonces ¿qué pasa? por esa misma razón se tiene que no se le tiene que creer a la mujer que denuncia una violación y da la presunción de inocencia al hombre vamos a ver es que el derecho es que el derecho no es una cuestión de fe pero es que Verónica el derecho no es una cuestión de fe el derecho es una cuestión de aquello que tú puedes probar y ya no solamente es aquello que tú puedes probar sino que no exista una duda razonable ya no solamente es que sea una barbaridad lo que estás diciendo que se ha aplicado en algunos casos en España lamentablemente y es que simplemente la testifical haya sido considerada prueba suficiente para condenar a una persona sino que además si hay dudas razonables hay dudas razonables de que esa persona puede que no haya cometido el delito se le debe absolver porque yo creo que estás equivocado porque hay muchos violadores que no han tenido por supuesto yo creo que debería yo creo que debería proponer una ley que se llame en vez de la ley del solo si es sí la ley del yo si te creo y que básicamente los tribunales la justicia considere cualquier testimonio de la mujer como una especie de autodesté esa persona automáticamente entre en prisión y echemos la llave yo creo que eso debería ser perdóname ahora podrías contestar por favor Verónica podrías contestarme ahora tú crees que si una mujer denuncia a un hombre por violación debería determinarse que ese hombre es violador yo creo que se debe determinar si hay pruebas suficientes y se debe sentenciar a un violador y entrar a prisión pero eso es obviado y entonces te vuelvo a reformular la pregunta ¿crees que la denuncia crees que la denuncia de la mujer es decir la declaración de esa mujer ¿crees que es prueba suficiente para determinar que ese hombre sería violador? por favor vamos a dejar contestar a Verónica porque si no nos pisamos obvio que no es prueba suficiente o sea se necesitan pruebas contundentes para sentenciar a un violador pero es que algo falla en el sistema judicial porque un violador vuelve a reincidir ya teniendo denuncia previo de otras mujeres entonces que me explique Rubén como por lo que pasa no se puede que te lo explique Rubén te lo puedo explicar yo el el sistema penal nuestro marco legal es imperfecto porque está hecho por seres humanos que somos igualmente imperfectos entonces no podemos garantizar absolutamente no podemos garantizar que no existan ningún tipo de crímenes y que siempre sean juzgados todos los crímenes de acuerdo a la realidad que habría sucedido no lo podemos conseguir pero lo que tú estás proponiendo es socavar los derechos fundamentales de personas que pueden ser potencialmente inocentes para intentar o potencialmente violadores también o potencialmente maltratadores pero es que no estás de acuerdo conmigo que prevalece la presunción de inocencia sobre la presunción de culpabilidad porque si no entramos en un derecho entramos en otro tipo de derecho penal en el que no haya que demostrar la culpabilidad de alguien sino que es esa persona la que tenga que demostrar su inocencia es eso lo que está y estarás de acuerdo conmigo que hay más víctimas mujeres a causa de estos delitos también ¿no? ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? ¿habrá más hombres habrá más hombres en las cárceles que mujeres y ya está? un segundito porque de lo que ha respondido el 95% de la población penitenciaria en España y en el mundo está formada por varones entonces la ley ya cae en mayor medida a los hombres que a las mujeres vamos a ver aquí estamos redundando estamos redundando siempre en lo mismo y de lo que ha dicho Sergio hay una cosa que ya diría el derecho no es que sea imperfecto porque el ser humano sea imperfecto es que el derecho tiene un ámbito de aplicación y es hasta donde puede llegar la praxis jurídica es que no podemos pedir que el derecho cambie como es el ser humano biológicamente y el ser humano lamentablemente a lo largo de la historia tiene dos opciones o hacer lo que socialmente está como un acuerdo para todos o si quiere algo lo coge y si no le pillan pues lo ha cogido sin contraprestación alguna o si le apetece algo pues violar las normas de conducta y hay gente que toma esos atajos y lo toma en el ámbito sexual pero también lo toma en el ámbito tributario en el ámbito de generar daños en el ámbito de la propiedad en el ámbito bancario en muchos ámbitos para eso está el derecho eso no significa que el derecho sea una especie de oráculo que se pueda aplicar a todo caso de manera perfecta y pueda adivinar lo que pasa en cada momento porque no es así es una ciencia social y tiene sus limitaciones como ciencia social que es Verónica y si tú lo que quieres es que lo que no podemos pedir lo que no podemos pedir es que por la propia naturaleza del ser humano tengan que pagar otras personas por una mala aplicación del compendio normativo como es lo que tú estás pidiendo No, lo estáis enfocando de una manera en que Vamos a pasar la palabra por favor para que hablemos todos vamos a pasar la palabra a Claudia Gracias os he escuchado ya varias contradicciones porque es que estábamos hablando del mundo de deporte y habéis defendido totalmente y yo también lo pienso de hecho de que por las condiciones físicas que tiene un hombre es imposible que una mujer aunque sea la mejor se iguale pero después creo que ha sido Rubén no Rubén no Sergio ha dicho que al final también los hombres son más vulnerables en la calle es que no tiene sentido si damos por hecho de que los hombres son más fuertes que las mujeres como es que luego son más vulnerables también en la calle No he terminado de hablar Vamos a dejar hablar a Claudia sin interrupciones por favor Sí, hoy estoy haciendo un esfuerzo muy grande por no interrumpir yo Y nada, eso que me ha parecido una contradicción también lo que ha dicho Rubén porque se supone Verónica se ha quejado y ha dicho de que tendrían que haber más medidas políticas y Rubén ha dicho con un plan de más más cuando él también ha admitido que las leyes que hay actualmente no sirven para velar a nadie Entonces es una contradicción Hay faltan medidas pero las que hay nos cojamos de las que hay pero resulta que tampoco garantiza No, no he dicho que más Rubén Déjame contestar primero lo mío y luego contestas lo tuyo Rubén Pero Claudia termina Súper rápido que es que como yo soy muy criticada por mis gestos mis caras mi gesticular espero que el público masculino que te ve sepa también criticar exactamente igual a Sergio que también hace lo mismo que yo que no soy yo la prepotente por ser mujer ¿Vale? Todo lo que podáis porque mis caras realmente están siendo de extenuación en algún momento La gente tiene que criticar La gente tiene que criticar a quien le apetezca criticar Sí, claro pero es que jure con la misma vara si soy prepotente yo por hacer esto Pero Claudia no vamos a imponer ahora la vara pero no vamos a imponer la vara que tiene que usar la gente La gente que critique Yo te doy la razón Claudia 100% Una serie de caras que representan el estado anímico mío por dentro Ahora, contestando a lo que tú dices evidentemente yo no creo que un hombre caminando por la edad sea más vulnerable que una mujer Yo te estoy diciendo No, no he dicho eso Yo he dicho que un hombre es más susceptible de ser victimizado que una mujer por la calle porque los hombres en general somos los receptores de casi todos los crímenes violentos que existen ahora mismo Entonces independiente de que exista una tipología criminal que son los de los abusos y agresiones sexuales en las que las mujeres efectivamente son sobre representadas en el resto de tipos delictivos la víctima principal suelen ser los bueno, sobre todo cuando hablamos en agresiones callejeras peleas homicidios etcétera etcétera ¿Puedo hablar? Yo quería referir evidentemente que una mujer andando sola por la calle es más vulnerable que un hombre pero que sea más vulnerable que un hombre no significa que sea más susceptible de ser atacada Claudia No, perdón, Katia No, pero un segundo Claudia me ha hecho una contradicción también a mí Rubén por alusiones Simplemente que yo no he dicho más medidas Verónica No, Verónica ha dicho más rigor más rigor y yo le he dicho más todavía más rigor implica una aplicación más rigurosa de lo que ya existe de la legislación actual no más medidas También has dicho que se ha implantado pero que todavía no ha sido efectiva entonces ¿por qué te has entrado más si no ha sido efectiva desde que la pusieron? ¿Cómo que no ha sido efectiva? ¿La ley integral de Venecia de Género no ha sido efectiva? Eso es lo que tú has dicho Es lo que están diciendo Sí, pero Verónica 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 ha dicho Como no ha sido efectiva se tiene que aplicar con más rigor y es que aplicarla con más rigor a una ley que no va a soslayar algo que es insoslayable lo que va a generar es más injusticia por eso he dicho más porque una aplicación más rigurosa de ese marco normativo injusto va a generar más injusticias pero porque injusticia para los violadores asesinos a ver a ver justamente Claudia no, no, no Claudia termina que espérate porque me ha ido vale que porque más injusta si has dicho tú que no ha sido efectiva porque no se ha tomado como tal entonces todavía no ha habido ningún hombre que no es que ya lo he explicado ya Claudia es más efectiva Rubén Rubén deja terminar a Claudia porfa sí porfa pues eso que entonces se supone que es una efectiva y todavía no ha afectado a ningún hombre ¿por qué estáis tan preocupados y tan pesados con la ley de violencia que no ha afectado a ningún hombre? pero Claudia es que no no, vamos a ver no ha sido efectiva porque no corrige aquello para lo cual fue pensada que es dejar de evitar las muertes de mujeres a manos de hombres por eso no es efectiva ¿de acuerdo? sí que es efectiva en el aspecto de generar desigualdades y de generar injusticias por eso he dicho más porque si la ley es injusta y es un marco normativo injusto su aplicación acentuada va a generar mayores injusticias es una es una consecución lógica y es lo que yo he dicho Claudia ¿quieres contestar? yo creo que lo ideal sería cambiar la legislación para totalmente esto nos coincidiremos para que sea más eficiente y proteja de manera más efectiva tanto a hombres como a mujeres y no incurra en injusticias manifiestas y en socavar los derechos fundamentales de la mitad de la población de España por ejemplo pasamos la palabra Katia y Chocoboyo ok bueno es que han dicho tantas cosas que es difícil seguirles el hilo y tratar de responder pero a Rubén si le quiero responder porque lo que yo vi en comentarios y lo que yo también pensé es que están hablando de una ley con alguien que no que probablemente no la tiene ¿no? entonces si bien como ya dije no soy española esta ley atiende a derechos humanos y derechos humanos es una cuestión internacional que también que es de tratados que también México ha suscrito entonces desde esa perspectiva creo que sí puedo hablar sobre esta ley en este caso acaba de decir UTBH creo que Sergio que esta ley como dijiste socava derechos fundamentales a la mitad de la población hasta donde entiendo y hasta donde yo pude porque no han planteado aquí mucho concreto pero sí tengo una idea de lo que están hablando y es sobre la presunción de inocencia en el caso de detención cuando una mujer denuncia que no Katia que lo he explicado al principio ¿cómo? que lo he explicado al principio creo que antes de que entraras tú vamos a ver bueno pero déjame primero preguntar y luego me lo subo esta ley según entendí tiene un apartado que dice que un hombre puede ser detenido 24 horas en una denuncia y que esto atiende a su presunción de inocencia que es detenida sin un proceso y demás y que bueno a eso se refieren con que afecta derechos fundamentales no por eso te he interrumpido Kratia pero ahora te dejo que sigas tú si quieres pero te resitúo el problema de la ley es que atenta y tú estás de acuerdo conmigo contra un derecho fundamental universal que es la igualdad ante la ley todo ser humano tiene derecho a que se le aplique la legislación independientemente de su condición raza credo sexo etcétera es un derecho fundamental esta ley aplica para el mismo delito una pena diferente en función de si eres hombre o mujer eso es algo de homicidio no no homicidio cualquier delito pero esto está reconocido por el tribunal constitucional español que la ha declarado o sea ha declarado que es discriminatoria pero positiva o sea ya no es que tengamos que discutir algo es que el propio tribunal constitucional español ha declarado una discriminación positiva en la aplicación de la ley discriminatoria de un derecho fundamental fuera de lo que dice la ley la jurisprudencia ha llegado hasta tal punto que ya entra en lo que tú dices y es que en su aplicación llega a ser efectivo llega a ser de mera actividad la aplicación del agravante de género en el momento en el que un hombre agreda a una mujer es decir se hace de manera automática el problema con esta ley la gente que nos está escuchando déjame que te aclare una cosa es que no atiende a contextos interpreta toda violencia que se da en el ámbito de la pareja íntima de un hombre hacia una mujer como si fuese una forma de violencia machista esto nos lleva a que por ejemplo crímenes por compasión es decir una mujer está enferma de alzheimer en una enfermedad terminal y su marido la asesina sin que exista un contexto machista por ello esto lo que ocasiona es que a este señor se le juzga en un juzgado de violencia contra la mujer una pregunta déjame que termine hace poco un señor le practicó la eutanasia a su mujer que se quería suicidar y ese señor está siendo juzgado en un juzgado de violencia contra la mujer esa ley interpreta que toda violencia dentro de la pareja es una forma de violencia machista y eso es producir un derecho penal de autor ¿entiendes eso? a ver pero existe ¿cómo existe crímenes humanitarios? o sea hasta donde sea en España por compasión no, no lo que está diciendo Sergio lo que está diciendo Sergio eso no existe ya Katia pero lo que está diciendo Sergio es que incluso cuando el iter criminis se produce por un móvil que no es de género es decir que está acreditado que ese hombre no ha matado a una mujer por el hecho de ser mujer se aplica al agravante como si el hombre lo hubiera hecho por el hecho de ser mujer omitidio por compasión en el por cierto en la enciclopedia jurídica es a lo que se llama la eutanasia pero en España no es legal ¿o sí? no lo es no, no, no pero lo que te está explicando Sergio es que aunque el móvil sea manifiestamente sin género se aplica al agravante de género como si se hubiera hecho porque es mujer es lo que te está diciendo Sergio eso ok, bueno habla ahí de casos jubilales yo quiero traer dos puntos a la mesa que no se han debatido no hay que hablaros puntuales son se aplica me parece que yo creo que es que en todos los directos repetimos siempre el mismo tema creo que esto hay ciertos puntos que yo considero si me permitís que no deberían ya ser cuestión de debate porque una cosa es que debatamos o que debatáis lo moral o lo que os parece correcto incorrecto injusto injusto y otra cosa es conocer la ley y conocer el hecho de que esa ley en concreto se aplica además lo está explicando Rubén perfectamente porque lo está resumiendo muy bien es decir cuando un crimen de hombre a mujer en el ámbito de la pareja o expareja por ejemplo se comete por una causa X la que os dé la gana que no sea de género la causa la que os dé la gana el móvil del delito que no sea el género la ley se aplicaría y presupondría la causa del delito de género es decir fuera cual fuera el móvil del delito diría esa ley diría que el motivo fue el género y eso es una injusticia en ese caso yo abría un paréntesis en el hecho de lo que es la perspectiva de género y el analizar cada homicidio en este caso con perspectiva de género porque ya sabemos que la violencia hacia la mujer va a la alza yo sé que en España y en México probablemente los índices sean diferentes pero en general mundial la violencia machista existe es por eso que existen legislaciones en los países ahora cuando existe un asesinato de hombre o mujer se dice y esto viene del derecho internacional que hay que ver con perspectiva de género hay que ver si realmente el género no fue un móvil o lo fue en el caso de que lo haya sido de que se compruebe que sí lo fue es que debe existir esta ley que reglamente este tipo de cuestiones que ya no es homicidio sino feminicidio pero eso ya existía en las agravantes tipificadas en el código penal previamente a la ley integral de violencia de género el feminicidio según yo se tipificó en 2008 o sea el feminicidio es algo nuevo eso ya existía las agravantes ya existían por razón de género por sexo en el código penal español igual que por ideología por credo o por cualquier otra causa entonces estás diciendo que la ley es innecesaria para violencia de género eso es lo que está diciendo Rubén no, no, no pero vamos a ver no es que pero cuidado no es que no estoy diciendo yo Katia como bien sabrás al final son los casos y el desarrollo de la legislación los que dicen si esta fue o no útil es el hecho de que no ha paliado la violencia contra la mujer desde 2004 no desde ayer ok, pero estamos hablando de que bajo esa lógica ya no deberían existir los asesinatos porque ya hay una legislación que te dice que matarte y lleva a la cárcel o sea, el hecho de que hay una legislación no va a bajar lo que decimos lo que decimos es que ya hay un compañero normativo que regula esas actividades las pena y las agrava de esa manera la ley no va a terminar con la de hecho Katia lo que tú dices Katia es lo que el feminismo quiere conseguir no, yo digo el feminismo si eres feminista pues tú también pero lo que el feminismo quiere conseguir no sé si eres letrada o no Katia pero como consejo para opinar sobre una ley hay que leérsela y hay que conocer la jurisprudencia pasamos la palabra a Chocoboyo habéis pedido la palabra y después a Sandra vale hay muchas cosas voy a empezar por el principio y si me podéis no interrumpir tanto mejor lo primero que he hablado en Márquez era sobre enseñar partes del cuerpo o no en redes sociales eso ya te han dejado claro que depende de la plataforma que no es algo a nivel legal es algo a nivel social cada plataforma elige lo que puedes enseñar y lo que no pero no es el estado español el que te dice tú no puedes enseñar las tetas en Twitch ahora si tú quieres hablar de diferencias entre hombres y mujeres a nivel de brecha de autónomos hay algo que sí que está en la ley concretamente la ley de autónomos que lo que dice es que las mujeres pueden disfrutar de cuota reducida durante 3 años hasta los 35 mientras que los hombres solo pueden hacerlo hasta los 30 es decir tienen 5 años menos de margen de cuota de autónomos reducida eso es un hecho sigo en cuanto a lo de los deportes solo tienes que mirar la cifra en lo que se refiere por ejemplo a 100 metros lisos los dos las dos personas el mejor hombre y la mejor mujer empezaron exactamente a la misma edad a competir de forma profesional está hablando de deporte individual ¿vale? Sí, Margui no interrúes que tú no has especificado y en cualquier caso contestas puras alusiones tranquilamente vale, vale y en cualquier caso si prefieres que vayamos a deportes de equipo puedes remitirte si quieres al rugby donde simplemente el hecho de un peso muchísimo mayor ¿bien? o una mayor altura que como tú estarás de acuerdo conmigo en que la altura no depende de cuando te hayas entrenado creo que es algo una cuestión bastante biológica hay una enorme diferencia en la potencia física de hombres y mujeres ahora vamos con respecto a una cosa que ha dicho Verónica que ahora me gustaría que me contestaras si es que había un momento que has dicho hay muchos violadores en la calle a mí me gustaría que me dijeras exactamente cuántos y de dónde sacas ese dato es decir en qué registro no te puedo decir no te puedo decir porque no hago estudios estadísticos uno no soy estadístico entonces vamos a ver que son muchos por cosas por las violaciones que hay exacto por ejemplo el vamos a dejar hablar a contestar a Verónica ¿por qué crees que son muchos? porque cada día hay más violadores en las calles justamente por las víctimas que sufren las víctimas mujeres que sufren esto o sea yo no soy estadística no hago ningún tipo no manejo ningún tipo de datos estadísticos tampoco soy abogada pero sí defiendo el feminismo y sí defiendo y quiero dar voz a las víctimas que han sufrido violencia machista también que han sido violadas y asesinadas por ejemplo te puedo dar un caso en concreto y yo creo que ha sido ha conmocionado toda España el agresor de Diana Kerr tenía antecedentes penales por intento de violación y estaba en la calle hasta que cogió a su próxima víctima que fue Diana Kerr y ya se sabe todo el mundo sabe lo que ha pasado con Diana Kerr yo creo que tampoco yo sé que es un caso puntual como ya me he respondido si te parece continúo tú me has dicho yo no soy estadística no soy de datos pero has dicho hay muchos violadores en la calle y ahora me has dicho porque ahora hay más violadores que antes dato al aire sobre todo porque un violador no es considerado como tal hasta que se le condena es decir que tú pongas una denuncia no quiere decir un violador cuando viola es violador aunque no tenga sentencia perdón no no lo es igual que vamos a ver de qué estamos hablando entonces tú me estás diciendo que si yo para mí como mujer un violador desde el momento que comete el delito de violar es violador aunque no tenga una sentencia y aunque no tenga una condena para mí no es pero es que hay que probar una cosa es que tú me digas yo como mujer considero que no es una violación vale perfecto eso lo consideras tú pero a nivel legal tú no puedes considerar a una persona culpable de un delito hasta que se ha probado que ha cometido ese delito déjame perdonar un inciso rápido con respecto a esto con todo lo que se está hablando últimamente de la verdad la verdad de Rocito y estas cosas tenemos que tener claro que la verdad la palabra verdad como definición te lo voy a explicar yo te lo voy a explicar pero súper rápido para dejar a él que siga con los datos pero la verdad es cuando existe una relación entre unos argumentos y unos hechos los argumentos no los tenemos pero no los hechos entonces tenemos que concretar cuáles son los hechos y demostrar que esos hechos existen para que la verdad exista como tal esa relación entre el argumento y los hechos son necesarias para que la verdad exista como tal necesitamos los hechos los argumentos los tenemos los de Rocío los tuyos los de todo el mundo pero necesitamos necesitamos los hechos probados para que algo se pueda considerar verdad para que algo sea verdad para que algo sea verdad vamos a dejar vamos a dejar terminar a José el punto de esto lo que estaba comentando José es cierto la verdad se dice la en singular porque solo hay una verdad no hay muchas no es mi verdad es decir por ejemplo es un hecho es la verdad que la ley integral de violencia de género no ha ayudado a reducir el número de víctimas y solo tienes que mirar las cifras es decir cuando tú miras los números tienes que que siguen en 55 60 55 60 55 57 ese es el número en el que nos estamos moviendo y que además con todas las medidas que se han tomado ojo tampoco ha aumentado el número de mujeres que denuncian previamente a ser víctimas ¿por qué? porque en la mayoría de los casos que acaban con víctima mortal en muchos de los casos no había habido siquiera denuncia previa ni malos tratos previos mucho así ¿me puedes decir? vale ¿me puedes decir tu fuente? no te puedo decir un dato pero entonces no me dejamiento pero sí a ver te puedo decir por ejemplo en Barcelona una familia la mujer muere ya tenía orden de alejamiento ya tenía denuncias por agresión por maltrato o sea no tenía las medidas para que no haya ese toma de contacto agresor-víctima hasta que terminaba siendo asesinada perfecto pero ese es uno de los casos del 20% que te he comentado estos son datos del INE y del Consejo General del Poder Judicial que no creo yo que sea una fuente poco fiable entonces si me vas a decir que algo de lo que digo no es verdad yo te agradecería que me dijeras no es verdad según esta fuente yo me miro lo miro la estudio y a lo mejor tuve la razón pero en cualquier caso es que que se esté diciendo ciertas cosas vamos a ver los hombres evidentemente son más propensos a sufrir agresiones físicas de hecho de robos con violencia sufren las tres cuartas partes no digo de violaciones no no yo de violación no he dicho nada de violación es evidente que las mujeres sufren algo alrededor del 96% en España lo sufren las mujeres pero es que eso yo creo que aquí no lo ha cuestionado nadie entonces el punto es si tú ahora mismo han cuestionado por ejemplo leyes que protegen a una víctima vulnerable que somos las mujeres que están cuestionando no puedes decir que una ley es injusta o que una ley Verónic me parece que hay algo que no se está entendiendo vamos a ver si por ejemplo el dato este que acaba de dar José dice el 96% de las violaciones son a hombres y entonces el 4% restante o sea a mujeres y el 4% restante son a hombres entendemos me parece que el 4% es tan vulnerable como el 96 que por tanto merece la misma protección ¿no? no es tan vulnerable porque son minorías son una minoría entonces una pregunta Claudia entonces una pregunta como los hombres sufren más agresiones y más robos con violencia que las mujeres pregunto ¿eh? entonces ¿habría que hacer una ley específica para proteger a hombres que sufren robos con violencia? yo de leyes no tengo ni idea y pienso que las leyes me aburren un poco hablar de ellas porque creo que no aplican ni solucionan nada en cuanto a la sociedad tienes ni idea pero justificas una justificas una y no contras a otra ya hablamos en el debate de esta ley de violencia de género y ya te di las razones en que yo tampoco estaba de acuerdo totalmente en esta ley pero es que creo que no sirven las leyes ni quitarlas ni ponerlas ni nada creo que es un problema de la sociedad por eso esto me aburre un poco una pregunta que te hago para que sigas ahora Claudia ese 4% de hombres que para ti son minoría frente al 96 luceres para ti no 4% es minoría sí para ti ¿qué diferencia? ¿un 4% a un 96 luceres? no para ti es una minoría porque para mí es un total de 100% de víctimas para entendernos entonces para ti ¿qué diferencia tiene una víctima de ese 4% a una víctima del 96% que sufrieron la misma violación? ¿qué diferencia hay como víctima? no, entre víctimas no veo que haya diferencia veo que una mujer en general que no le haya pasado es más probable que le pase que a un hombre que todavía no le ha pasado entonces si no tiene ninguna diferencia en calidad de víctima ¿por qué? en calidad de poder ser víctima no de que ya si ya ha sido víctima y uno sufra más otro sufra menos una cosa Claudia yo esto te lo digo un segundín pero es lo que antes le decía a como se llama Verónica entonces yo lo que te digo es tú acabas de decirle a Roma que efectivamente un hombre que ha sido violado un hombre que pertenezca a ese 4% merece la misma protección que una mujer que pertenezca a ese 96% entonces estamos de acuerdo yo creo que eso estamos de acuerdo en que las agresiones sexuales afectan desproporcionadamente a las mujeres estamos de acuerdo en eso pero ¿a ti no te parecería como una concesión a ese 4% de hombres que también forman parte de las estadísticas de agresiones sexuales que tanto hombres con mujeres recibiesen la misma protección y al ser las mujeres más victimizadas las mujeres se van a aprovechar de estas leyes es exactamente lo que he dicho antes esto no estás de acuerdo y si no estás de acuerdo dime por qué por favor no, no, no te he dicho contigo que al final cuando ese 4% de hombres y ese 96% de mujeres si han sufrido esa violación necesitan el apoyo psicológico la condena para el agresor exactamente por igual pero lo que sí que defiendo es que al final las mujeres sí que tengan que tener más protección extra protección extra que tampoco puedes poner a un policía de tanto a las mujeres evidentemente una protección extra protección extra es que no sé a qué te refieres con eso pero por ejemplo te voy a poner un ejemplo más de la que hay más que al hombre sí, yo creo que sí puedo argumentar llevado a la práctica no sé cómo sería esa protección extra pero lo que yo quiero decir es que esa presunción de inocencia que entiendo que como hombres también queráis que estén vosotros si sabemos que el 96% de mujeres son violadas y 4% son hombres violados pues si una mujer te dice que le han violado la paranza se vaya más a creer a la víctima no al agresor eso es lo que yo despiendo yo quiero responder a Chocoboyo cuando se pueda vamos a dejar terminar un momento vamos a dejar terminar a Chocoboyo porque había empezado el turno que el 96% de las víctimas sean mujeres con que el 96% de las mujeres sean violadas ¿qué? ¿estás confundiendo eso? ¿y con víctimas? no, está confundiendo eso sí, está confundiendo eso sí, está confundiéndolo vamos a dejar acabar el argumento Chocoboyo si os parece y luego relacionado con esto comentabas Claudia que dado que las mujeres sufren más violaciones que los hombres lo cual es cierto digamos que por defecto se las debería creer ¿no? ¿te he entendido correctamente? creer como tal y no presentar pruebas no pero el hecho de no balancearse tanto por parte de la presuncia por un agresor sino pues por ir para que te hagas una idea de esto los hombres sufren más robos que las mujeres eso es un dato que podéis consultar ¿vale? pues para que te hagas una idea el gobierno desarrolló un sistema que detecta cuando una denuncia de robo es falsa un sistema para identificarlas para que te hagas una idea de cómo se llega a cuestionar el testimonio en determinado tipo de delitos y cómo no se cuestiona en otro tipo de delitos porque yo pienso que en cualquier caso no es una cuestión de cuestionar a la víctima pero se trata de que siempre va a ser peor un inocente en la cárcel que un culpable en la calle siempre porque esa es la peor forma de justicia si tú me dices un culpable en la calle peor yo siempre ya es cuestión de opiniones bien te acuerdo será cuestión de opiniones pero lo que me refiero es que para que te hagas una idea que cuando se habla de cuestionar esta gente no sabe lo que es un inocente en la cárcel claro es que las consecuencias que puede tener un inocente en la cárcel a mí me cuesta creer eso es que no está muchas veces ni el mismo delincuente en prisión o sea me cuesta creer que la prisión esté llena de inocentes vamos a ir por turnos por favor vamos que acabe momento que acabe Chocoboyo y después contesta José Márquez por alusiones que simplemente lo que quería remarcar es hasta que punto te des cuenta de que el Estado en un determinado caso como es uno que afecta especialmente a los hombres no es que se cuestione es que además se ponen herramientas para cuestionarlo de forma automática o sea para que ya directamente lo haga una máquina y no tenga que estar un tío investigándolo para que te hagas una idea del nivel al que lleva si mañana saliera un sistema que puede llegar a cuestionar las denuncias que se ponen por violencia de género creo que otro gallo cantaría y creo que el revuelo social que se causaría sería infinitamente mayor está eso de momento es todo vale José Márquez sí adelante yo quería contestarle con él porque él siempre ha nombrado Chocoboyo que deporte donde predomina la fuerza en cuanto en deportes que son en equipo por ejemplo básicamente el rendimiento de hombres y mujeres prácticamente es el mismo pueden llegar cualquier mujer al rendimiento de un hombre y vetar a la mujer directamente a la hora de por ejemplo jugar al fútbol es crear una escuela machista directamente porque cualquier cualquier persona ha escuchado en un bar por ejemplo no la mujer es todo de hombres como si la mujer no pudiera acceder a ese puesto de trabajo ¿qué pasa? que si una mujer no te digo muchas una mujer accede a la liga profesional esa mujer es una referente y va a crear escuelas y ya no verías en los colegios porque la gente sigue a Messi porque es un tío rico porque es muy bueno por su habilidad y prácticamente pasaría lo mismo con una mujer porque si un montón de mujeres ven a una mujer exitosa con dinero y jugando al lado de Messi dicen yo quiero ser como ella y habría un montón de clubes deportivos que estarían llenos de mujeres queriendo ser como ella si no me voy a determinar me encanta si no me voy a determinar ahora, perdón José, ¿estarías de acuerdo que se jugara de forma mixta que hombres y mujeres estuvieran en la misma categoría? ¿puedo hacer un inciso sobre eso? Roma, José una pregunta en la misma categoría mete igual que haya categoría pero que no censure a un hombre que por ejemplo es más débil o a una mujer que es más fuerte no puede entrar en un equipo u otro porque es un club profesional José Capote adelante José Márquez una pregunta ¿sabes quién es Serena Williams? ¿te suena el nombre Serena Williams? hostia la tenista joder una mejor tenista de todos los tiempos o sea más voy por los artes acrobáticos vale bueno pues con independencia de tu conocimiento tenístico que eso pues no pasa nada la mayoría de la gente en el mundo conoce a Serena Williams es la mejor tenista de todos los tiempos etcétera ahora mismo es número 7 del mundo el número supongo que nadie de los que estáis aquí o quizás sí conocen a por ejemplo Daniel Evans no sonará casi ninguno es el número 30 del mundo pues el Daniel Evans le pegaría una paliza brutal jugando al tenis a Serena Williams ¿por qué? porque la condición física no pero pero que eso es una realidad o sea que eso no es una realidad y por eso son la Red Bull Red Bull Art of Motion de parkour y face running hacen cada año y te estoy hablando de acrobacias ¿vale? hacen cada año una exhibición donde se le reparten premios gordos y la mujer puede perfectamente competir contra el hombre porque tiene una habilidad acrobática similar al hombre pero es que no compite con el hombre y los premios no son iguales ¿lo entiendes? pero José ya habíamos hablado de ese tema ¿diferentes? vamos a ver si tú crees en plan si tú crees que podrían jugar en la misma categoría si tú crees que podrían jugar en la misma categoría esto cambia un poco el prisma de todo el mundo del deporte cambia un poco todo lo que el mundo entiende por las categorías del deporte es decir se supone que las mujeres y hombres se separan porque por términos generales tenemos diferente capacidad biológica de media ¿vale? de media de media simplemente y respecto y por dar una opinión rápida respecto a los de forma objetiva creo que respecto a los premios en metálico también van un poco en proporción a la cantidad que se genere por los eventos y no ya por las en la división termino que se generan en la división pero que lógicamente por razones que no me voy a meter ahora los patrocinadores seguramente meterán más o menos dinero dependiendo de quién esté jugando y entonces se pagará proporcionalmente a lo que se suele rendir en dinero respecto a los eventos simplemente no es que a la gente se le paga por su rendimiento no por el show que hacen si no por el rendimiento en cada grupo deportivo que no es verdad entonces tú fichas una persona porque es un show no porque es bueno directamente técnicamente en el ámbito de la moda a un modelo masculino que a uno femenino por desfilar en las Cibeles por ejemplo depende de lo que genere ahí sí depende de lo que genere no es de su habilidad los modelos son una percha porque es completamente diferente vamos a ver las estadísticas que por ejemplo Messi tiene son por los goles José Márquez pero lo que genera un espectáculo no porque sea Messi no por la figura de Messi a Messi le pagan a Messi le pagan por marketing un dinero distinto por los números de las redes sociales eso sí tiene que ver pero en el mundo de la habilidad no tiene nada que ver José Márquez al deportista se le paga por el espectáculo que genera no por su rendimiento solo su rendimiento genera cierto espectáculo pero es que el espectáculo es un rendimiento que hace en mi deporte por ejemplo se paga en mi deporte no se paga lo mismo a una persona que genere menos espectáculo a una que genere más espectáculo ¿por qué? porque lógicamente ya la publicidad y las empresas no van a patrocinar con la misma cantidad de dinero a una persona que genere más o que genere menos por expectativas por rendimiento físico pero que esto no es sálvame que va una persona y tiene más expectación te lo digo yo que por ejemplo en un combate de boxeo te fichan por tu calidad te fichan por tu calidad y por tus resultados mira no no te voy a decir una prueba te acuerdas te acuerdas del combate y termino te acuerdas porque el espectáculo no tiene nada que ver con la eficiencia de la persona para ninguno te acuerdas del combate de boxeo de Mayweather con McGregor que tuvieron hace tiempo bueno pues McGregor la capacidad de McGregor para boxear es muy inferior a la mayoría de boxeadores profesionales y por eso no se puede dedicar a ello y por lo tanto debería según tú de cobrar menos dinero porque por capacidad de boxeo estaba por debajo pero aún así se le pagó una cantidad sacerbada de dinero exageradísima de dinero porque genera mucho dinero para un evento para un espectáculo eso fue algo totalmente excepcional mezclando arte marcial en mixta ¿qué estás hablando? eso no tiene nada que ver ¿pero cómo? te estoy hablando de deportes en concreto el dinero para ver más dinero entre los dos te estoy hablando que la mujer que si una mujer es muy buena por ejemplo y le dan la oportunidad el Madrid le puede fichar perfectamente ¿por qué no? si es más buena por ejemplo que Arbeloa ¿me vas a decir que una mujer no es mejor que Arbeloa? por Dios o que cualquier otro futbolista de primera división estoy de acuerdo contigo que hay mujeres no es que tú estás de acuerdo con que la mujer directamente no puede vamos directamente vamos solo sirve para fregar físicamente solo sirve para fregar para ti hay una cosa que sucedería si lo que tú propones sucediese José lo que sucedería es que las mujeres desaparecerían del mundo del deporte definitivamente totalmente al contrario totalmente al contrario cuando entre esas mujeres excepcionales cuando entre esas mujeres excepcionales a la élite del deporte crearían más escuelas la gente quería ser como ella y se llenarían porque se crea educación se crea educación que es el problema que hay aquí que no hay vamos a pasar la palabra a Sandra gracias adelante Sandra a ver yo creo que estáis mezclando temas que veo normal que les estéis enlazando pero yo creo que es el tema del deporte se parte de una base de biología y genética o sea no podemos estar comparando el cuerpo de un hombre con el cuerpo de una mujer aunque como habéis dicho no sé quién lo ha dicho hubieran estado entrenando desde la misma tempestad y el cuerpo de un hombre con el cuerpo de un hombre José Márquez vamos a dejar terminar a Sandra que además se le oye muy poco por esas dos hombres ahora mismo a entrenar lo mismo y perdón adelante adelante a ver esto me parece a mí que es un tema que os estáis pillando demasiado en él porque ya habéis dejado claro que es cuestión de genética y de biología está claro que habéis dicho lo de las pruebas por ejemplo para meternos a policía son distintas para la mujer y para el hombre yo en eso opino que es normal que sean distintas para la mujer que para el hombre porque tanto estoy diciendo que es una cuestión de biología el que se pague de una forma o de otra o que no se metan en los equipos que no sean mixtos tal creo que también es una cuestión de biología a nivel laboral pero Sandra ¿cuál es la función de un policía? ¿cuál es la finalidad? ¿cuál es la finalidad? ¿cuál es la finalidad de que alguien tenga que demostrar unas capacidades físicas para tener el puesto de un policía? pues que en un momento de votación pueda defender la ley y pues acaso pueda defender esas habilidades ¿ahora estáis defendiendo lo contrario en el puesto contrario? José me deja discriminar defender la ley no porque la ley no la defiende un policía un policía lo que hace es mantener el orden y la seguridad ciudadana supuestamente Sandra adelante menos si estás en un piso en Madrid que es turístico y te niegas a identificarte en este caso no Sandra vamos a ver en el ámbito de la aplicación la finalidad de un deportista la finalidad de un deportista de élite de acuerdo es conseguir los mejores resultados posibles y se le paga en función del espectáculo que genera con ese rendimiento físico y deportivo por eso lo que antaño eran clubes civiles se han convertido en empresas como el Real Madrid Barcelona etcétera son ámbitos y aplicaciones completamente diferentes y por eso de ninguna manera una mujer bueno de ninguna manera no en el momento en el que el fútbol femenino esté por encima en cuanto a expectación y en cuanto a tal en fútbol masculino las futbolistas mujeres cobrarán más que los hombres seguro pero una cosa le quiero decir a Sandra en relación a lo que ha dicho de lo de policía y el hecho de que las pruebas sean diferentes y demás yo estoy de acuerdo que sí que es necesario que probablemente ya no estoy tan seguro en el cuerpo de bomberos pero sí que en los cuerpos de policía sí que es necesario que existan policías mujeres yo entiendo que eso es necesario porque muchas veces pues tienes que enfrentarte a determinadas situaciones que por el contexto que tienen estas situaciones el hecho de que sean mujeres puedes llegar a ser necesario ahora lo que yo no comprendo es que las pruebas físicas sean distintas cuando las pruebas físicas que hay para los varones no son unas pruebas físicas que solo puedan pasar a atletas de élite son pruebas físicas que si las mujeres se empleasen y trabajasen por pasar esas marcas también las alcanzarían entonces en ese sentido sí que estoy en desacuerdo con que las pruebas sean distintas para hombres que para mujeres independiente de que sí que estoy de acuerdo de que necesitamos hombres y mujeres policías claro cuando estás diciendo que físicamente eran distintas claro ahora te estás contradiciendo estás diciendo que estás totalmente al contrario que me estáis reprochando a mí no 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 te estoy diciendo que hay unas si pueden hacer esas pruebas físicas que son muy complicadas no no son tan complicadas que no son tan complicadas subes tu la barra no las de policía no subes tu una barra que hay que combinar el deporte de élite ¿me estás comparando el deporte de élite con las pruebas de acceso a la policía nacional tío? no son ejercicio físico punto si supuestamente se crea un límite para los hombres porque no todo el mundo la aprueba eso entre en cabeza no todo el mundo la aprueba no es porque todo el mundo no es porque no es por eso es porque se requiere que para esos trabajos necesitamos que los policías o los bomberos y tal tengan un mínimo de habilidades físicas que deben de ser cuantificadas en un examen eso es lo que estamos discriminando es que ahí estamos discriminando a los gordos porque no puede haber entonces gordos policías o porque no puede haber porque no hay modelos porque hay tan pocos modelos calvos o sea porque no hablamos de la calbofobia o de la gordofobia en ese aspecto o sea queremos paridad es que de verdad o sea estamos entrando en un debate que me parece una locura y absurdo entonces vamos a ver una pregunta las mujeres son unas privilegiadas a nivel legislativo a nivel en España directamente tenéis una pierna menos tenéis una pierna menos Sandra por favor que te está hablando contigo a ver si puedes seguir hablando sí termina Sandra no yo ya he perdido el hilo completamente porque me voy cambiando pero no lo que estáis diciendo es que primero a nivel de deporte que somos diferentes al principio os empezó diciendo que somos iguales que está todo igualado es que yo no entiendo muy bien cómo estáis cambiando todo el rato que si somos iguales que si luego somos desiguales y claro dependiendo de los temas y depende cómo se vaya girando Sergio si me dejas contestar Sandra me parece que a lo mejor no seguiste el hilo de la conversación me parece hay que diferenciar entre que si por norma general los hombres y las mujeres de media tienen unas capacidades distintas y eso es un hecho que creo que todos menos José Márquez estamos de acuerdo no sí no pero que yo te digo que sí también y otra cosa es pero está discriminando una minoría y otra cosa es que estamos hablando de que el acceso para un puesto de trabajo que requiere un rendimiento físico X en este caso para el cuerpo de policía la gente algunos creen que esas pruebas deberían ser igualitarias es decir que todos para acceder a ese trabajo tuvieran que pasar las mismas pruebas y hay otras personas como tú probablemente a lo mejor que estés de acuerdo en que se pongan pruebas más fáciles para las mujeres porque de media físicamente no dan el mismo rendimiento que es la afirmación que hacíamos respecto al deporte lo que a mí lo que a mí me choca es que la gente mezcle deporte con las pruebas físicas para acceder a un puesto de trabajo eso es el problema que no entendamos la diferencia entre esas dos cosas pero es que ser policía no es un premio no es un derecho que tengan las personas de ser es un puesto de trabajo que tiene que hacer determinados servicios que nosotros como sociedad establecemos que para ellos se requieren determinadas capacidades físicas no tiene nada que ver con no es que las mujeres también tienen derecho a pasar ese límite que nosotros ponemos de capacidades físicas para acceder a ese puesto de trabajo para desempeñar un determinado servicio del que todos nos vamos a beneficiar y aparte de eso que estoy de acuerdo Sandra te creo que te has confundido dos cosas que es importante recalcar no somos iguales de hecho no o sea los hombres y mujeres sé que alguien se puede sorprender pero no somos iguales ahora bien lo que hay que procurar es la igualdad de derechos y oportunidades lo que debiera haber es la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres que eso es lo que estamos diciendo igualdad de derechos y oportunidades pero no somos iguales ni físicamente ni somos iguales socialmente pero no solamente entre hombres y mujeres sino entre todos los seres humanos y la desigualdad por ejemplo y la mayor injusticia que hay en el mundo por ejemplo es entre belleza no tiene las mismas oportunidades una persona fea que una persona guapa y desde luego no tiene las mismas oportunidades una persona inteligente que una persona tonta porque hay menos diferencia entre un chimpancé y la persona más tonta sin retraso mental que la persona más inteligente y la persona más tonta y eso se llama condición natural humana y eso no tiene nada que ver con la ley para eso está la ley y lo que yo he dicho es la ley en España es desigualitaria y discriminatoria que es un añadido a lo que estoy explicando yo creo que si yo creo que si un segundito yo creo que si pasa lo que Rubén dice pasaría con en vuestro argumento que me habéis dicho a mí por ejemplo pasaría exactamente lo mismo al final las mujeres serían una minoría mucho más de lo que es ahora porque muchas menos accederían a ese puesto de trabajo ¿y qué? entonces no se integran en el mundo laboral pero no se integran en el mundo laboral no se integran de la misma manera vamos a ver no, no desempeña no desempeña si se crea una José Márquez la integración no es poner pruebas más fáciles para que accedan al trabajo integración es que tengan que cumplir los mismos requisitos que el resto de personas de forma igualitaria para cumplen una vez que entran en el cuerpo se forman exactamente igual hacen lo mismo físico dentro ¿entonces estás de acuerdo en que a la gente más tonta se le pongan exámenes teóricos más fáciles? no estoy de acuerdo que la gente más tonta entre en diversificación o curso para ayudarles a la paradoja de la igualdad ¿estás de acuerdo con que la gente más tonta tuviera exámenes teóricos más fáciles para entrar a la policía? no 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 está diciendo eso hombre, si es tonta cómo va a entrar a la policía a ver, José te voy a hacer una pregunta muy específica ¿estás de acuerdo en que las personas que estén por debajo de 75 de cociente intelectual tengan los exámenes teóricos más fáciles y las personas que tengan por encima de 75 de cociente intelectual tengan los exámenes teóricos más difíciles? ¿para acceder al mismo punto de trabajo de policía? no, porque básicamente eso no va a pasar un cuerpo de policía nacional si no estás de acuerdo con esto si no estás de acuerdo con eso ¿por qué estás de acuerdo en que la gente que tenga más capacidad física tenga pruebas más difíciles y las que tienen menos capacidad física tenga las pruebas más fáciles? por el hecho del género ¿no? que estáis ustedes mediendo ¿no? o sea que lo tuyo tu razonamiento no, discriminar no al contrario pero si ustedes estáis discriminando el deporte élite por lo mismo por exactamente lo mismo pero tu razonamiento no es por capacidad física tu razonamiento solo por genitales por género efectivamente igual que el vuestro ¿no? no, el nuestro es por lo que genera por lo que genera por ejemplo un club por lo que genera por ejemplo un club de fútbol como el Madrid-Barcelona que llena cada domingo con 80-100.000 personas que pagan 100 euros cada uno por la entrada ¿y la gente va a seguir pagando la entrada si una mujer juega de centrocampista? bueno, no lo sé si juega igual de bien si juega ahora la risa es fácil a ver, si juega igual si juega igual que Guardiola jugaba o si juega igual que Messi pues por supuesto que sí pero por ahora no se está dando esos casos hombre, claro hombre, que no soy un mono obviamente lógicamente eso es el punto que quería llegar yo que una mujer puede llegar a ese punto y se puede pagar igual que a otro centrocampista si llega a ese punto ¿por qué no? claro que sí ¿por qué no? pero que no se puede porque están divididos por divisiones por sexos tú lo que quieres es que jueguen de forma mixta no, que se le dé la oportunidad si es buena en la liga profesional si alguien es bueno que acceda da igual los genitales que tenga vuelvo a repetir la pregunta tú lo que quieres es que se juegue de forma mixta hombres y mujeres juntos sí, pero da igual personas con habilidad punto da igual el género correcto correcto vale yo simplemente pienso que si eso pasara vale la gente no iría a ver el fútbol no, 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 no para nada no, no, no yo no estoy en total desacuerdo como te estoy diciendo José lo que pasa es que si eso pasa simplemente en las primeras divisiones en las primeras categorías serían todo hombres o casi todo hombres ¿ya lo son? ¿qué más da poder dar la oportunidad a la mujer a acceder? correcto, vale acepto tu planteamiento por supuesto yo también vamos a preocuparlo a partir de ahora deportes mixtos en todos los ámbitos pasamos la palabra a Verónic y después Chocoboyo y después Verónic y después Chocoboyo Verónic no se te oye estás muteada estás muteada le cedo mi turno a Katia que ya llevaba rato queriendo argumentar un punto y bueno pues se ha cambiado de tema y tal yo le cedo el turno a Katia quería hablar Roma hay alguien que quiere entrar todo el rato que está intentando entrar sí pero estamos estamos ahora de forma estamos no pero yo me voy a ir porque estoy con toda la mudanza y todo esto y me estáis estresando más gracias a todos Sergio gracias mira el WhatsApp Sergio lo he mirado te acabo de contestar vale 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 venga entonces una cosa que me quede clara acabo de apoyar los deportes mixtos que yo he dicho ¿no Roma? ¿el qué? que me acabas de dar la razón junto a ¿cómo se llama? yo sí no no yo no te digo déjame contestarle simplemente para darle la oportunidad la razón no vamos a ver pero José la razón por la que no existen los deportes mixtos la razón por la que las mujeres no juegan al fútbol con los hombres precisamente es para que las mujeres profesionalmente puedan jugar al fútbol la razón por la que las mujeres no juegan al tenis con los hombres es para que las mujeres profesionalmente también puedan jugar al tenis nadie le va a quitar esa oportunidad nadie le va a quitar esa oportunidad simplemente le vamos a dar la oportunidad de hacer la liga profesional consolidada ya solo que no van a acceder porque en promedio los atletas de élite que más puedan desempeñar estas capacidades físicas y esta experiencia por ejemplo jugando al tenis van a ser en promedio muchísimos más hombres que mujeres y de cada 100 hombres que puedan acceder a la liga profesional va a haber una mujer lo que significa acabar con el deporte femenino pero ya hay una por muy machirulo y machisteo y toda esta mierda que sea quiero que siga existiendo el deporte femenino y quiero incluso que el deporte femenino crezca y así ya me despido de todo chicos pero es que no tiene sentido entonces aunque haya una como se ha dicho si hubiera una tú dirías a lo mejor que no se cumplen con cuotas que no hay una simetría no al contrario al contrario vale vale ya le has dado la oportunidad de acceder a ese puesto de trabajo vale no se le limita por divisiones Verónica hicimos una división a Katia Katia adelante después Chocoboyo gracias pues voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder argumentar ya me quedó claro que si no conozco la ley no puedo hablar en específico de ella pero si puedo hablar de responder a Rubén y creo que pues no el que estaba Chocoboyo sobre que si las mujeres Chocoboyo preguntó las mujeres sufren nuevas violaciones por lo tanto se le debería creer pues yo quisiera ahí plantear que para empezar la pregunta es con trampa no se está diciendo que a las mujeres se les debe creer por ser mujeres sino que se le debe dar acceso a la justicia y es en este sentido lo que la ley integral de violencia de género busca ahora bueno creo que empezar una pregunta así tan rara pues obviamente no ahora las mujeres sufren más violaciones sufren más violencia dijeron un porcentaje 96% contra 4% es por eso que eso creo que lo vi en un comentario pagado dice que al 96% por ser mayoría se le debe atender con eficiencia y ese 4% se le debe relegar pues claro que no porque estamos hablando de derechos humanos que son tanto para hombres como para mujeres sin embargo hay que tener como lo dije antes perspectiva de género porque las mujeres si somos sujetas vulnerables más que los hombres en este sistema el sistema patriarcal Roma Gallardo entonces bueno habrá que ver que históricamente las mujeres hemos sido violentadas y que en razón de nuestro género tenemos violencias que los hombres no tienen ya estuve viendo a Roma y creo que podemos estar de acuerdo en que no se niega la violencia machista entonces esta violencia machista que como dije históricamente viene al día de hoy se generan leyes que tratan de eliminarla o de tratar de emparejar la situación pero hay un problema porque la ley presupone la causa de delito sin demostrarla y por lo tanto está dando pasos atrás porque sin demostrar esa causa no se pueden estudiar esas causas para tratarlas debidamente es que habrá que ver es lo que intenté déjame poner a Roma y ahorita te vale respóndele Katia Katia sigue la pregunta bueno hablamos de lo mismo de perspectiva de género cuando hay un asesinato de un hombre hacia una mujer hay que verse con perspectiva de género por como dije porque vivimos en una sociedad aunque no lo quieran adquirir o no lo quieran ver es patriarcal y es dominante por hombres ¿por qué? ¿porque lo dices tú o porque lo puedes demostrar de alguna forma? por el contexto histórico es lo que he tratado es lo que he querido decir pero me estás diciendo que el contexto histórico de la esclavitud justificaría que hoy en día alguien diga que hay esclavos sin demostrarlo tu pregunta no tiene bien mi cabeza mi pregunta tiene la misma cabeza que lo que estás diciendo tú estás diciendo que el contexto histórico justificaría que hoy en día se están cometiendo ciertas cosas como el hecho de que existe un heteropatriarcado sin que tú lo demuestres por lo tanto es lo mismo que si yo te digo que el contexto histórico de la esclavitud demuestra o justifica que hoy yo diga que hay esclavitud sin necesidad de demostrarlo porque el heteropatriarcado no existe y por eso no lo puedes demostrar porque hay un contexto histórico por lo tanto cualquier cosa que yo diga que exista sin demostrarla podría justificarla con un contexto histórico creo que ya te entendí al decir contexto histórico estamos hablando de la violencia machista que es como una consecuencia y es como el reflejo en la actualidad de lo que fue o sea hablamos de que ya existen leyes igualitarias ya hay igualidad en trabajos que si las mujeres con mers y policías y en deportes y demás ya estamos o sea ya nos estamos viendo ya estamos atendiendo a puestos públicos mujeres presidentas entonces otra vez hablando del contexto histórico el decir que la mujer viene de una opresión y que en este momento quedan rezagos y remanentes de lo que fue esa opresión y es por eso que en este sentido los derechos humanos de las mujeres son diferentes a los derechos humanos en general de hombres, de niños vale, vale cuidado es que ahí entramos ahí entramos en la primera vez en la historia en la que hay derechos humanos dependiendo del humano exacto exacto y que los cuidado todos los estudiantes de derecho toman nota porque esto no lo vais a escuchar en ningún otro sitio y es importante Katia adelante clases de derecho si o sea se está hablando de que por ejemplo en la Francia antigua en la como declaración de derechos del hombre y del ciudadano estaban hablando del hombre y del ciudadano no en las mujeres porque las mujeres no eran consideradas ciudadanas y estamos hablando de lo mismo del esclavismo pero hablas en pasado Katia pero Katia en 1789 en 1789 que además lo que tú estás diciendo propugnó que Olympe de Gauche que fue la primera gran feminista que además yo tengo aquí sus escritos políticos escribiera la declaración de la mujer la ciudadana y escribió que si las mujeres pueden subir al cadalso como los hombres deberían poder defender sus derechos igual que ellos y estás hablando de hace 200 años estoy tratando de explicar por qué en la actualidad deben existir leyes especializadas para mujeres porque hace 200 años no las había sí porque históricamente han existido desigualdades entre hombres y mujeres y la violencia machista la violencia contra la mujer vamos a dejarlo así la violencia contra la mujer es una manifestación de esa dominación histórica pero entonces como ha habido esclavitud hacia los negros entonces tenemos que hacer que ahora los derechos humanos de los negros estén por encima de los blancos es más pero ¿por qué por encima? no, 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 porque los derechos de la mujer están por encima en España Katia no, es que cuidado vamos a ver de hecho se tiene que presuponer que cuando un negro diga que un blanco le ha agredido directamente hay que creerle porque venimos de una tradición en la cual a los negros no se les creía sí, pero estamos hablando por ejemplo de lo que pasa con George Floyd que un policía blanco mató a un hombre negro ahí claramente se puede pero no lo mató por ser nudo Katia Katia pero no lo mató no lo mató por ser nudo porque Claudia está diciendo que no también Meroni Katia también dices que no pero me parece que me corrija Rubén que esto es por creo que es por desconocimiento vamos a ver la ley integral de violencia de género primero vulnera derechos esenciales como la igualdad igualdad de la ley eso lo vulnera segundo vulnera el principio de legalidad sí o sí quiero decir el problema Katia Rubén te está poniendo un ejemplo muy bueno de como los negros hace 200 años fueron no sé qué ahora deberían de tener unos derechos humanos por encima representados en el código penal nivel legislativo institucional lo que sea por encima del blanco tú dices no no pero por qué por encima la respuesta es la siguiente porque en España la ley integral de violencia de género superpone es decir no superpone más correctamente si quiere decir que coloca al hombre por debajo más que superponer a la mujer más que hacer una discriminación positiva hacia la mujer o darle un privilegio a la mujer lo que hace es castigar más al hombre y en este caso saltándose esos principios que te acabo de comentar es decir tú de alguna manera estás justificando que la violencia que cuando hay una violencia de un hombre a una mujer se califique como una violencia machista independientemente de que no lo fuera porque no haría falta porque la ley integral de violencia de género con esa ley no haría falta demostrar de cualquier forma que ese tipo de violencia fue una violencia machista que ese es el problema principal uno de los problemas de todo esto de esa ley no, no, no pero un segundito es que antes ha habido un error y quiero porque en el artículo 22 del código penal de 1995 ya se introducen las circunstancias agravantes y en su punto número 4 se establecen que ejecutar el hecho mediante cometer el delito por motivos racistas antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología religión o creencia de la víctima la etnia la razón nacional a la que pertenece su sexo su orientación o identidad sexual razones de género en la enfermedad que padezca o su discapacidad esas eran las agravantes que desde el 95 ya están incluidas el sexo y la identidad sexual es decir cometer un delito contra alguien por su sexo o por su identidad sexual esto es un agravante sí y eso responde al principio de que se tienen que agravar todavía más las conductas penales cuando estén motivadas por una causa de estas que es lo que tú estabas defendiendo antes esto ya existía en 1995 en el código penal español y anterior lo que introduce la ley 2004 no tiene nada que ver con eso estoy en la oficina y me están hablando por teléfono pero un segundo damos la palabra a Chocoboyo y después Claudia bueno lo primero muy rápido mi cámara va con batería y se está agotando así que si veis que de repente me quito sigo aquí pero la cargaré y todo el rollo es que es un rollazo de cámara bueno otra vez recopilo cosas porque se han ido diciendo y yo voy recopilando lo primero con respecto a las distintas pruebas físicas y lo de los deportes que comentaba José yo soy partidario perfectamente partidario de que se unifiquen los deportes sí ¿por qué no? ahora eso sí el día que se unifiquen los deportes espero que no venga nadie a decirme oye es que resulta que entre los 100 mejores corredores de 100 metros no hay ninguna mujer cosa que por cierto pasará porque para que tengas una idea y pasa bien si hay gente preocupada porque el deporte femenino exista entonces esta medida no les parecerá buena bien que si tú me dices hay una jugadora de fútbol muy buena que pueda jugar con hombres oye adelante yo estoy de acuerdo ahora en lo que se refiere a los a las pruebas para el acceso a la policía y a los bomberos aquí no estamos hablando de algo como puede ser el deporte estamos hablando de que hay unas diferencias en las pruebas que son pruebas pasables por ambos sexos y que lo que se pone no es se pone un mínimo este es el mínimo que tú tienes que superar y las situaciones a las que ellos se enfrentan y esto ya lo he dicho un millón de veces no responden a su biología es decir no hay incidentes específicos para mujeres e incidentes específicos para hombres los incidentes cuando ocurren no responden a la biología de la persona que va a responder ante ese incidente si una mujer tiene que sacar a un hombre de 100 kilos de un edificio en llamas no pueden llamar diciendo este incendio es un incendio de hombres porque hay un tío que pesa mucho eso es a lo que me refiero por eso digo que las pruebas deberían ser las mismas porque además si el feminismo busca igualdad eso es igualdad tú sabes que las pruebas solo son de acceso que el entrenamiento es prácticamente el mismo perfecto pero es que estamos de acuerdo en que igualdad es igual estamos por lo menos de acuerdo en esto sí no sí o no pero aparte de eso una vez que entra entrenan igual bien o sea no pero José mira es muy sencillo has dicho en el ámbito deportivo individual y te ha dicho Chocoboyo te ha hablado antes de Serena Williams Serena Williams en 1973 se enfrentó aún al número 200 del ranking masculino y le pegó un baño y era la mejor tenista de la historia de vacío de tenis desde que era pequeña y le pegó un baño siendo el número 200 del ranking masculino porque previamente John McEnroy había dicho que Serena Williams no estaría entre los 700 primeros del ranking mundial masculino sencillamente porque tienen capacidades físicas diferentes aunque llevan toda la vida entrenándose desde que son pequeños y redundar ahí es completamente absurdo si es totalmente absurdo no quiero redundar ahí ahora quiero quiero responder a Katia porque ha comentado antes una cosa que es cuando el 96% de las víctimas de violación son mujeres lo que deberían tener es garantizado el acceso a la justicia y creo que han sido esas sus palabras exactas y es que aquí lo que parece es que antes de que se aprobara la ley de violencia de género a ti te violaban y tú ibas a la policía y te decías no no aquí no es vaya a usted otro sitio el acceso a la justicia es una cosa que ha estado garantizado bueno no sé no sé en España pero en México sí pasa y sí pasaba bueno bien no conozco el caso de México específico pero sí conozco el de España y el acceso a la justicia ha estado garantizado y luego una cosa que vamos a ver estamos hablando ¿hay igualdad entre el hombre y la mujer? no en España no hay igualdad entre el hombre y la mujer y yo os he puesto un caso que es la ley de autónomos un caso sencillo tontorrón en el cual las mujeres están beneficiadas ¿vale? entonces yo os estoy demostrando con hechos que las mujeres están beneficiadas si me queréis convencer la cámara se murió si me queréis convencer ¿cuál es el punto de que no queremos convencer a nadie? solo estamos discutiendo no no a lo que me refiero es no no a lo que me refiero es cuando 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 Isaac Newton descubrió la gravitación tuvo que demostrar a la comunidad científica que eso existía no fue y les dijo oye yo sé que aquí hay algo que está pasando y vosotros no podéis demostrar que no esté sucediendo no la comunidad científica le pidió pruebas y si desde el feminismo se está pidiendo que se legisle en base a la existencia o a la supuesta existencia de un supuesto patriarcado lo mínimo que se puede pedir que yo creo que es lo que le pediríamos a cualquiera es la demostración con hechos y con datos y eso es lo que yo todavía no estoy escuchando todavía no he escuchado en qué está basado este patriarcado qué supuestas ventajas tenemos los hombres todavía no lo he escuchado y es una cosa que me gustaría escuchar pero con datos y con hechos no con opiniones personales vamos a hacer una cosa ¿alguien quiere contestar directamente a esta pregunta de Chocoboyo? sí porque me parece que es muy injusto ya comenté en mi otro directo que es que lo que pedís es imposible reflejar las estadísticas pero voy más allá por ejemplo hicieron un estudio sobre que no me hagas esta porque no existe porque no hay manera de equilibrar ¿tú te crees que va a haber una persona que recaude a la información de que vaya cada familia a ver si en esa familia existe el machismo o no existe? ¿a ti solo te queda ahora Claudia para entendernos convencer a la gente de ello ¿no digamos? yo tengo que convencer a nadie porque yo ya lo sé va, vale, vale ¿y por qué lo sabes? ¿por qué lo sabes? ¿por qué lo sabes? ¿por qué lo sabes? ¿por qué tienes fe? ¿por qué te lo demostraste de alguna forma? ¿por qué es la verdad? ¿por qué es la verdad quizá? ¿por qué lo sabes? la verdad mía es una verdad de muchas mujeres entonces yo entiendo que eso está extendido ¿pero qué es el resucitado en la familia es tan verdad como la religión creyendo, ¿no? no, no me he hablado en todo el directo vale, dale, dale vale, gracias adelante, adelante perdona también le quería decir a esto que lo de las ciudades estadísticas es que está muy bien ¿vale? o sea, me parece estupendo y me parecen súper interesantes pero esto al final las estadísticas ¿a qué se remiten? ¿están anticuadas? ¿la gente puede mentir justo las mismas estadísticas? por ejemplo y voy más allá porque yo me hubiera gustado sacar el tema de la prostitución por ejemplo porque me parece también muy interesante bueno, han hecho como un estudio y hay estadísticas sobre seis perfiles de puteros por así decirlo y hay uno concreto que no tiene estadísticas que es el agresor evidentemente no hay estadísticas porque ningún hombre reconoce agredir ni a una puta ni a una mujer entonces es muy injusto que nos pidáis que tenemos que demostrar con estadísticas el hecho de la tradición o de actitudes machistas que hay ¿qué estudio es? el que define los perfiles psicológicos sí quiero decir que a cuántos puteros le han preguntado en ese estudio ¿cuál estudio? lo pondría pero no eso le da a mí es un estudio que no dice es un estudio que no dice a cuántos han preguntado a cuántos han estudiado la muestra la muestra de la población no se ha ido a la fuente no se ha ido a la fuente ¿qué estudiáis, Claudia? la fuente es de médicos del mundo de la ONG y de todas maneras no estáis pidiendo de todas las estadísticas que estáis dando vosotros no estáis pidiendo no habéis dicho la muestra de a quién se lo hicieron o sea que no entiendo por qué me lo pedís a mí pero bueno no, perdóname perdóname yo he citado perdóname Claudia yo te he citado las fuentes te he citado la muestra no, no he citado perdóname perdóname yo he citado yo he citado las fuentes que es el Instituto Nacional de Estadística que es una fuente que además tú dabas el otro día te he citado además la ley de autónomos que es algo objetivo que puedes consultar entonces mi pregunta es tú me dices yo sé que el patriarcado existe y yo no te estoy diciendo que no exista yo lo que te estoy diciendo es qué pruebas qué pruebas exactamente en qué te sustentas o sea en una sociedad en la que las o sea yo te he dicho las mujeres tenéis ventajas legales sobre los hombres eso es un hecho ¿vale? y te he puesto un ejemplo entonces ¿qué clase de patriarcado qué clase de patriarcado es ese donde los hombres tienen el poder pero las que tienen ventajas son las mujeres pero es que ventajas en cuanto en temas legales en temas sociales no tenemos ventajas ¿en qué temas sociales? me acabo de hacer lo que te acabo de explicar que no se puede decir una encuesta porque ningún agresor va a admitir en una encuesta que ha sido un agresor o que ha cometido una violación o que ha cometido un abuso por eso es muy injusto que a nosotras nos estéis pidiendo estadísticas o datos o demás perdóname Claudia pero también es un inciso súper rápido tampoco una mujer va a reconocer que es una agresora ¿no? por regla general claro vale por eso digo que al final les estamos dando mucha importancia las estadísticas en vez de las experiencias personales y las estadísticas pueden estar perfectamente manipuladas vale pero una pregunta ¿y las experiencias personales no pueden estar manipuladas? claro que sí que cada mujer también puede mentir o cada hombre también puede mentir pero evidentemente entiendo que no sabes que una situación tan vulnerable tan delicada ¿para qué vas a mentir? ¿para qué vamos a mentir las mujeres? ¿para qué vamos a mentir? por ejemplo vamos a poner por ejemplo por ejemplo por ejemplo Claudia por ejemplo por dos millones de euros por ejemplo podemos mentir a lo mejor por dos millones de euros mentimos y se está viendo ahora mismo la sociedad a mí no me dan dinero no no te estoy hablando te estoy hablando de por qué querríamos mentir pues en la televisión está ahora mismo cometiéndose un crimen en directo al cual estamos presenciando semana a semana porque es un delito hoy hoy he hablado yo con una amiga mía abogada mexicana por cierto como Katia y lo ha flipado cuando yo le he contado todo esto lo está flipando dice que es un delito artículo que no sabe a qué me refiero bueno da igual bueno vamos a dejar acabar pero si es un delito no es perdonable lo denuncia y que haya una sentencia no es delito acaba ya está acaba Claudia y vamos a dar la palabra a Lía que acaba de entrar nada yo quería decir esto que al final estoy viendo estadísticas y demás pero os acabo de mostrar que no hay una estadística pero el perfil este concreto de agresor de putero lo han definido las prostitutas porque sí que han tenido a estos hombres y los han descrito como agresores pero ¿cuántos prostitutas lo han definido Claudia? yo no te pido que me digas la muestra cuando te dices estadísticas ¿por qué me la pedís a mí? a ver lo tengo yo sé que te la pido porque me la doy en otras fechas yo sé que te la pido para eso te la pido tengo aquí una página web donde habla de eso son cinco perfiles creo lo que estoy viendo ahora a ver si soy capaz de encontrar el estudio al final de todo se pondrá que el sexto no tiene estadística voy a es que también es que esos estudios de todas maneras las estadísticas no solamente se hacen de que el 90 y no sé cuánto por ciento de prostitución se trata cuando no existe ningún estudio que demuestre a quién se hizo el estudio dónde se hizo el estudio y a qué porcentaje de gente prostituta se hizo el estudio y esos estudios son falsos lógicamente son titulares que no demuestran ningún tipo de no crees que hay trata de personas ¿cómo? tú no crees que haya trata de personas yo creo no yo creo no yo sé que hay trata de personas porque hay policías que trabajan por ello pero lo que no me atrevo es a tener la poca vergüenza de afirmar el porcentaje es que yo no he visto ningún porcentaje precisamente no hay porcentaje de todo como ejemplo de los porcentajes tú estás diciendo que no se pueden hacer Román Román perdón no 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 que tú estás diciendo que no se pueden hacer estadísticas porque las estadísticas solamente se pueden hacer preguntándole a los violadores y que los violadores digan sí violé y no las estadísticas no se hacen solamente así se pueden hacer en base a muchos otros datos de hecho generalmente los datos delictivos no se dan con la testificación de los delincuentes se dan con los casos y con los casos demostrados y con la incidencia que tiene una conducta a nivel social ok pero ¿por qué no nos enfocamos más en el fondo del asunto y no en la forma en que ella lo está diciendo? no pero es que perdóname Marta es que la base del asunto es que la base del asunto y es que por ahí es por donde y esa es la puerta por donde a mí me estáis intentando hacer pasar y yo por esa puerta no voy a pasar es que vosotras partís de la existencia de un patriarcado que no demostráis y hasta que no me lo demostréis no podemos pasar al siguiente punto que es legislar porque patriarcado primero demostrar el patriarcado ¿el qué? perdona es que no lo he oído de la misma manera como nos pides que demostremos algo tú puedes demostrarle que el patriarcado no existe también con estudios científicos de una manera perdóname Verónica te contesto Verónica cuando alguien crea una teoría o un teorema por ejemplo he puesto el caso de Newton con la gravitación él tuvo que demostrar que la gravitación existía no el resto del mundo demostrar que no existía ¿bien? cuando tú afirmas algo y lo que quieres es legislar a favor de ese algo tienes que probar su existencia ok hablemos desde la base que las leyes es una ciencia social y tú estás comparándola con una ciencia exacta vamos a pasar la palabra a Lía que acaba de entrar ahora Sandra dime dime tengo una persona aquí que quiere hacer una pregunta ¿a quién se la quieres hacer? rápidamente es muy importante así que hola me llamo David y quería hacer una pregunta al del jersey negro que no sé cómo se llama David acércate más al micro por favor que se oye muy bajo vale me oís ahora ahora mucho mejor cuanto más te acerques mejor a mí a mí David sí quería hacerte una pregunta a ti que estabas hablando de un caso en televisión que era un crimen creo no sé si te refieres a lo de Rocío sí a lo de Rocío sí vale y por qué es un crimen ahora pero no es un crimen cuando ha estado hablando el que se supone que era su ex marido durante tantos años yo no yo es que yo no yo no te voy a responder yo no digo que no sea un crimen quien haya hablado yo lo que digo que lo que está ocurriendo ahora mismo en esto es un crimen porque está atentando contra contra dos artículos principales que creo que son el 205 el 208 que es el de injurias y calumnias son vale pero es una realidad ahora mismo está demostrando con informes reales y después de haber pasado por juicios y tal que muchas de las cosas que ha dicho su ex marido eran mentiras y eran calumnias o sea que solo calumnia cuando lo dice ella o también lo que ha dicho él no yo no digo yo no digo que cuando el otro lo haga es que tenéis que tener en cuenta que nosotros no vamos en contra de nadie tratamos de tener un pensamiento crítico y objetivo y lo que está haciendo esta mujer es un delito porque está sin pruebas inculpando a una persona de unos hechos que no ha cometido sin pruebas bueno aquí hay dos abogados que pueden hablar de esto hay informes psicológicos y hay testigos lo que hay lo que hay son seis resoluciones lo que hay son seis resoluciones judiciales que no tengo ni idea ni sé nada ni quiero saber nada de esa movida o sea que no puedo hablar pudo corroborar ni puedo saber nada bueno pero que si hay seis resoluciones judiciales que absuelven a este hombre que esta mujer siga diciendo vamos según tengo entendido yo lo que dijeron en el programa me han dejado el caso sin resolver bueno yo te he respondido o sea si una pregunta David que te hago una pregunta rápida el hombre del que hablas fue condenado o sea fue calificado como una persona culpable fue condenado no pero yo no estoy diciendo que él sea condenado estoy diciendo entonces la pregunta que hago entonces ya sabemos que el sistema judicial no es perfecto José Capote solo hizo José Capote solo hizo una afirmación solo dijo que calumniar o que hacer injurias o calumnias sobre una persona es un delito simplemente ¿Pero si el hombre tiene el derecho de denunciar? Lo haga quien lo haga pero Verónic José Capote no está diciendo que él no tenga derecho a denunciar o que tenga o que no tenga que denunciar simplemente hizo la afirmación correcta de un hecho real y es que se está cometiendo un acto de injurias y calumnias simplemente hizo esa afirmación nada más igual ella ahora ha decidido hablar porque ha visto que de otra forma no le estaban haciendo caso ni estaba haciéndose justicia hacia su caso pues que le vuelva a denunciar y que la justicia se pronuncie de nuevo vamos a ver hablar de un caso hablar de un caso que se ha expuesto a través de teléfono la verdad que no quiero hablar yo de la semana pasada ya me tuvieron que informar de quién es la verdad que no me interesa participar o hablar montar aquí el circo David escucha no sé dónde tenéis el micro pero no sé por qué no se os oye nada me oyes bien es que solo una pregunta rápida sí adelante vale tú muchas veces en los vídeos que vas preguntando por la calle o en entrevistas dices la ley en España es igual tanto para el hombre como para la mujer ¿no? no, no digo eso si dices eso preguntas tu pregunta ¿qué desigualdad crees que hay entre hombres y mujeres? sí, claro y luego dices ante la ley ante la ley en España el hombre y la mujer es igual no, yo no digo eso sí no, yo no digo ante la ley en España el hombre y la mujer son igual porque lo que afirmo de hecho es que el hombre está por debajo de la mujer es la afirmación que hago no, eso es lo que ha afirmado el ejercicio rojo que es que no sé cómo se llama perdóname sí, Roma en disba y Roma Roma sí dice lo mismo que yo con sus palabras yo que he visto esta mañana por ejemplo en él decías estabas con una mujer ponte para el otro lado porque ahí no se te oye David pero es que estaba diciendo justo le estabas preguntando por una desigualdad que hubiera en España y decías y decía ella la brecha salarial no sé qué y tú decías ya pero es que eso es ilegal y todas las leyes en España son igual son igual en plan no David yo jamás he dicho yo jamás he dicho tal afirmación yo lo que digo David lo que digo en esa contestación es que la brecha yo lo que digo es que que un hombre y una mujer cobren diferente salario en el mismo puesto de trabajo en la misma jornada es ilegal sí pero yo esa siguiente afirmación que tú haces de que todas las leyes son iguales no la hago nunca sobre esto vale vamos a andar sobre esto no se te oye Sandra no se te oye yo he estado mirando un informe del INE en el que ponías que un hombre cobra un 11,3 más que una mujer yo es un informe que he leído del INE yo ahí os lo dejo caer porque me estás diciendo que es ilegal bueno no pero no tienes que dejarlo caer lo que tienes que hacer verás yo te lo explico rápidamente por octava vez mira Sandra lo que tienes que hacer Sandra Sandra además tú vienes tú vienes porque propuso un chico que entraras porque tú decías que ibas a patear culos y me llamaste cavernícola tal y cual y que ibas a patear el culo un directo y creo que al final con estas cosas con estas cosas no consigues nada mira lo único que muestras es desconocimiento tú me estás hablando de un porcentaje de diferencia de la media de salario de un hombre y de una mujer en España pero la media de salarios la media de salarios no es la media del mismo salario en la misma empresa con el mismo trabajo y en la misma jornada es la diferencia de salarios del total de los trabajos de las mujeres y de los trabajos de los hombres que en porcentajes no son los mismos trabajos no ocupan los mismos puestos y no tienen las mismas jornadas y por eso hay una diferenciación salarial pero en el mismo trabajo en la misma jornada en el mismo puesto de trabajo no se cobra diferente porque si se cobrara diferente y tú pudieras demostrarme un solo caso en el que eso pasa el lunes podríamos ir tú y yo a denunciarlo eso no quiere decir que probablemente pasen muchas empresas de forma extraoficial y nadie se entere y mucha gente lo asuma por coacción y por necesidad por supuesto pero de ahí a hablar de una brecha salarial que nadie puede demostrar hay un campo infinito Claro, pero es que según tú no se puede demostrar la brecha salarial tampoco la existencia del patriarcado a día de hoy Según yo no según todo el mundo No, de hecho la brecha salarial la brecha salarial sí que se ha demostrado que no existe Claro Es que no existe Sandra Sandra de hecho estás en un debate afirmando la existencia de una brecha salarial que no puedes demostrar que existe La brecha de género tampoco existe La brecha laboral tampoco existe La brecha La brecha laboral El conjunto de las mujeres cobra menos que el conjunto de los hombres sí, pero eso realmente no es nada relevante Lo único que significa Pero ya está No, es que eso no tiene nada que ver con discriminación El hecho de que tú tengas una población de mujeres que cobre diferente a una población de hombres en su conjunto que es lo que mide lo llamado brecha salarial lo único que te dice es que tu población se dedica a cosas diferentes nada más Si tú mañana tuvieras una sociedad que se dedican 50% y 50% exactamente a lo mismo aún así tendrías una diferencia Y eso es justamente lo que se está buscando Pero perdona un momento perdona un momento de verdad perdona un momento pero lo que yo te estoy diciendo es en el caso de la brecha laboral lo que tú llamas brecha laboral que en realidad es la brecha salarial es diferencia del conjunto de hombres entre el conjunto de mujeres por salario por hora ¿vale? entonces lo que tienes que tener en cuenta ahí es que incluso cuando se desempeñan trabajos similares por ejemplo te pongo un ejemplo ¿vale? los trabajos sin cualificación ¿vale? en los trabajos sin cualificación los hombres cobran más por las mujeres ¿sabes por qué? porque los hombres normalmente lo que buscan son trabajos donde se cobre más a pesar bueno de hecho se cobra más ¿por qué? porque se gana dinero por peligrosidad es decir buscan trabajos más arriesgados aunque no requieran cualificación para ganar más dinero de ahí y es una deducción lógica que el 95% de los accidentes laborales los sufren hombres porque se dedican a trabajos por lo general más arriesgados que las mujeres entonces si vosotras lo que pretendéis y no sé si es lo que pretende el feminismo ¿vale? pero si lo que pretende el feminismo es que haya una proporción exacta 50% 50% en todos los ámbitos de la sociedad yo perdoname me cuesta creerlo yo puedo responder a usted ¿es lo dicho Pedro Sánchez hoy? y es un imposible de hecho y es un imposible bueno vamos a si me permitís vamos a dar la palabra a Lía no es un imposible pero con grandes sufrimientos y injusticias vamos a pasar la palabra a Lía Lía muy buenas hola buenas noches y gracias por dejarme participar eres feminista ¿no? sí, sí vale ¿quieres soltar ya un argumento que tienes tú preparado? ¿quieres...? a ver no o sea no tenía nada preparado pero simplemente quería preguntar y lanzar una pregunta cuando dicen que ¿por qué? o sea ¿existe el heteropatriarcado? o sea ¿cuál es la respuesta esa? si no existiese el heteropatriarcado ¿no saldrían millones de mujeres todos los 8 de marzo a reivindicarse? mujeres que sufren mujeres que lo pasan mal que se notan que se ven a las calles que gritan eso es como eso es como perdón ¿eh? sigue sigue las mujeres salen a la calle todos los años y se están quejando y se quejan al Estado se quejan a la sociedad de que existe el machismo y ese no es un argumento suficiente para decir que no estamos ante una sociedad igualitaria claro que no sí, sí, perdón pero mi pregunta es ¿qué necesidad tenemos para decir que estamos ante una injusticia? ¿qué necesidad tenemos para mentir? sí, claro es muy sencillo Lía Lía es que el argumento que tú das es el mismo que si le dices a un ateo ¿cómo puedes negar la existencia de Dios si todos los domingos hay cientos de miles de personas hay millones de personas que van a misa a rezarle? si hay una actividad por lo tanto que lo justifica porque el hecho de que tú creas y tengas una opinión sobre por qué te pasan ciertas cosas no implica que sea por esa razón igual que muchas personas que creen que pasan ciertas cosas en el mundo por culpa de Soros o por culpa del capitalismo o por culpa del comunismo o porque las pirámides las han hecho marcianos etcétera o que yo te pregunto ¿en serio consideras que no estamos ante una sociedad machista? a ver, todas no por favor de una en una ¿en serio consideras que no estamos ante una sociedad machista? es que define ¿qué es una sociedad machista? una sociedad machista es donde las mujeres por el simple hecho de nacer siendo mujer viven ante X desigualdades y además nosotros estamos hablando de una sociedad bastante privilegiada estando en occidente hoy en España hoy en España no y te voy a decir por qué porque no solamente ante la ley porque no solamente ante la ley sino que además hoy día en España en la calle por ejemplo y hay experimentos para ello ante una agresión de una mujer hacia un varón la gente se ríe y ante una agresión de un varón hacia una mujer la gente se tira hacia el varón como si fuera un terrorista los experimentos pueden tener su propio punto de vista y querer hacer ver a la gente lo que quieren independientemente independientemente de ello independientemente de ello la cultura occidental independientemente de ello independientemente de ello la cultura occidental no ahora años ha porque no sé si se lo sabéis pero la base filosófica del feminismo yo soy ateo pero viene del viene del cristianismo ¿de acuerdo? la cultura occidental trata con mayor deferencia hacia la mujer que en ningún otro periodo de la historia y cuida más hacia la mujer que en ningún otro periodo de la historia y quizás por eso estamos en este problema pregunta Rubén entonces la postura que estamos manejando aquí que estamos discutiendo es ¿existió un patriarcado? ¿las mujeres fueron oprimidas en 1800 1900 es una pregunta existió pero en el presente ya no existe pero en España porque en otros países no, no, no cuidado cuidado existió una desigualdad entre hombres y mujeres que hoy en día ya no existe existe vale pero Sandra me dejas terminar mi argumento y no imponer tu punto de vista simplemente porque sí cuando hables tú di lo que quieras pero no me tienes que corregir a mí lo que yo estoy diciendo porque yo sé muy bien lo que quiero decir ¿entiendes? gracias punto número uno punto número dos que hubiera una desigualdad no implica que hubiera una organización social y política que es lo que significa patriarcado anterior o hoy en España no había patriarcado ha habido una desigualdad entre hombres y mujeres notable y ha habido una opresión hacia la mujer y una desigualdad social y legal pero eso no significa que haya patriarcado porque el patriarcado por si no lo sabéis es una estructura política y social que se basa en la familia donde el paterfamiliae y donde más acentuadamente se ha hecho ha sido por ejemplo en el hebreo antiguo de Isaac y los siete hijos etcétera etcétera y eso no ha funcionado ni siquiera durante el franquismo que había desigualdades entre hombres y mujeres entonces algo que ni siquiera se puede establecer que existiera en el periodo en el que hubiera mayor desigualdad entre hombres y mujeres en España estoy hablando hoy en día que exista únicamente porque la gente cree en ello yo me niego a ello es más lo niego de la misma manera que niego la existencia de Dios porque la gente crea en ello lo respeto me parece muy bien que la gente lo crea cuidado voy a terminar enseguida me parece muy bien que la gente lo crea ahora lo que no voy a permitir jamás en mi vida es que nadie ponga límites a mi libertad en base a su creencia cuidado ahí se me va a tener enfrente y por eso estoy aquí perdón pero el feminismo no es una creencia el feminismo no es una creencia es un movimiento que existe existe por algo y no tengo el afán de meterme contra los hombres que es lo que creo que este debate se está basando desde el principio del debate una guerra entre hombres y mujeres cuando el feminismo lo que pretende es una lucha de todos para mejorar la sociedad en su conjunto no para crear una superioridad por parte de las mujeres es simplemente intentar alzar nuestra voz y hacer ver hacer ver a la sociedad en general que estamos sufriendo que nos están matando que tenemos miedo pero que estás sufriendo tú pero que estás sufriendo puedes hacer lo que te da la gana es más en condición de mujer tienes mayor seguridad no déjame terminar por favor en condición de mujer tienes mayor seguridad y protección jurídica tienes mayor facilidad para estudiar ciertas carreras que yo tienes mejor acceso a algunos puestos de trabajo que yo y entonces en qué te se está oprimiendo y si hablamos si hablamos de la parte social es que Rubén lo que quiere prácticamente es cuantificar conductas sociales y eso no se puede no lo puede demostrar ni ella ¿no se pueden cuantificar conductas sociales? no ah no se puede no porque una muchacha se la ve a calle y le pueden pasar mil cosas y eso no lo puede cuantificar perdona ¿se puede cuantificar el delito? Rubén ¿puedo hacerte una pregunta? eso es cuantificable ¿no? o no es cuantificable cuando entra en delito si le pasa algo que es un tío la cosa y se va corriendo ese tío se ha ido pero es que hasta que no le pasa eso no se puede cuantificar es un problema social que existe y lo queréis cuantificar con la ley excusándose para decir que no existe no José yo lo que te estoy diciendo es tú me dices algo social no se puede cuantificar yo te digo que sí que se puede cuantificar la pobreza es algo social y se puede cuantificar la desigualdad es algo social y se puede cuantificar hay índices que lo miden el que sea un mejor país o peor país para ser mujer es algo social y se cuantifica el nivel democrático se cuantifica si tú me dices que no se puede cuantificar ¿vale? tú tienes un tema que en teoría no se puede cuantificar perdóname Claudia un segundo tú dime algo que creas que no se puede cuantificar y yo te buscaré un estudio para que se pueda cuantificar todas las mujeres que irían a comisaría cada dos por tres que le pase algo José perdóname un segundo no te he interrumpido José yo a ti no te he interrumpido entonces te agradecería que no me interrumpas yo lo único que te estoy diciendo y en eso estoy totalmente de acuerdo con Rubén es yo no estoy diciendo y por cierto yo no he dicho que el feminismo sea una creencia lo que he dicho es que el patriarcado parece una creencia el tema de esto es que si tú lo que quieres es imponerme leyes que a mí me parece muy bien que tú digas vivo en un patriarcado perfecto pero en el momento en el que pones leyes y vuelvo a lo mismo que es que he dado ejemplos concretos ejemplos concretos que de hecho está en el chat privado lo podéis ver está el BOA lo podéis ver de que la mujer tiene ventaja sobre el hombre repito si tú me quieres probar la existencia de un patriarcado o de un problema social específico si tú me vas a decir las mujeres cobran menos que los hombres ya está desmentido las mujeres sufren más violaciones que los hombres sí efectivamente eso está probado pero es que hay un concepto cuando lo planteáis lo planteáis además desde el punto de vista de por el hecho de ser mujeres yo quiero que alguien me ponga aquí un estudio un estudio pero algo serio en el cual se justifique que todas las muertes por violencia de género son por el hecho de ser mujeres porque me parece acojonante que en España tengamos a un puto Sherlock Holmes como es la ministra de igualdad que según se produce un asesinato de un hombre o una mujer sepa que ha sido porque es mujer y eso está sucediendo ahora mismo en España yo puedo hablar sobre eso yo solamente voy a apuntar mi opinión que yo creo que la violencia de género no es tanto por ser una mujer sino por ser su mujer Rubén no he terminado por entenderlo como si fuera de su propiedad por eso yo entiendo la violencia de género de esa manera no tanto por el hecho de que somos mujeres y los hombres piensan guay es una mujer la puedo pegar no pero el derecho que sí que tienen creo que sí que se ven los hombres sobre el cuerpo de las mujeres pues es muchísimo más cuando es su propia mujer por eso hay maltrato y por eso acaban matándola básicamente pero Claudia aparte de lo que tú creas hay una cosa que se llama jurisprudencia y la jurisprudencia dice que sucede de esa manera y es por el hecho de ser mujer o sea no vale lo que uno cree vale además porque estamos hablando de injusticias para mí no vale lo que yo creo vale pero lo que tú vale me parece muy bien lo que tú creas pero es porque su mujer las injusticias que estamos denunciando que no vamos a ver es que lo he dicho antes entonces ese hombre se pelea con otro y no le pega una paliza le pega a su mujer no no estáis hablando de cosas diferentes los dos estáis hablando de cosas diferentes los dos por eso no lo estáis entendiendo porque ya lo he establecido antes que hay una sentencia que establece que no solamente se da en un ámbito de movilidad y personalidad mira el patriarcado Katia sonó un alarma aquí afuera yo sí puedo contestar voy a intentar contestar que existe una violencia bueno es que ni siquiera he podido terminar el primer la primera aporte que tuve pero bueno la violencia pregunta para Rubén o más bien la contestación a Rubén sobre que no existe el patriarcado pero sí existe una dominación y una opresión por hombres y por mujeres bueno Rubén esto es a lo que denominamos patriarcado esa dominación histórica y real que existe social sobre las mujeres todo lo que se ha dado en cuestión de leyes de igualitarias de derechos humanos de la constitución y demás ha sido una respuesta a eliminar estas desigualdades entonces que el hecho de que ahorita ya las leyes digan que ya son hombres y mujeres iguales y entonces ya no habría por qué manifestarnos y que ya no tendríamos que hacer cada 8M una marcha me parece realmente no me parece correcto plantear ese argumento porque entonces está diciendo que una ley es la realidad y tú bien dijiste que no es así una ley atiende a casos concretos entonces el hecho de que se de que se diga que es que ya vivimos en una sociedad igualitaria por leyes no significa que exista en la sociedad no sé si no me he entendido a ver primero vamos a ir por partes primero la palabra patriarcado de acuerdo de patriarces en el griego que se compone de patriarca en Roma no 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 de Roma no patria que significa el linaje del padre de acuerdo y la palabra pater padre que es parantomínico y que vincula la raíz de acuerdo y el sufijo ia que en latín de acuerdo es cualidad de es decir la cualidad del linaje del padre es una estructura social y política estudiada en la historia en la antigüedad que es el aspecto familiar que desliza la descendencia del padre y eso es historia y eso es lingüística si tú llamas patriarcado una cosa que no lo es pues yo te voy a decir mira hija mía estudia lo que es el patriarcado igual que la gente le llaman democracia algo que no es democracia igual que le llaman pues muchas pues yo que sé Corea del Norte también es una democracia o le llaman socialismo o le llaman libertad a cosas que no lo son por lo tanto fuera de eso fuera de ese primer aspecto de acuerdo que parece que muchos desconocéis lo que es el patriarcado histórica y políticamente hoy en día no es que no exista esa estructura es que no ha existido hace poco o sea es que no puede haber un residuo de algo que no ha habido ha habido desigualdades que se han corregido y fuera de todo eso incluso ¿qué hay hoy en día que como mujer tú no puedes hacer y que un hombre sí? yo me pregunto yo no por la lucha social que ha venido desde antes de que yo naciera o sea ahorita yo puedo decir que soy privilegiada porque tuve acceso a educación porque pues nadie me ha agredido físicamente y o sea en general yo si me estás preguntando de mi perspectiva yo puedo decir no estoy preguntando en general a las oprimidas y a las que os matan ¿qué hay en día que no podáis hacer que un hombre sí? yo os diré lo que podéis hacer yo os diré lo que podéis hacer que un hombre sí hacer que vuestra pareja va a ser un otro único a voto algo que yo no puedo hacer muy respetuoso ok bueno respondiendo a lo del patriarcado entonces estás diciendo que deberíamos inventarnos otra palabra porque esa palabra etimológicamente está mal empleada ¿esa es la postura? no no etimológicamente sino porque el patriarcado es una cosa y hoy en día se utiliza patriarcado como la gente utiliza capitalismo por ejemplo para un fantasma no es una cosa nos inventamos otra palabra el capitalismo es un fantasma invisible quizá habría que inventarse otra palabra no te creas si quieres mira yo te invito si quieres te invito a mi canal que es de política y derechos si quieres te invito si me iba a ir si no hubiera sido que Roman me respondió porque si vi que a las 8 tuviste preguntas y respuestas algo así si quieres te invito a mi canal y si quieres hablamos de ello porque Marx de acuerdo en el libro del capital y en el manifiesto comunista jamás habló del capitalismo en ninguno de sus libros nunca ni Rosa Luxemburgo ni Lenin etcétera etcétera el capitalismo es un invento posterior ok pero existe o no no existe como estructura económica no como estructura política pero el capitalismo existe como estructura económica no como estructura política pero el capitalismo no existe en la política no hay que ver esto bueno a ver vamos por partes a lo que me estabais preguntando el patriarcado existe hoy en día yo hoy os he dicho como lo que se entiende al patriarcado no existían desigualdades entre hombres y mujeres repito hoy no existen y os pregunto que desigualdades tenéis de derechos y oportunidades respecto a otro hombre que hay que podáis hacer que no podáis hacer votos con hombres sí o sea si acceder a un jurado a un jurado a un jurado a un jurado a ver Lía Lía, Claudia Lía, Claudia y Sandra ven Lía gracias que justo antes estabas hablando de eso mismo 96% de violaciones a mujeres y 4% a hombres ¿qué podemos hacer? ¿qué no podemos hacer? salir a la calle con seguridad es que creo que hasta que un hombre obviamente puede intentar ponerse en el lugar de una mujer y decir bueno igual tiene miedo a salir por la calle pero estamos constantemente repitiéndolo ¿por qué no nos creen? ¿por qué con sus argumentos legales se tiene que desesperar el movimiento? vamos a ver Lía hay mayor hay mayor pulsión hay mayor violación de mujeres a hombres porque generalmente la pulsión sexual es más intensa en los hombres que en las mujeres y el deseo y el íter crímenes déjame terminar no estoy justificando te estoy diciendo que igual que una persona roba que una persona roba porque quiere algo ajeno sin ganárselo alguien quiere tener sexo sin el consentimiento de otra persona y generalmente la pulsión sexual es más intensa y cometen por tanto más delitos de ese sentido mujeres que hombres que mujeres es una justificación permíteme a ver un segundito un segundito está justificando el comportamiento no está justificando está justificando Sandra está justificando el comportamiento humano está explicando el comportamiento humano nada más está haciendo un momentito solo un momentito tú has dicho tú has dicho el 96% de las mujeres son de las violaciones las sufren mujeres con lo cual no podemos ir seguras por la calle vale tres cuartas partes de las agresiones físicas las sufren hombres un 80% de los robos con violencia los sufren hombres vale pero un momento perdóname 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 un momento yo no se está interrumpiendo a ninguno a ninguno perdón y la mayoría de los asesinatos y ahora me dirás a manos de otros hombres sí pero los sufren hombres si cogemos los datos quién debería tener miedo yendo por la calle porque coño yo tengo una idea bastante clara de quién debería tener más miedo perdóname otra vez yo no se he interrumpido a ninguna por favor es que no se he interrumpido a ninguna si tú me dices quién tiene más miedo quién tiene que tener más miedo por la calle de ser violado las mujeres indudablemente es que eso nadie lo está cuestionando ahora bien pero si tú me hablas del resto de delitos en el cual el hombre está sobre representado como víctima ¿de qué me estás hablando exactamente? antes de la locura colectiva como si yo estuviera justificando la violación que no es estoy explicando la conducta porque para esto no solamente hay que ver tweets y hay que entrar en foro coches hay que preguntar a psicólogos y hay que preguntar a psiquiatras forenses que son los que estudian la mente criminal ¿de acuerdo? son las personas que saben por qué alguien comete un delito ni más que decir que es porque porque hay un patriarcado etéreo estudian la conducta criminal y el cerebro criminal y eso es lo que yo estaba intentando explicar yo quiero traer algo a la mesa y es algo que Roma había dicho de hecho en el debate anterior y es que ahorita hay estudios y así como tú dices estudios que teorizan y no sé qué las las motivaciones que tiene un delincuente de que la violación no es una cuestión sexual o sea un hombre no viola a una mujer porque le excita la violación en sí la violación en sí es una cuestión de dominación por eso los hombres se violan entre hombres no siempre pero sí mayoritariamente sí bueno yo estoy hablando de lo que yo sé y yo o sea yo entiendo a la violación como una cuestión de dominación no como una cuestión de impulso sexual o sea nada más quiere decir eso no pero es que vamos a ver cuidado Katia si utiliza el sexo como un medio de dominación porque hay muchas maneras de dominar igual que muchas personas que dominan económicamente a otras o que sienten o que cometen delitos para dominar en diferentes ámbitos es decir la dominación sexual es un campo de acuerdo donde evidentemente lo que busca uno es someter al otro a través del sexo igual que hay otros campos de acuerdo pero utiliza el móvil sexual es más difícil es más difícil es imposible por lo tanto que una mujer pueda dominar sexualmente a un hombre físicamente de acuerdo que no un hombre hace una mujer pero ¿a qué te referías cuando dijiste que los hombres tienen mayor propensión a pulsión sexual algo así tienen mayor pulsión sexual y que por eso violan más o por eso hay más mujeres violadas no estoy diciendo que los hombres tienen mayor tendencia de acuerdo a deseo sexual de manera más reiterada en el tiempo que las mujeres en general en general y por lo tanto hay más hay más hombres que utilizan ese impulso sexual para dominar a mujeres que es al final lo que redunda el metimiento y la violación pero fuera de esto hay un punto pero fuera de esto es que vamos a ver hay una cosa que me parece que no entendéis aunque mañana se hiciera la ley de acuerdo en la cual imagina que mañana hacemos una ley en España en la cual solamente la testifical de una mujer de que ha sido violada ahora hablas tú Claudia solamente la testifical de una mujer ha sido violada es suficiente para causar a alguien sorpresa os digo una cosa os digo una cosa seguiría habiendo violaciones y seguiría habiendo en el mismo número porque lo que estáis de lo que yo estoy tratando de hablar que es de la manera en la cual se puede articular la legislación y las medidas que podemos emplear para corregir o para paliar una situación no tiene nada que ver con el resultado que tiene en gran parte un componente biológico y natural y es lo que me parece que muchos no queréis entender o sea que los hombres violan por biología ¿quién ha dicho eso? ¿quién ha dicho eso? entonces lo que estoy diciendo es que los hombres violan por su biología no la gente la gente la gente delinche la gente delinche por biología y los hombres no violan violan los violadores bueno ok los hombres que violan violan porque son hombres como estuvo no entendido los hombres que violan violan por biología efectivamente yo lo digo José Capote lo dice los hombres que violan y las mujeres que violan violan por biología porque tienen un cerebro que es no adaptativo es un cerebro enfermo socialmente hablando o sea eso está claro yo ahí no entro cuando digo biología me refiero al ser humano me refiero a que el ser humano el ser humano va a continuar delinquiendo porque existe la maldad y existe la fuerza y existe el querer poseer y existe la moralidad y existe los sociópatas existen y existen los comportamientos desviados psicópatas y eso va a seguir existiendo y la prueba es que los países los países donde más se pena y donde más graves son las penas en algunos campos como por ejemplo en Estados Unidos donde matar te lleva directamente a la muerte en muchos estados se mata más que en otros y lo que estamos viendo en España es que hay una legislación que genera una desigualdad y está generando más problemas sin atajar la solución es lo que yo llevo aquí ya 2 horas 37 minutos explicándoos y me estáis hablando de que el patriarcado existe porque os salís a la calle todos los años a decir que existe y eso es nos salimos a la calle Claudia creo que alguna querías hacer una cosa que me acabo de cortar una pregunta que antes estaba cuestionando cuando Lía dijo que afirmaba la asistencia al patriarcado y la demostración era que hay millones de personas que salían todos los años a no fue así pero eso ya lo hemos tratado entendí que entendí que ¿qué demostración hacía más falta ya que un montón de gente saliendo a reivindicar cosas en contra del patriarcado? ¿algo así? ¿me equivoco? ¿no dijiste eso? a ver simplemente lo que quiero decir es que si el feminismo existe o sea créannos que es porque realmente lo vivimos es simplemente o sea lo que quiero decir que no es que es algo en contra sí o sea que creamos que realmente estamos sufriendo y que si luchamos hace años ¿tú sufres? ¿alía? sí ¿tú sufres? por ejemplo ¿tú? no pero si no se importan las experiencias personales ¿para qué le preguntas ahora? no voy a venir a hablar de mis Claudia déjame contestar a Claudia como hechos no tienes ni uno habrá que preguntar las experiencias personales esto tengo aquí pero no me has dejado hablar lo suficiente como para decírtelo te dejé hablar te dejé hablar cinco horas el directo pasado y no dijiste y no mostraste ni una sola prueba ni un solo hecho que no fueran experiencias personales tuyas mentira pero ahora dice Roma ahora dice que tiene ahora dice que tiene hechos concretos ¿no Claudia? no que tengo estadísticas pero que bueno que lo que te quería plantear también ¿me entiendes? que cuando estamos hablando de violaciones sobre las mujeres y decís no a ver es que es un componente biológico que tenemos los hombres en plan de los hombres no, no, no cuidado eso no lo he dicho por favor no me interrumpáis voy a desarrollar no, no, pero no digas cosas que no hemos dicho Claudia no me pasa a mí en el directo anterior y tampoco me queje tanto así que voy a terminar y ya me decir lo que queráis me queréis ir a la justificación de que en la naturaleza por biología tenéis los hombres más deseos sexual o como sea ¿vale? si decís no, no, no eso no está determinado no sé quién lo dijo pero Rubén no, no, no lo dije eso exactamente no, no no me dejo una hora vale puedo contestar y ya vale si sacáis ese tema o sacáis el tema de no, pero cuando se está hablando de las violaciones o de las mujeres sacáis ese tema y luego sacáis el tema de no, pero es que los hombres son más propensos a que les pasen algo por la calle ¿no estáis cuenta cómo estáis trivializando las violaciones de las mujeres? ¿no estáis cuenta cómo estáis ignorando y quitarles importancia a las violaciones que les pasan a las mujeres? ¿las de las mujeres o las del resto también? ¿las de las mujeres? Claudia ¿están trivializando las violaciones a las mujeres o todas las violaciones? bueno, a ver a las mujeres porque estamos hablando de las violaciones a las mujeres y están sacando otros temas y las están trivializando porque cambia ese tema claro porque cambia ese tema muy rápido por eso es difícil responder ¿alguien quiere contestar? no tengo el argumento porque ocurran las violaciones pero porque no es solamente un factor biológico no es solamente la cuestión de que somos animales yo creo que también influye la hipersexualización he traído datos concretos como la pornografía ha influido en que los jóvenes tengan un comportamiento sexual más agresivo por ejemplo eso es cierto pues entonces Polina eso es cierto y si eso es una realidad es por eso que deben existir legislaciones especiales porque el número de casos son demasiados y es por eso que la mujer estamos en una situación de vulnerabilidad es por eso que se legisla en pro de la mujer y el hecho de que se le dé a las mujeres estos beneficios no significa que los hombres no los deban tener y eso es algo que yo desde un principio he querido plantear pero no he podido pero para llegar a la conclusión si de cada 100 robos imaginémonos es un supuesto esto no es real si de cada 100 robos 99 se cometen a hombres y uno a mujeres estarías de acuerdo entonces que los ladrones aunque hagan el mismo tipo de robo cuando roben a una mujer sean menos castigados que cuando roben a un hombre ¿no? Es que es lo que he tratado de explicar pero es lo que pasa con la ley integral de violencia de género lo que pasa es que pones esas caras porque la desconoces te pongo esa cara porque saca las cosas de contexto no es algo de contexto no, al contrario perdona es algo práctico Claudia no, le está diciendo tú estás queriendo decir esto que no sé qué que no sé cuánto Kati ha dicho muy bien lo que quería decir porque tienes que poner un contexto diferente en su boca no ha dicho nada de eso ¿puedo responder? sí, claro estamos viendo temas diferentes desde la misma perspectiva y entiendo que se quiera ser objetivo en este caso pero traté de decirlo desde un principio las mujeres históricamente hemos sido dominadas el hecho de que exista violencia machista es un reflejo de esta dominación histórica el hecho de que se le dé a las mujeres beneficios y protección especial no significa que los hombres no deban tenerla o que no tengan derechos o que se tenga que o sea porque ningún derecho humano está por arriba de otro entonces ahí quiero poner un tema sobre la mesa y mi postura bien clara el hecho de que y yo estoy hablando por mí y no represento a ningún colectivo feminista de México ni de nada quiero decir que el feminismo lo que busca es poner las cuestiones en un contexto igualitario y en cuestión de derechos humanos porque históricamente los derechos humanos de las mujeres han sido violentados diferente por ser mujeres pero no significa que los hombres no tengan derechos humanos que no tengan garantías fundamentales que la constitución no los deba proteger y en este caso sí Roma te quiero hacer una pregunta porque justo hoy preparándome para el debate estaba viendo tu testimonio sobre una denuncia falsa entonces tú en ese momento admitiste la violencia machista y dijiste que tú entendías que existiera una ley que protegiera en este caso la violencia machista pero que esta ley debía ser modificada porque dejaba a los hombres en un estado de vulnerabilidad entonces solamente quiero saber si tú todavía tienes esa postura porque según yo es a lo que estoy respondiendo y según yo es lo que los argumentos que según yo preparé entonces quiero saber exactamente la postura y si lo que están diciendo que la ley es discriminatoria a los hombres es por estas razones de que la denuncia falsa yo ni siquiera discutiría si existe o no existe la violencia yo no tengo que discutir sobre lo que yo opino de si existe o no existe algún tipo de violencia yo lo que digo es que cuando en un caso se denuncie una agresión y se vaya a juzgar y hay una ley que diga que la causa del delito sea esa yo lo que digo es que debe ser demostrada me parece muy bien que quien quiera diga que hay violencia machista yo no lo niego digo que tiene que ser demostrada para agravar un delito a causa de ese motivo es decir que si tú me dices que la dime dime en ese caso y ya creo que lo había dicho Rubén y también el otro muchacho Chavo ¿cómo se llama? Sergio Chavo 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 que porque ¿cómo probar una violencia machista? bueno yo no sé en España cómo está el contexto de violencia y feminicidios pero te puedo hablar por México cuando se tipificó el feminicidio como tal cuando el feminicidio se hizo un delito porque antes existía lo que decía Rubén antes existía el homicidio con agravantes por sexo pero entonces en este caso se tipificó y mundialmente y supongo que en España también existe el feminicidio y esto fue y esto fue porque los legisladores y la en general estas cuestiones de derechos humanos se dieron cuenta que la violencia contra las mujeres era diferente a la violencia que sufren los hombres que un asesinato a una mujer era diferente en un asesinato que sufría un hombre y quiero ser bien puntual en esto porque Rubén estás hablando de tipos penales entonces en México lo que pasó cuando se tipificó el feminicidio fue que se comenzaron a contabilizar muchos casos o sea en repetidas ocasiones de mujeres y no sé si pudiera hablar de violencia gráficamente por cuestión de YouTube pero bueno eran mujeres que habían sido violadas antes de ser asesinadas que eran asesinadas no por un disparo o no por un no sé un abajazo sino que su cuerpo tenía signos de violencia antes y después de ser asesinada que eran asesinadas con las manos estranguladas y que eran empaladas o sea vale creo que puedo contestarte ya ya ok bueno solo para terminar entonces al ver o sea a los legisladores y este todo este movimiento mundial al ver que la violencia contra las mujeres había sido más específica que los hombres no amanecían de la manera en que las mujeres amanecían y amanecen es ahí donde se comienza a tipificar el feminicidio y es ahí donde yo digo y donde se dice que cuando hay una que cuando hay un asesinato de hombre a mujer hay que ver desde una perspectiva de género hay que ver si no existe de verdad una dominación si no existe de verdad bueno entonces el solo para concluir el feminicidio tiene es un tipo penal que tiene características específicas y Rubén ahí te voy a dar la razón cuando estas características específicas se cumplen en la realidad se tipifica como feminicidio y no como homicidio y la la condena es mayor porque el nivel de violencia es mayor en España por suerte no hemos llegado a lo del feminicidio todavía que bueno y ojalá que no lo haga porque eso significaría que hay feminicidios no hemos llegado a la tipificación concreta pero en la praxis es igual prácticamente lo mismo sí Katia en dos casos en dos casos paralelos del mismo del mismo tipo en los que el agresor viole a la víctima después la asesina imagínate que en esos dos casos en uno de ellos una es una víctima una menor de edad mujer y en el otro caso es un menor de edad un hombre un niño son dos niños uno es una chica y otro un chico y el delito es el mismo es decir es una violación previa sexual un abuso sexual una violación y un asesinato ¿qué diferencia de violencia hay de uno a otro? Sí vi que hiciste como un reto donde apostaste tu canal y bueno ¿qué diferencia hay? se vuelve vuelvo de alguna manera a recapitular porque a lo mejor mi postura no ha quedado clara una violencia machista existe por la dominación histórica y social que existe y que ustedes la nieguen vamos a dejar de lado la palabra patriarcado vamos a hablarle de dominación y opresión social aunque me hagas caras entonces está claro que si existe una violencia de un hombre a una mujer atendiendo este contexto de que existe en el globo terráqueo una opresión general hay que verse si esa violencia fue o no por violencia de género porque bueno en general si no cumple con estos requisitos entonces es simplemente un homicidio o sea ¿qué requisito? ¿qué requisito? Katia bueno que se ha visto desde una perspectiva de género entonces en este caso habría que ver la ley que es exactamente pero en este caso sí quiero hacer una puntualización ¿qué es eso de ver un delito desde una perspectiva de género? ¿me lo puedes explicar? es que lo he estado intentando explicar todo el tiempo verlo todo claro verlo para según lo que yo he entendido es verlo desde el contexto histórico claro desde el contexto histórico claro vale 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 hay que ver lo que ocurre hoy dos casos paralelos dos agresores iguales dos asesinos iguales dos víctimas mismo procedimiento violación abuso sexual violación y asesinato una niña y un niño ¿qué diferencia de violencia? ¿hay de uno a otro? ¿el agresor quién es? ¿el violador del niño? o perdón vamos a poner vamos a poner el mismo agresor la misma persona un lunes lo hace con un niño y un martes con una niña ¿qué diferencia hay de un delito a otro? ¿qué es un pedófilo? ¿qué es un pedófilo? ¿qué diferencia hay de un tipo de violencia al otro tipo de violencia? bueno en este caso concreto y es lo que Rubén decía tiene que atender los casos concretos y estudiarse los casos concretos ahora entonces estoy poniendo un supuesto en el que los dos casos son idénticos me parece que me parece que es muy fácil la pregunta ok los casos son idénticos vamos a imaginar el universo se alinea de tal manera que la misma persona comete el mismo delito de la misma forma exactamente dos veces repetidas por igual todo hasta la forma de respirar pero que en una la víctima es hombre y en la otra la víctima es la mujer ¿vale? pero de la misma forma con la misma intención con la misma intencionalidad perturbada de la posesión a través de un abuso sexual y una violación y con la posterior con el posterior asesinato de la víctima en el que la víctima es mujer y al día siguiente un hombre ¿qué diferencia de violencia hay de un caso al otro? ninguna chicos la violencia de las mujeres es diferente a la de los hombres en este caso es una violencia para empezar infantil infanticida es un pedófilo pero por qué es diferente la violencia imagínate que las dos personas son adultas yo quiero acabar con esta pregunta Katia imagínate que las dos víctimas son adultas las dos una mujer y otro hombre ¿qué diferencia hay de una violencia a la otra? ok ¿la violación fue por un hombre? a ver Katia mira ¿por qué tienes que preguntar quién lo ha hecho? comete el mismo delito dos veces es que tienes que ver quién lo hizo dónde lo hizo cómo lo hizo y entonces ahí analizar Katia mira un hombre un hombre que vive en el primero C un hombre vive en el primero C ¿vale? y al día siguiente va al segundo al segundo C ¿vale? y entra por la fuerza pega a la víctima la viola y la asesina y esa víctima es una mujer al día siguiente va al cuarto C entra por la fuerza pega a la víctima la agrede sexualmente y la viola y la asesina ¿vale? la misma persona entonces ¿qué diferencia hay de una violencia al otro tipo de violencia? que según tú son violencias diferentes ¿qué diferencias hay? por favor el contexto Roma que no te enteras el contexto histórico el contexto del 1839 dejamos responder a Katia ahora la violencia de género la violencia de género es una cuestión bueno aquí sí choca como el hecho de la legislación de México y España pero por ejemplo en este caso se tipifica en relación a lo que el victimario tiene con la víctima si el victimario tiene una relación de noviazgo de que es su esposa de que es su hija de que es su amiga en ese caso la violencia crece y la pena no es la misma pregunta la misma pregunta pero la vecina del segundo es es novia y el del cuarto es es novio porque el tío es bisexual ¿qué diferencia hay de un tipo de violencia a la otra? Katia adelante por favor la víctima pues sería que la víctima es hombre o mujer pues voy a decir lo que quieres que diga y es lo que ya he dicho cuando una mujer es víctima ¿qué diferencia de violencia hay de un tipo de violencia del martes al jueves que qué diferencia de violencia hay? ok el tipo de violencia no existe ya quedó claro ahora no hay diferencia entre el tipo de violencia ¿por qué en el primer caso se le va a juzgar por un tipo de violencia y se le va a condenar de manera X y el jueves se le va a juzgar por otro tipo de violencia y se le va a condenar por otro delito? bueno en ese caso hay que ver si no puede haber un ¿cómo se llama Rubén cuando hay muchos delitos? un concurso de delitos y que se le juzgue por los dos pero que no pero a ver el caso no sé silencio todo el mundo silencio esto es como cuando el profesor te pone un caso práctico para un examen y tú le preguntas sobre algo que no está en el caso práctico ¿vale Katia? el caso práctico está definido no hay concurso de delitos no hay abducciones extraterrestres y es lo que te ha dicho Roma la pregunta está clara ¿cuál es la diferencia de violencia? no hay una diferencia de violencia si el delito fue igual pero hay una diferencia en la víctima y en la víctima pero escuchando lo que dice ahora perdona perdona pero un momento un momento yo no soy una persona versada en derecho ¿vale? para eso está aquí Rubén pero creo corríjame Rubén aquí el derecho es lo que menos importa creo recordar que cuando para juzgar un delito lo que necesitas saber es el sexo del agresor y el sexo de la víctima eso es derecho penal de autor derecho de autor que si buscara la definición me saldría algo parecido pero para eso hay que saber qué es el derecho penal de autor bueno sí, sí, sí el derecho de autor es cuando tú penas a alguien en función que lo cometen y de su condición no, yo lo sé Rubén lo que pasa es que es cierto que hay que saberlo eso claro para entenderlo lo que estáis explicando es lo mismo que cuando en 1930 por el mismo delito a un negro en Estados Unidos se lo colgaba de una farola y a un blanco se le ponía una multa es que es exactamente lo mismo y estáis de prueba es permítame un segundo porque has dicho Katia ¿sí? dime, sí que cuando que para juzgar desde la perspectiva de género había que tener en cuenta el contexto histórico no quiero decir nada que no hayas dicho tú ¿es correcto? que esa es la razón por la que existe la perspectiva de género el contexto histórico de dominación vale entonces tú me estás diciendo que si yo ahora mismo voy a la habitación del lado y mato a mi mujer por favor por un contexto histórico que yo no he conocido que yo no he vivido totalmente y que a mí no me ha afectado en absoluto es decir me estás diciendo que las influencias del siglo XVIII que píllate fíjate si me pillan lejos tienen una influencia en cómo yo me comporto actualmente ¿no me estás diciendo que no? por supuesto que no claro que no claro que no para que él para que él Katia Katia para que él por favor Claudia defiende con mucha vemencia el sí el contexto histórico Claudia tú estás convencida por lo que me dejaste en el anterior debate que la estructura la influencia que tenemos desde hace años influye para la sociedad que somos actualmente evidentemente o sea quien diga que no vive en una grupo patriarcal influye a la sociedad que somos actualmente te voy a pedir por favor si quieres usar el término de sociedad patriarcal pero ¿y eso que tiene que ver con el derecho Claudia? vale un momento Rubén por favor es que aquí estamos entrando en una trampa en la que se entra muy a menudo que es que ahora si no me equivoco Claudia has dicho el hecho de que vivimos en una sociedad patriarcal es consecuencia histórica bla 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 entonces aquí hay una trampa que se hace mucho que es que tú me estás intentando colar otra vez que vivimos en una sociedad patriarcal y yo te digo la base que rechazo de pleno entonces eso insisto la base que es esa es lo que tenéis las feministas no tú concretamente ¿vale? pero el feminismo es lo que tiene que probar esa es la asignatura pendiente demostrar el patriarcado existe ¿me estás diciendo por ejemplo que este proceso de colonización donde traían hombres negros afrodescendientes y los esclavizaban y toda esta cuestión de dominación entre el blanco entre los hombres blancos con los hombres negros y tal y todo lo que ha pasado históricamente desde hace 300, 100 no sé no soy experta en discriminación me estás diciendo que eso fue un planteamiento para una pregunta me estás diciendo que todo ese contexto social no influye en el día de hoy con la discriminación racial y demás o sea todo eso ya ha existido porque estamos aquí puede que sí que influya claro que influye ahora bien déjame terminar de ahí a decir punto número uno abolimos la esclavitud punto número dos a partir de ahora los negros van a tener más derechos que los blancos que es lo que estáis defendiendo muchos hay un paso ¿vale? porque si uno por ejemplo ve la lucha por los derechos sociales por la marcha de un millón de hombres y la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos y te empiezas a leer la lucha de los negros y sobre todo los discursos por ejemplo de Martin Luther King lo que piden es igualdad y yo lo que empiezo a percibir lo que me parece peligroso es que hay mucha gente que no es feminista y que se llama feminista y que están haciendo flaco favor al feminismo y hay mucha gente que lo que está empezando a ser es hembrista estatalista que eso a mí sí me parece grave porque a mí me parece genial que la gente igual que me lo puedo considerar yo sea feminista y luche por la igualdad y luche por la igualdad social lo que sea siempre y cuando no limiten ni interfieran mis derechos y es lo que está empezando lo que pasó en España ya desde 2004 y lo que se está queriendo llevar más adelante y eso sí afecta mis derechos te voy a decir lo que yo creo yo creo que Katia permítame un segundito a ver si tú ahora me preguntas ¿existen países del mundo donde el feminismo es necesario para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? te digo sí categóricamente sí hay países donde las mujeres están discriminadas y deberían tener los mismos derechos que las mujeres que los hombres bien ahora tú me preguntas ¿ese país es España? yo te digo no ahora mismo no hay ningún derecho que un hombre tenga y una mujer no de hecho sí hay el caso contrario al contrario como de hecho el año pasado y te lo digo porque yo fui padre el año pasado y mi mujer tuvo una baja de 16 semanas y yo tuve una de 12 ¿por qué? porque ella es mujer y yo soy hombre es el único puto motivo que hay y ahora si quieres justifícame pero ponme ejemplos porque claro es que yo doy ejemplos y me encuentro contra un muro que me habla de sensaciones pero ni un ni un dato bueno sí datos de hace 200 años que sí que en los años 70 una mujer no podía tener una cuenta bancaria pero coño es que ahora sí y estamos en 2021 no en los años 70 David ¿dónde tenéis? insisto otra vez en lo del micro ¿vuestro micro dónde está? no, no te acerques ¿tu micro dónde está? ahora estoy hablando al lado del micro porque no tenemos cascos pero no sé es que no se te oye ¿tu micro hacia dónde enfoca? ¿qué es tu micro? vale, espérate ahora se oye bien ah, Román yo voy a abandonar el debate está súper interesante pero me voy chao adiós chao el del iPad ¿Cati has ido? ¿se le ha caído la cámara? se le cayó la cámara ¿no tenéis unos auriculares de móvil cualquiera por ahí? solo el alámbrico si no valen o sea no va a tener está bien vale no, no se le oye muy bajo y me gustaría que se lo oyera bien para cuando habla David, adelante a ver es que yo quería hacer una pregunta a Chocoboyo respecto a algo que ha dicho anteriormente sobre la violencia callejera que sí, es verdad lo de dos que era dos tercios de las agresiones callejeras son para hombres vale pero si nos ponemos en el caso de las de las agresiones callejeras que se reportan hacia mujeres son mayoritariamente por el simple hecho de ser mujeres porque los hombres piensan que tienen un poder superior a ellas y vale que como habéis dicho antes el hombre físicamente tiene unas cualidades físicas mayores que las de la mujer cuestión de biología claro entonces eso da a que a que en esas situaciones de agresiones callejeras se puedan creer superiores y tengo un montón de ejemplos que dar por ejemplo mismamente mi madre y en cambio si nos movemos a las agresiones callejeras hacia hombres que ya no que suelen ser de hombre hacia hombre sino que no son de un hombre hacia otro hombre por el simple hecho de ser hombre ¿verdad? claro es que esa es la diferencia vale permites chocoboyo le pasas el enlace a Vanessa si quiere vale ahora mismo se lo paso ¿me permite que te conteste David? sí claro vale tú has comentado y corrígeme si algo no lo has dicho ¿vale? vale las agresiones las agresiones a las mujeres a nivel callejero son por el hecho de ser mujeres ¿sí? mayoritariamente mayoritariamente vale mientras que las que se realizan contra hombres no son por el hecho de ser hombres mayoritariamente yo puedo aceptar puedo llegar a entrar por el aro de que las agresiones o más bien las violaciones contra las mujeres pueden ser por el hecho de ser mujeres por una cuestión de heterosexualidad ahora bien que tú me digas que la mayoría de agresiones callejeras a las mujeres son por el hecho de ser mujeres te lo rechazo de pleno porque en los casos de robo con agresión no es por ser mujer es para quitarte el dinero igual que en el caso de un hombre no es por el hecho de ser hombre es para quitarte el dinero no sé si me parece pero quizá el hecho de que sea una mujer siendo el hombre más fuerte facilitaría el hecho de conseguir el robo es que no estoy diciendo pero yo no estoy yo no estoy diciendo que ser más fácil efectivamente porque con un hombre chiquitito pasaría lo mismo el motivo el motivo de un tío el motivo de una persona para robar a otra no tiene nada que ver con el sexo el sexo puede influir a la hora de elegir una víctima bien como lo que ha dicho de un hombre pequeño vale los robos normalmente son reportados pero si nos si hablamos de las agresiones por ser mujer por ejemplo ya no solo violaciones sino agresiones o tocar donde no se debería de tocar no suelen ser reportados mayoritariamente aunque si que haya veces que se reporte la gente las mujeres no las suelen reportar por miedo a la reproducción vale una pregunta esa estadística de que no la reportan donde la sabes perdón tú me has dicho que no la reportan vale de donde sale eso vale no tengo el dato específico si quieres te la podría buscar pero si que existe referiblemente a que se a que se las a que se opine sobre en plan a que se las critique por el hecho de haber denunciado eso y eso si que existe porque tengo un montón de gente que lo podría corroborar porque por el simple pero es que un montón de gente no corrobora nada vamos a ver pero como que no como que no 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 es que vamos a ver decir vamos a ver hay una cosa hay una cosa que es el sesgo de confirmación es decir por el hecho de que te pongo un ejemplo de que a mí me hayan agredido muchas veces en un determinado barrio no significa que todo el mundo que pase por ese barrio le agreda muchas veces o por mucho que yo conozca gente porque sobre todo decir yo conozco gente vale ¿cuánta gente conoces? me refiero se están haciendo estudios con 400.000 personas ¿conoces una cifra que pueda llegar a ser relevante comparado con 400.000 personas? porque si no lo que estamos hablando es de tu círculo pequeñito pero eso no tiene impacto realmente a nivel estadístico entonces si tú lo que me estás diciendo es las agresiones a las mujeres por el hecho de ser mujeres y entiendo que cuando dices eso te quieres referir a temas de abuso o agresión sexual es a lo que entiendo que te quieres referir muchas veces no se denuncian y creo que me has dejado caer como que se juzga la mujer me ha parecido vale me gustaría ver algún sitio porque esto es una cosa que se dice mucho pero yo no veo que se criminalice a la mujer pero sí que veo lo opuesto es decir en el caso de la manada la manifestación que había en frente del juzgado cuando aún no se había dictado sentencia era a favor de ella y en contra de ellos pese a que no había sentencia todavía yo no vi ni una sola manifestación a favor de ellos ni la veo ni a día de hoy ni a día de hoy perdóname no perdóname es que para ese violador se tiene que demostrar claro volvemos a lo mismo para que sean violadores un juez y no yo porque eso es justicia de twitter y eso no vale vale tiene que decir que es culpable y de hecho date cuenta date cuenta de una cosa Marta en este país en España aunque no lo creas el día que salió la sentencia de la manada en España superamos el récord mundial de velocidad de lectura porque toda la gente que estaba afuera sabían una sentencia de 400 páginas en cosa dominó es verdad y sabían perfectamente cuáles eran las causas por las que habían salido inocentes o culpables eso donde yo vengo se llama ser un ignorante se llama ser un borrego y una persona te dice que hagas B y entonces B se llama ser un borrego y no lo digo ¿estás diciendo que está mal leído? no a ver me refiero la gente estaba fuera del juzgado la sentencia salió en plan han salido culpables y la gente fuera se puso a liarla y habían pasado dos minutos y creo que estamos de acuerdo que en dos minutos no te lees una sentencia de 400 páginas bueno te lees el fallo pero las causas son igual de importantes que el fallo en sí pero bueno pero te puede leer el fallo a lo mejor pero bueno pero a ver los más importantes son los fundamentos de derecho claro es decir y sobre todo y sobre todo los hechos lo que se cuestionaba en ese caso era el voto particular de uno de los jueces y ni siquiera la gente se había leído los motivos que llevaban a ese juez a cuestionarlo y de hecho ni siquiera todas las pruebas eran de dominio público porque los vídeos no eran de dominio público en España daros cuenta de una cosa ¿vale? daros cuenta de una cosa y esto fue llevado a cabo por el movimiento voy a decir feminista entre comillas ¿vale? en España se cuestionó a un juez se cuestionó un veredicto sin tener acceso a toda la información a la que el juez había tenido acceso cierto eso es brutal no, no, Chocogoyo te estás equivocado no se le cuestionó se linchó públicamente publicando a donde venía para ir a su casa a insultarle bueno, pero ahí estábamos hablando de el colectivo social y de una cuestión eso no es importante no, sí es importante porque hay que ver todo el contexto y hay que ver que hay muchas perspectivas y nada el contexto social el contexto social Katia es que cuando unas personas están trabajando y una serie de personas están jugando el pasar 10 años a la sombra hay miles de personas en la calle forzando y presionando socialmente para que esas personas vayan al trullo independientemente de la carga probatoria que haya para lo que han hecho y eso es un contexto no, déjame terminar y eso es un contexto social que no es etéreo ni hace 200 años ni nada eso es ahora en España en las calles y eso puede llegar a condicionar a unos magistrados para dictar sentencia y eso es preocupante pero se les condenó la monada y dijeron que si eran culpables y que si había pruebas ¿no? Sí Entonces se están defendiendo a violadores Se les condenó y hubo un voto particular de un magistrado que dijo que con la carga probatoria que él había observado serían absueltos porque no había indicios suficientes como para acreditar que había habido una violación Pero o sea no puedes decir a la gente que se manifieste o no se manifieste si son temas sociales si son temas de interés social No pero vamos a ver cuidado Katia no es que vamos a ver estamos hablando de realidad social y estamos hablando de que hay un contexto social que oprime y tal sin embargo mediático porque hasta yo me enteré sin embargo ese contexto social y mediático juega en contra de lo que tú estás diciendo porque ese contexto social y mediático lo que hace es presionar para que unos magistrados manden al trullo unos chavales independientemente de que hayan hecho algo o no y eso es un contexto social real y palpable no hay no hay un contexto social de tíos diciendo viva los penes vamos a violar tenemos derecho a violar que es lo que estáis defendiendo había todo lo opuesto ¿Pero quién está diciendo eso? Katia hay una cultura perdona yo he llegado a oír en estos directos que hay hasta una cultura de la violación en España una cultura de la violación afirma pero no sabe probarlo vamos a dar más palabras por favor vamos a dar más palabras tenemos con nosotros a un personaje en Mortal Kombat es da sub cero con nosotros sub cero ¿Qué tal? Bienvenido Bueno se me oye primero de todo Hombre se te oye bien se te oye bien no hay problema no te preocupes perdona las pintas pero es que yo trabajo cara al público y bueno pues un poco despreocúpate despreocúpate y despreocúpate que no pasa nada agradezco que aún así tengas la cámara puesta aunque sea así que está mejor siempre con la cámara y te doy la palabra a ti Alejandro y después vamos con Lía y después ah no bueno Lía Lía y José Nadia te quería demostrar que sí que hay cultura de la violación también luego sí Sandra dime luego no sé si queremos interrumpir nosotros nos vamos ya pero bueno que ha estado interesante la cosa que queríamos decir solo eso que nos tenemos que ir ya vamos vale pero escucha tú consideraste que pateaste algún culo hoy aquí pues mira sabes lo que considero me he dado cuenta claramente de que nosotros nos damos una opinión vosotros nos pedís unos datos pero vosotros cuando nos dais una opinión nosotros nos respondemos de la misma forma luego también nos estáis poniendo unos ejemplos que nos están girando toda la situación porque queréis que digamos lo que vosotros queréis que la gente oiga para que supuestamente nos perdóname una cosa déjame decirte algo antes de que te vaya que termine que termine pero que no se vaya cuando debería realmente escucharlo realmente pero no escucharme para decir te doy la opinión no quiero que me des la opinión es que yo solo lo que quiero yo lo que quiero es que se entres en razón y yo entrando en este directo o sea que Sandra mira antes de que te conteste José Capote la diferencia entre lo que tú haces 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 claro Sandra lo que pasa es que mira Sandra hay una diferencia Sandra hay una diferencia entre lo que tú dices y yo te pregunto y lo que yo digo lo que tú dices es tu opinión que no está fundada con nada porque no puede demostrar ninguna opinión que hemos dicho está fundada con nada a ver no sí porque sí porque yo todo Sandra mira yo todo lo que digo lo digo con datos de hecho si tú me preguntas uno yo te lo doy ahora esa es la diferencia entre tú y yo ¿vale? yo te digo argumentos fundados y tú me dices opiniones tuyas sin fundar simplemente esa es la diferencia entre tú y yo por eso tú hoy aquí no pateaste ningún culo y otra cosa Sandra perdona perdóname perdona Sandra el tema de lo que hablamos es cierto que a veces las opiniones pues se contradicen o lo que sea pero a mí sí que me ha quedado claro o no claro del todo te quería preguntar es algo que he observado y es como como David que no sé qué parentesco tiene contigo y realmente no importa pero como siendo quizás por ser hombre no sé no lo sé te ha apartado ¿no? te ha apartado y ha tomado protagonista durante un largo periodo del tiempo que es una es una vamos que lo podemos ver luego en el que lo podemos pero déjame acabar por favor déjame déjame acabar por favor déjame acabar o sea ha habido un gran tiempo en el cual habéis visto a los dos desde que David entró y se metió por la cámara en el cual tú pero lo podéis ver luego lo podéis ver luego que yo soy muy observador y se te ve a ti atrás así pequeñita y él en el centro de la cámara y yo me preguntaba si realmente estamos jugando lo mismo estamos queriendo lo mismo ahí está el patriarcado probado hombre ahí no está el patriarcado creo creo que lo podéis que lo podéis que lo podéis que lo podéis ver luego que lo podéis que lo podéis ver objetivamente que esto se queda grabado o sea que esto se queda grabado a mí me ha grabado como al principio del debate el debate el feminista en el momento en el que él entre yo salga de plano para dejar que la audiencia se entre en él que la audiencia como tú dices como tú dices como tú dices que la audiencia lo vea es cierto Sandra es cierto Sandra que habías sido tú convocada y a por mucho que tú estés acompañada de tu pareja pues en fin puede redundar vuestro argumento de que un hombre toma el rol de proteger y de salir en defensa Sandra una cosa un apunte solo un apunte has dicho Sandra has dicho has dicho y lo mismo vale es que o sea lo que tú has dicho es que nosotros vosotras nos dais opiniones nosotros os damos hechos pero que al revés no pasa al revés no pasa porque yo cuando te doy la información te doy los datos primeros y lo que es mi opinión me la guardo para mí es que mi opinión me la estoy guardando no me la estoy dando un inciso una cosa rápida que quiero decir a la gente los que estáis comentando en youtube porque en twitch ahora tengo moderadores los que estáis poniendo comentarios de claudia o con el nombre que sea y caras de payaso y cosas así os voy a bloquear os estoy bloqueando del canal no temporalmente para el vídeo de hoy vale por ejemplo Carlos Rojas poso claudia 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 caras de payaso pues yo le doy aquí y lo que hago es que ahora mismo te bloqueo del canal y nunca más vas a ver vídeos míos por lo menos desde tu puta cuenta quiero que sepáis que esto lo voy a hacer con todos los subnormales que estáis haciendo esta gilipollez yo no hay libertad absoluta una persona que entró a moderar hoy twist me dijo oye que tipo de comentarios quieres que modele yo dije tipo de comentarios no modele es nada la gente que comente libremente ni siquiera hablar despectivamente de alguien incluso de forma argumentada porque siente aberración por una persona que lo haga libremente pero una cosa es comentar y otra cosa es hacer el subnormal que es lo que estáis haciendo toda esa parrada de imbéciles que estáis haciendo eso ahí que va de gilipollas que estáis insultando a una persona sin ningún argumento y estáis quedando por debajo de cualquier persona que haya pasado por aquí desde siempre eso ya que os quede y chocobo yo conmigo gracias que claro lo que te comentaba es que la diferencia entre yo me considero yo soy una persona abierta a las ideas si tú mañana vienes y me demuestras que el patriarcado existe yo no me voy a cerrar en banda y a decirte que no yo tampoco pero cuando se recurre a opiniones y cuando te dan datos los rechazas y te cierras en banda que es lo que ha pasado aquí porque seguís pensando que hay un patriarcado pese a que os hemos demostrado os hemos demostrado que en España hay mujeres que son perdón que las leyes favorecen a las mujeres y vosotras no habéis sido capaces de mencionarme ni una sola ley que en la cual el hombre salga beneficiado y si quieres dar a Claudia me lo dice si quieres dar a Claudia me lo dice pero no me interrumpas entonces el punto de esto es que cuando te cierras en banda en base a tus opiniones ya no son ideas ya es ideología estás entrando en creencias estás entrando en la fe de decir como no podéis demostrar que el patriarcado no existe y hay mucha gente que piensa que existe entonces existirá eso son creencias y cuidado con las creencias porque llevan a fanatismo y llevan a cerrar las mentes de la gente lo digo no es una forma peyorativa simplemente te lo digo muy pertinente me parece que es algo importante el saber coger distancia de las ideologías de las creencias y planteártelo yo la semana pasada no es por publicidad vale pero la semana pasada yo en mi canal hice una entrevista a una chica que antes era una feminista hegemónica vale y ella me dijo que hubo un momento en el que se dio cuenta que las cosas no encajaban y que ahora cuando se ve en retrospectiva se avergüenza o sea simplemente lo que os digo es que os planteéis todo lo que está basado en opiniones y busquéis lo que está basado en hechos nada más y eso vale para todos y eso vale para todos claro pasamos la palabra perdona que es alguna pregunta Alejandro habló no todavía no vale se iba a despedir Sandra Sandra ¿quieres que te despida? sí ya nos vamos vale pues si quieres volver a otro debate con otro micro por favor unos auriculares de teléfono te valen yo si no te mando unos vale y si te hacen falta yo te los mando para que veas que quiero decir que yo soy aquí yo soy capitalista cerrado vale lo que sea yo yo compro un Ferrari en diciembre o sea que lo que tú dale un abrazo David ¿estás por ahí David? sí el rey del heteropatriarcado de tu casa un abrazo desde aquí vale si te aprecia gracias por participar gracias a los dos y tenéis la puerta abierta para volver a participar como queráis vale chao venga y seguimos ahora antes de nada estamos 26.000 personas en YouTube y en Twitch no las veo ahora porque lo tengo por ahí minimizado y yo soy un torpe con esto no sé mirarlo ahora pero como no sé unas cuantas miles me parece indignante que los 26.000 que estáis aquí ahora en YouTube no os vayáis un momento a Twitch y os suscribáis pagando vale vale porque sí ya lo sé yo tengo mucho pero quiero más y estáis aquí pero yo no tengo estáis aquí estáis aquí y vais a Alba no Rubén no empieces a hacer spam estáis aquí como que vais a Alba cogéis la croqueta que veis ahí una croqueta y no pedís ni un agua o sea cogéis la croqueta pues eso es lo que estáis haciendo estáis cogiendo croqueta y no pedir agua pues a pedir agua a Twitch a suscribirse damos la palabra Alejandro y Alejandro Lía y José Capote bueno buena noche a todos que es un poco tarde sí que es verdad que me hubiera gustado entrar en otro momento del debate pero bueno había mucha gente yo entiendo que tenemos que participar todos y a ver si puedo recapitular un poco lo que me gustaría haber dicho y tal a ver en general sí que es verdad que se defiende que el machismo a lo mejor una sociedad pratiarcal no sé si estoy de todo acuerdo en nombrarla así pero bien no existe porque hay leyes que protegen a las mujeres y por ello todo ese machismo diríamos que no existe bueno es que echa la ley no significa que la sociedad avance en ese sentido por ende aunque hay actitudes que aunque también se han llegado en este debate se siguen arrastrando y el que sea y que nuestros padres nuestros abuelos las hayan las hayan promovido o en la televisión o en varios medios son actitudes que se promueven pues a fecha de hoy también las seguimos arrastrando y gente que bueno que las incorpora en su vida y que eso no se pierde de una generación a otra eso lleva mucho trabajo por otro lado decíais creo me ha parecido oír que en el franquismo no me gusta entrar en temas de debate del franquismo pero que en el franquismo no había una desigualdad entre la mujer y el hombre creo que me ha parecido en el debate no eso no lo ha dicho nadie lo contrario que en el franquismo había una desigualdad entre mujeres lo que no había era un patriarcado pero eso es lo que me quería referir en el momento en el que la mayoría la mayoría parte del franquismo la mujer perdió el voto perdió la capacidad de buscar un trabajo para generar ingresos a casa lo normal era que la mujer esperara a su marido en casa con una copa de coñac como anunciaban los eso es para mi entender una parte de que el padre tiene que ir a proveer pero estamos otra vez lo mismo que el patriarcado no es eso el patriarcado es una estructura política y social en el cual el poder se da del padre familiar hacia los hijos y es una cuestión desde descendencia y lo he explicado antepasimológicamente porque en el franquismo no era así porque por ejemplo las mujeres solteras sí que podían abrir cuentas bancarias y en cuanto se casaban lo perdían todos esos derechos vamos a ver es que esta movida vamos a intentar ser un poquito serios o por lo menos lo pidías a las alturas de la noche yo no estoy defendiendo el franquismo estoy diciendo que en el franquismo había desigualdad entre hombres y mujeres pero que utilizar el término patriarcado como se utiliza muy alegremente hay que conocer lo que es y la estructura que se define como patriarcado políticamente de poder no existía durante el franquismo porque el poder no pasaba del padre al hijo en línea descendiente y por consanguinidad eso es una pelea de conceptos un poco que no va a ningún lado creo que a lo mejor sí que podríamos afirmar que había un sistema machista 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 totalmente yo creo que sería el nombre que yo le pondría había un sistema machista vamos sin ninguna duda me parece había patriarcado según el concepto de patriarcado yo estoy con Rubén en el concepto que está dando no pero creo que esta pelea de conceptos tampoco llevaría a nada claro es que volvemos a lo mismo es un problema de conceptos y sí que es verdad que como tal quizá a lo mejor no podríamos decirlo con el más estricto significado de la palabra como bien dice Rubén pero cuando nosotros nos ponemos a mirar quién ejerce el poder en el planeta en todo el planeta en general no hablamos de países machistas o no machistas cuando hay muy poco porcentaje de mujeres en altos cargos directivos en altos en dirigentes de países por ejemplo esto se traduce en que el poder está concentrado en una parte de la población en este caso normalmente son personas blancas y son personas son personas masculinas esto no es solo el derecho ¿quién te impide llegar a presidencia? pues oye es que eso no es verdad Alejandro no es verdad ¿quién ostenta la monarquía más poderosa del mundo y la dinastía más poderosa de la historia? la reina Isabel pero es que de la tierra ya a ver teóricamente sobre el papel la reina Isabel es la persona más poderosa del mundo obviamente teóricamente no pero no puede o sea no va a iniciar no sería un escándalo que iniciara una guerra por su cuenta y vamos decir eso y si fuera un hombre de los días una mujer pero una mujer por razones que se han dado para que ella sea la reina principal en esta parte de la monarquía comparado con todos los países del planeta ¿qué tiene que ver la guerra con que una mujer pueda ser hoy reina presidenta vicepresidenta directiva o lo que sea ¿qué tiene que ver eso? y aparte ¿qué tiene que ver el inicio de cuota de mujeres en altos cargos para que haya igualdad efectiva de acceso entre hombres y mujeres porque depende de otros factores como por ejemplo la maternidad que muchas mujeres no quieren escalar ni quieren cargos directivos porque pretenden cuando se le hace la encuesta y se le pregunta si está disponible para viajar durante largos meses dice que no porque prefiere atender y prefiere ser madre cosa que el hombre biológicamente no puede serlo una pregunta ¿qué diferencia hay de población de porcentaje de población de raza blanca y de raza negra? ¿en cargo de poder de países? no, no, no en todo el planeta de la población mundial ¿qué diferencia hay Claudia contesta tú ahora si quieres ¿qué diferencia de población de porcentaje de población de masa de población de gente de raza blanca y de raza negra? si no me equivoco superior a la de raza negra si no me equivoco pero no estoy seguro no lo sé no sé a qué viene el dato de todas formas no, es por una conclusión que yo saco quiero decir si no sabes la diferencia entre cuántos blancos y cuántos negros hay en el mundo porque das por supuesto que hay un mayor porcentaje de líderes en este caso blancos cuando hay que mirar el G20 quiero decir porque a lo mejor imagínate que no es así pero imagínate que la balanza de negros y blancos fuera un negro por cada mil blancos que es una exageración para poner un caso práctico en este caso no se podría decir que la mayoría son líderes nada que iría un poco en concordancia con el grosso del porcentaje de la población hay que ver la estampa la foto del G20 la mayoría de líderes son blancos bueno la mayoría de líderes de África no son blancos son todos negros de los países que ejercen poderes hay escalas de poder obviamente hay que ver la foto del G20 simplemente mirar la foto del G20 me explicas a ver qué porcentaje de cada de cada sexo o raza raza no porque hay una pero la mujer es que me desviáis porfa no te desviamos no pero es que dices cosas que son falsas porque el cargo político más importante de Europa es una mujer Ángela Merkel me parece que la gente debe reflexionar un punto sobre este tema que es importante para mí la reflexión de esto y es que que la mayoría de líderes son hombres o mujeres o blancos o negros o chinos o amarillos o rojos o azules o verdes como si el hecho de que el líder de un país de un continente que esté lejos del mío me influyera a mí positivamente por el hecho de ser yo hombre es decir como si el hecho de que Ángela Merkel sea una líder política influyera positivamente a Claudia de alguna forma es una aspiración para muchas personas y cuando tú no encuentras una aspiración de una referencia tuya el príncipe de Mozambique es una influencia para mí obviamente para ti no Roma tú eres un tío blanco que vive en España es un tío europeo y no te vas a basar en el príncipe de Mozambique te vas a basar entonces que tiene que ver el porcentaje de líderes hombres del mundo a lo que iba con el porcentaje de líderes por ejemplo el dinero en esta sociedad da poder quien es el líder de cada país también da poder sea una reina sea un rey sea un presidente del gobierno un presidente de la república de lo que quieras y todos puestos de poder en su mayoría y por un porcentaje bastante amplio están ejercidos por hombres y por ejemplo que esto también tiene que ver un poco con lo que habláis de las cuotas de policía no solo tiene que ver la representación de la mujer porque dentro del cuerpo de policía y venga una familia de policías también una policía puede hacer un millón de labores diferentes y también se le entregan armas por ejemplo hay hombres policías que no pueden contra ciertos delincuentes por fuerza propia para eso se les entregan armas no hemos hablado de eso Alejandro no hemos hablado de las pruebas de acceso nadie duda de la capacidad de la mujer también hay que dar un dato y es que para hablar de cuántos líderes o cuántos líderes hay en España por ejemplo hombres y mujeres claro cuántos líderes hay hombres y cuántos líderes hay mujeres de los partidos mujeres 34% ¿cómo? los líderes pero de empresas empresariales mujeres está el 34% de representaciones pero es que hay que atender también a que por ejemplo del total de las personas que se dedican a la política en España un tercio son mujeres dos tercios son hombres por ende ya entenderemos que habrá más probabilidades de que haya más hombres que asciendan a ciertos cargos solo por probabilidad quiero decir por porcentaje de cuántas personas se dedican a y eso sí es casual el montón de razones pero el filtro de un tercio también tiene que ver con la cultura que se da es decir igual que sea un tercio de las mujeres que estén en política también viene de la raíz que la cultura que se le da a las mujeres y a los chicos es diferente y creo que sí que o sea eso por más que igual ahora mismo no te puedo dar los datos porque no te los puedo dar perdón pero creo que todos estamos de acuerdo con que culturalmente estamos educados de manera diferente yo si te puedo dar un dato si quieres Lía y es que los canales de política generalmente un momento estarías de acuerdo en que culturalmente se inculcara una cultura en la que se dijera a las mujeres en la que se animara a las mujeres a formar parte de la política hasta cumplir con un 50% de cuota independientemente de lo que ellas escojan no estoy hablando de eso estoy hablando que o sea anteriormente antaño vivíamos en una sociedad muchísimo más machista de la que es ahora obviamente no podemos negarlo y poco a poco se está intentando avanzar y se está intentando llegar a una sociedad más involucaria pero en la cultura todavía hay raíces y hay rasgos que siguen haciendo notar esas diferencias esos matices que son los que se reivindican no estamos diciendo que vamos a ver Lía es que ese es el que de la cuestión el que de la cuestión es si tú como mujer puedes llegar a ser presidenta del gobierno hoy en España y si haces todo lo que hace una persona para llegar a ser presidente del gobierno en España que es mentir mucho engañar ser muy arribista de ver muchos favores en un partido arrodillarte mucho etcétera pues tú como mujer igual que un hombre puedes llegar al presidente del gobierno Lía en España por ejemplo hay más juezas que jueces está bien en España hay más jueces que jueces está bien y eso también lo verías como un inconveniente a lo mejor quizás como el hecho de que en la política solo hay un tercio de mujeres porque culturalmente se nos educa la pregunta que te hago también sería culturalmente también se nos educa para que tengamos condicionantes y los hombres escojan menos ser jueces que las mujeres perdón lo que no quiero es que o sea que se obvie que se olvide que sí que partimos de una sociedad machista entonces lo que hoy o sea esas diferencias que hoy se ven no creen en serio que puede tener algo que ver con el pasado me estoy expresando fatal perdón a ver yo puedo estar de acuerdo contigo por ejemplo déjame que te dé porque lo ha sacado Claudia a colación que son los datos de los altos directivos ¿vale? en el IBEX 35 la edad media de los miembros del IBEX 35 ¿vale? es de 62 años ¿eso qué quiere decir? que cuando la mujer empezó a incorporarse de forma más activa al mercado laboral que fue aproximadamente hace unos 30 años esos tíos ya llevaban del orden de 10-12 años trabajando entonces ¿qué ocurre? que evidentemente ¿por qué cada vez hay más mujeres que son miembros de los consejos de administración? porque a medida que la mujer se ha ido incorporando al mercado laboral y estoy de acuerdo contigo en que si eso no pasó hasta los 90 pudo ser por una cuestión de determinado machismo venga si lo quieres llamar así puedo estar de acuerdo pero a partir de los años 90 que la mujer se empiece a incorporar al mercado laboral tú lo que no puedes pretender es llegar al mercado laboral y que te digan uy tú tú al IBEX de cabeza no evidentemente no pero yo no te he interrumpido yo no te he interrumpido nada yo no interrumpo a nadie yo se lo escucho pero luego entonces el punto es para llegar a esos puestos te hace falta un nivel de experiencia inmenso y de hecho solo hay que ver los currículums de los tíos que lideran el IBEX y si tú lo que me estás diciendo o si lo que me pretendéis decir es que si una mujer hubiera hecho lo mismo que Amancio Ortega de la misma forma que Amancio Ortega no hubiera tenido el éxito de Amancio Ortega podéis decirlo pero por lo menos a lo mismo ¿cómo lo probáis? o sea es que yo quiero traer algo a la mesa que no sea vista por estadística por estadística es que sí me refiero tú estás comparando estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir obviamente si la mujer lleva menos tiempo en el mercado laboral pues se puede ver reflejado en quién domina el IBEX 35 o no pero por ejemplo Roma y Rubén han dicho ¿qué impide a una mujer ser presidenta del gobierno? pues si no si no hay nada que impida y eso en política cada cuatro años cambia por lo menos aquí en España si no hay nada que legislativamente impida a una mujer llegar a presidenta del gobierno y no está ocurriendo cuando vemos la foto por ejemplo del G20 o en misma España no tenemos una presidenta del gobierno aún no ha llegado ni se le espera la más cercana puede ser Inés Arrimadas que va a desaparecer parece pero bueno no sé o mira incluso el caso del PP cuando hicieron la renovación y tiraron a Mariano Rajoy tenían a Soraya Sáez que era una mujer vicepresidenta súper preparada abogada con mucha experiencia en el gobierno bueno preparada y preparada preparada porque estaba porque preparada lo que está en el gobierno pero era capaz de debatir un segundo y segundo un segundo y termino ya en el caso de eso eligieron por ejemplo a Pablo Casado que el tío estaba siendo investigado en ese momento por los másteres falsos vale pero una pregunta ¿tú sabes por qué eligieron a Pablo Casado en el caso de esa demanda de Santa María? el motivo no yo los motivos no lo que estoy diciendo es que si nada lo que estoy diciendo es que es por machismo lo dejáis caer en plan fíjate que estabas ahora ya súper preparada coger una Pablo Casado yo lo que te estoy diciendo que te estaba intentando explicar es si no hay nada que lo impida ¿por qué no está ocurriendo? esa es mi pregunta vale ahora déjame que te haga una contrarreplica vale en una pregunta en España sí, sí voy a responderte en España tú me dices en partidos políticos tenemos a líderes comunes arrimadas vale es que lo mismo que se aplica a lo que te he comentado del IBEX 35 también se aplica a la política vale es decir ¿qué edad tiene Remariano Rajoy? ¿qué edad tenía José Luis Rodríguez Zapatero? ¿cuántos años llevaban en el PSOE o en el PP? llevaban media puta vida allí es decir al final la política no deja de ser una escalera muy larga que recorres durante 15 putos años lamiendo culos y pegando codazos a la gente hasta que llegas arriba y te conviertes en el puto amo pero el punto de esto es ¿desde qué edad llevan ellos ahí? el punto vamos a ver un segundo perdóname un segundo muy rápido muy rápido Alejandro te puedo hacer una pregunta muy muy sencilla dale ¿tú tienes en tu casa un litro de horchata y un paquete de fartón? sí en este momento no pero podría vale perdona puedes volver a responderme puedes volver a responderme que en este momento no pero podría tenerlos pues eso es lo que estás planteando es exactamente igual que tú no tengas que no haya que no haya una cosa no significa que no exista no pueda pasar Rubén creo que es un ejemplo en España no no perdona es que funciona así en España en España no hay nada que impida y ya de hecho si bueno cuando muera el palo vestido que hay ahora de rey tendremos una reina y en el futuro seguramente habrá una presidenta además ahora mismo según Pedro Sánchez que ha salido ya decirlo somos el gobierno del mundo con más mujeres pues ya pues es fantástico maravilloso pero oye todo el mundo todo el mundo contento pero con un 20% de paro sin libertad para elegir a nuestros representantes sin control del poder sin independencia judicial pero todo eso da igual lo importante es que haya paridad entre hombres y mujeres no lo importante es que haya igualdad de derechos y de oportunidades igualdad de derechos y oportunidades hay igual que tú tienes el derecho y la oportunidad de ir mañana al consumo y comparte un paquetero de chata aunque ahora no tengas en casa pero vamos y sobre todo me parece que se está olvidando dos conceptos muy claros es decir tenemos por un lado tenemos a Angela Merkel que es una mujer que lleva cuatro legislaturas ojito lleva 16 años casi gobernando el país más potente dentro de la Unión Europea ¿vale? y creo que eso es hecho indiscutible pero que una mujer lo consiga no si no me mueve nada no no cuando nos tiramos a porcentaje de paridad o no paridad esconde eso el problema bueno no te vale vale pues también tenemos a Margaret Thatcher que ya nos hiciste el otro día cuando estaba Margaret no estaba Angela por lo tanto el porcentaje si no es el mismo pero vamos a ver una pregunta yo creo que oye Vanessa Vanessa está estoy aquí pero no quería interrumpir el debate ah pero Vanessa hoy no nos regalas tu no Roma estoy literalmente en la cama escuchando muchas tonterías y necesitaba entrar a aportar una breve cosita que no es una tontería no lo tuyo no para mí pero no sabía que estabas ahí pero si te hubiera dado te hubiera dado te hubiera dado te acabo de date cuenta que te acabo de oprimir sin quererlo entonces no eres lo peor Roma eres lo peor tío perdona ¿qué pasa Claudia? que no tribalicéis estas cosas que luego yo tampoco puedo gastar bromas y puedo hablar bueno puedo hablar sí pero un minuto por favor lo había dicho antes que podía demostrar porque vivimos en una cultura de la violación y a mí me interesa bastante que explique porque vivimos en la cultura de la violación en España si Vanessa quiere añadir algo sí a ver yo a ver he pasado por muchas fases en este directo la primera ha sido reírme mucho con las caras de Sergio que cuando cuando vea esto ya me escuchará la segunda ha sido querer llorar por lo que he escuchado como feminista no se puede decir bajo ningún concepto que porque haya una minoría de hombres maltratados esa minoría no importa o sea las personas importan totalmente aunque sean minoría dejadme acabar por favor por favor porque es que he querido esto le hace muchísimo daño al movimiento en general las mujeres maltratadas obviamente estadísticamente son mayoría con unas causas que yo considero específicas que es muy tarde para ya ponerme a debatir sobre esas causas y en el momento en el que lo debata me gustaría que estuviera Sergio pero llegué a decir que porque hay un 4% de hombres maltratados que no sé ni si la cifra es real o no era de violaciones Vanessa bueno me es bastante indiferente es que aunque sea un 1% un 0,5% aunque solo sea una persona es una vida e importa entonces cada tipo de violencia yo soy una persona que defiende que históricamente la mujer ha tenido un recorrido de maltrato pero a día de hoy creo que hay que empezar a distinguir que hay distintos tipos de violencia que hay también violencia contra el hombre que hay violencia entre parejas homosexuales entre lesbianas entre gays que cada una tiene unos rasgos bastante concretos y bastante específicos ya lo dije hace unos días por ejemplo en la violencia contra el hombre se da que el maltrato afecta bastante más psicológicamente que la mujer no que se dé más sino que le afecta más precisamente por los roles de género en cuestión de relaciones entre mujeres por ejemplo el ciclo de violencia de género se reduce con respecto a las relaciones heterosexuales en relaciones de gays se da más esporádicamente y luego hay una cosa que obviamente no se da en las parejas heterosexuales que es recurrir a la violencia verbal en cuanto a orientación de género entonces creo que simplemente hay que analizar cada uno de los tipos de violencia desde una perspectiva porque al final todas son tangentes y todas se tocan sin menospreciar la que sufren los demás y solo así el feminismo va a conseguir realmente ser igual con esto no estoy haciendo de menos la lucha de las mujeres ni muchísimo menos feminismo gracias Rubén quiere contestar alguien o Vanessa yo quería decirle que es lo más parecido que es lo más parecido a lo que yo considero feminista estoy súper de acuerdo con todo lo que ha dicho básicamente me alegra me quería referir es un poco al hilo de lo que quería decir desde el principio y lo que ha dicho Vanessa por ejemplo que haya tanta diferencia entre bueno un maltrato dentro de una pareja de hombres a mujeres que al revés porque en algunos debates o en algunos vídeos sí que se ha dicho que lo suyo sería que la ley protegiera a ambos por igual y cualquier cosa el problema de eso sería que al final del año o del tiempo que se quería medir tendríamos bueno pues es verdad que este año nos hemos encontrado por ejemplo por poner un ejemplo que mil personas han maltratado a su pareja no sabemos si es hombre ni es mujer eso se podría ver como una igualdad pero ahí no estamos evaluando el problema que puede haber en una sociedad porque si no sabemos una casualidad de que por qué se puede producir por mucho que haya leyes que protejan a todos por igual no vamos a solucionar el problema dado que no tiene por qué ser legislativo puede ser un problema social como en este caso el 80% son mujeres o más creo que son más de hecho creo que son más de hecho hay algo más aparte de la ley no es solo decir pues no es que es casualidad joder si estuvieras hablando un 60-40 pues diría no sí que es casualidad que los hombres sean en este caso un porcentaje mayor pero entonces hay que buscar otra motivación y el problema aquí aunque las leyes estén puestas es que la sociedad todavía necesita una evolución y en ello estamos obviamente y nadie se tiene que quedar atrás ni siquiera los hombres yo os pongo un ejemplo hace poco hicimos bueno hicieron desde un grupo cercano una charla en un instituto de aquí de mi ciudad y era una charla sobre sexualidad y bueno gracias a esa charla una de las chicas que estaba dentro del público que estaba en la clase consiguió solucionar un problema que tenía con su pareja no voy a entrar en detalles porque no viene al caso pero consiguió solucionarlo y era un problema machista eso quiere decir y al hilo del otro es que cuando tú identificas un problema social le das recursos para que eso se solucione da recursos para que las víctimas puedan acceder a soluciones o a charlas o a medios para salir de donde están pero si tú no identificas ningún problema lo tratas a todos por igual no puedes orientar a nadie en la dirección en la que salir eso es un poco a lo que voy exacto pues si me permites si me permitís contestar a Alejandro dos minutos precisamente precisamente hay que atender a los casos y estudiar la causa y el motivo lo que mueve a cada una de esas agresiones o problemas o casos lo que sea precisamente es lo que lleva a la contradicción de apoyar una ley como la ley integral de violencia de género precisamente eso que tú estás diciendo va en contra absolutamente de apoyar una ley que presupone una causa sin estudiarla sin demostrarla porque por culpa precisamente el problema de no atender a qué causa realmente a la hora de poder demostrarla y poder agravar un delito justamente por esa causa a la hora de carecer de algo que diga necesitamos una prueba necesitamos algo que nos indique que realmente la causa es el género cuando se presupone eso de forma automática se está eliminando todas las herramientas que podría ofrecer la ciencia a la hora de atender a esos casos uno por uno y poder de verdad reconocer si hay ciertas conductas que hay violencia que vienen por ciertas conductas y que la gente tiene relación y uno y otro pero me parece perfecto eso hay que estudiarlo para intentar contrarrestarlo un poco poder minimizarlo pero para eso hay que estudiar esos tipos de violencia y para estudiar esos tipos de violencia hay que demostrar que las causas son esos tipos de violencia cuando se está aplicando esa ley ese es el principal problema uno de los principales problemas y perdonadme por repetirme de la ley integral de violencia de género que presupone la causa sin demostrarla porque la causa de género si nos ponemos ahora a leer sentencias de casos de maltrato de género maltrato de género maltrato de género nos ponemos aquí tranquilamente a leer 100 o 150 sentencias al azar y no daríamos con nada que nos diga realmente que la causa y el móvil del delito y de esa agresión fue el género es decir el sexo de la víctima las cárceles no están llenas de hombres yo por ejemplo aquí estoy viendo en mi ordenador un estudio del consejo general del poder judicial en 2016 sobre la aplicación de la ley integral contra violencia de género por las audiencias provinciales y es un tochaco que yo me he podido leer por encima un poquito pero algunos youtubers no ninguno que haya salido aquí pero sí que han utilizado para decir precisamente lo contrario que dice y es que en las conclusiones se establece que por ejemplo el tema de las denuncias falsas no solo no es algo a tener en cuenta por su bajo porcentaje según el estudio que han hecho aquí sino que aún encima es peligroso para las víctimas de este tipo de violencia ¿puedo hablar? Precisamente date cuenta que del 100% sí, sí, sí Vanessa ahora ya acabo date cuenta que del 100% de todas las denuncias por violencia de género el 20% acaban en condena el 80% pero eso no dice que sean inocentes no, no, no yo no estoy diciendo que el 80% sean inocentes yo estoy diciendo que no son culpables culpables no se declara bueno no son culpables porque no se demostró por eso de género por aquello pues eso contraíce eso contraíce tu argumento tío Alejandro vamos a ver si el 80% de los que se les acusa no se les condena obviamente no hay una mayoritaria o sea no todas las denuncias que van o hay tanta denuncia falsa o todo el mundo o todos los hombres sufrimos un acoso aquí sobre las mujeres como vamos si hay tanta gente que se está saliendo una mujer bien asesorada sin pruebas y sin nada te hunde perdona Roma un segundito Alejandro esto realmente eso quienes lo sabemos de acuerdo somos los operadores jurídicos las personas que vamos a los calabozos que vamos a los juzgados de evidencia sobre la mujer que vemos las pruebas que vemos las y te puedo decir que de manera constante y reiterada y cada vez hay más compañeros que se están incluso jueces pero que tienen que aplicar la ley que se están dando cuenta de que sí de que efectivamente primero esos datos estadísticos no están bien recogidos y segundo de manera constante y reiterada ya no solamente en el campo penal sino incluso en el campo civil incluso en el campo administrativo porque hay ciertas ventajas para las mujeres que son víctimas de violencia de género como por ejemplo la nacionalidad entre otras muchas cosas y eso se ve de manera constante y reiterada por parte de los operadores jurídicos yo no soy no tengo nada es más todo lo contrario mi canal y mi divulgación va a favor de la lucha por la libertad de la libertad para todos para hombres y mujeres y en su seno está también la lucha por la libertad de la igualdad de derechos y oportunidades es decir lo que tradicionalmente ha sido el feminismo pero lo que no puedo consentir en mi vida es la injusticia y más aún la injusticia legal que es lo que yo estoy denunciando aquí y lo que todavía estoy esperando que me venga un abogado un juez una magistrada o quien sea a explicarme por qué la ley de 2004 está correctamente aprobada y además no es anticonstitucional como sí que bueno es que además el tribunal constitucional la declaró que había discriminatoria pero positivamente porque no tuvieron más cojones que reconocer que la discriminatoria una cosa Alejandro porque he oído que has hecho referencia al tema de las denuncias falsas por ejemplo en el año 2020 hubo como tal reconocidas siete denuncias falsas ¿vale? que es de donde se obtiene el típico 0,0001 bla 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 los conozco yo a los siete entonces no 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 los conozco yo los conozco yo a Roma tú no yo el punto de esto es yo no cuestiono que sean siete es decir si los jueces dicen que son siete pues serán siete ahora bien tan importante como dar un dato es saber de dónde sale y cómo sale es decir si tú miras ejemplos de denuncia falsa que ha habido casos reales de los que han sido perseguidos directamente por la fiscalía y te digo un caso ¿vale? una mujer denuncia a su marido por amenazas y el marido llevaba seis meses muerto ¿vale? ese es el nivel para que la fiscalía exige sus delitos tragedia no no a lo que me refiero es que casos que persigan la fiscalía son muy puntuales porque tienen que ser tan flagrantes que si no la fiscalía no actúa de oficio y en esto quizá Rubén pueda aportar más que yo pero el punto de esto bueno puedo aportar puedo aportar lo mismo que el presidente del gobierno puedo aportar lo mismo que el presidente del gobierno y si quieres a quien quieras se lo pregunto ¿de quién depende la fiscalía? pues ya está ¿no? ¿de quién depende? del gobierno pues ya está entonces el punto aquí es creo que es razonable pensar que cuando un hombre supera un proceso de una denuncia de violencia de género y acaba inocente o falta de pruebas o lo que tú prefieras lo que menos apetece en ese momento es meterte en un proceso judicial para demostrar que la persona que te ha denunciado la ha hecho de mala fe porque si no me equivoco denuncia falsa incluye el hecho de que tiene que haber mala fe en esa denuncia para conseguir exactamente que porque cuál es la mayor compensación que puedes obtener aunque ganes es una denuncia falsa pero ya estamos estamos entrando en los supuestos he hecho gollo estamos entrando en supuestos no, no, no perdóname no voy a suponer que no te apetece putear a la persona que te intenta putear no, no, no no estoy entrando en los supuestos yo soy psicólogo y tengo pacientes que les ha ocurrido eso lo que estoy preguntando Alejandro es lo que estoy preguntando Alejandro es lo que yo te pregunto es ¿qué ven? ¿qué? mira, vamos a voy a coger el caso de Rocito que me parece una mierda de caso pero es un caso que ya se juzgó el tío fue declarado inocente es decir que ya se ha juzgado y aún así el tío ahora se le está volviendo a juzgar de forma social al tío se le ha despedido por algo que ni siquiera está aprobado es decir date cuenta que si en el caso de una persona que ha sido declarada inocente se lleva a cabo este linchamiento social ¿qué ganas exactamente poniendo una denuncia falsa? si tu imagen no se ve restaurada tu imagen ya ha quedado chulo os lanzo una pregunta y vamos con Vanessa que pedía la palabra y Vanessa si quieres empieza contestando tú y sigue con lo que quieras ¿estáis de acuerdo con que se haya despedido una persona sin haber sido condenada? no no eso es un linchamiento social yo el caso por ejemplo no lo conozco pero obviamente es un linchamiento social se la ha despedido por sociedad no por otro un segundo a ver con respecto a esto yo no me creo en si yo creo que es personalmente creo que es un acuerdo entre las dos partes porque el programa lleva mucho tiempo grabado y a este señor si realmente la cadena estaba intentando ser ética le hubieran despedido mucho antes no justo cuando se emite el programa pero bueno dejando esto de lado que estoy totalmente en desacuerdo con lo que se ha hecho con este caso porque me parece realmente que no hace ningún tipo de bien a la mujer maltratada ¿vale? y con esto no entro en el debate de si Rocidito es o no es ¿vale? no me interesa yo lo que digo es que se ha hecho un circo de una victimización hiper victimizando a la persona y que eso afecta de trasfondo a muchas mujeres que a lo mejor no quieren seguir ese rol y a las que se encasilla en ese rol de victimización ¿vale? por otro lado también está todo lo que se ha hecho con este hombre o sea ha sido un circo por todas partes sí, sí ha sido un circo o sea lo único que intento decir es que cuando una figura mediática se ve envuelta en un caso de violencia de género desde la sociedad se actúa normalmente de una manera se juzga a nivel social de una manera y que aunque esa persona salga inocente el juicio social ya se ha hecho y esa persona ya ha sufrido unas consecuencias que no se ven compensadas y que entrar en un proceso judicial de denuncia falsa no te compensa nada y que lo único que te trae son preocupaciones pero eso el tema de que la sociedad juzgue no es nada nuevo ha pasado y siempre pasará si un futbolista del defrado de Hacienda la gente va a seguir comprándose sus camisetas a Ojo Tassins se le declara pero yo por ejemplo no me gusta el fútbol pero Alejandro por esa regla de tres el machismo y la violencia siempre ha existido y tratamos aquí de que no exista por lo tanto el juicio social vamos a intentar y tratar también que no exista con el feminismo claro pero es que el feminismo en ningún momento dice hay que machacar aunque sea culpable ahora te lo explico Lía yo no lo entiendo más el feminismo claro que no el feminismo yo lo entiendo lo más parecido a lo que Vanessa ha expuesto aquí es lo más parecido a lo que yo puedo entender como un movimiento que busca la igualdad y que busca la igualdad y que pienso que debe estar siempre presente para cuando existan desigualdades que acuda a reducir esas desigualdades por ejemplo cuando exista o cuando no exista presunción de inocencia el feminismo debería de acudir a erradicar esa discriminación cosa que en un 8M no vas a ver tú a nadie reivindicando la igualdad que no tenemos los hombres ante la ley cosa que creo que según el movimiento feminista debería de ocurrir si queremos lo mismo el movimiento feminista primero tiene otros problemas más graves y desacabar con tanto asesinato y violencia contra la mujer y después cuando esté la cosa más calmada en ese sentido pues se evitará también el tema de lo que sufrimos los hombres para denuncias falsas ya luego ya luego ya luego vemos las cosas por parte de que no le podemos cargar todo el peso de la sociedad a las feministas ahora solucionar todos los problemas dejando que sea una pregunta a todos los que estáis digamos en el lado feminista ¿vale? imaginaros que yo les doy todo el poder del estado para hacer lo que queráis por favor decidme cómo se llevan los 55 asesinatos del año pasado a cero o sea no el año pasado obviamente pero a futuro ¿cuáles son las medidas? ¿cuáles son las lo que creéis que son las soluciones? a ver yo creo que antes habían dicho algo sobre que es biológico o sea toda esa violencia bueno o sea no se puede excusar a la biología como esas violencias que existen creo que falta parte de educación y con un gobierno o con un poder que alegue atente o sea ante un feminismo en la sociedad va a buscar una educación que desde la base intente inculcar la igualdad eso es lo que pienso y o sea la educación para mí que es la base y no te estoy diciendo que se tenga que educar ni o sea ni comer la mente de los niños ni nada simplemente es dar una educación sencilla básica que fomente los valores de igualdad y que intente fomentar la violencia a cero y tolerancia a cero que la violencia creo que dejen que terminen todas porque a lo mejor ahí se juntan cosas y no yo es que tengo la misma opinión que Lía y creo que la base es la educación has preguntado concretamente de los asesinatos ¿no? porque con las violaciones también tendría otro punto que añadir si crees que las violaciones es un problema estructural del patriarcado pues sí claro porque también pienso y también defendí en mi anterior directo hay alguien que no sé es todo raro bueno como ya defendí en el anterior directo yo creo que bueno yo creo no está demostrado que las mujeres están más hipersexualizadas que los hombres y yo creo que esto también hace ya de por sí si ya los hombres por su propia biología tienen ese deseo sexual más fácil que las mujeres porque es que eso es biología y no se puede negar si encima los hemos educado con que la mujer estamos hipersexualizada el porno va dirigido al público masculino y seguimos contribuyendo con la prostitución y demás es que es que es lógico que se sigan reproduciendo violaciones una pregunta yo te contesto te pregunto es un inciso sí sí José es solo un inciso porque quiero que dicen el resto ¿para mí? entonces lo que tú si no me equivoco tú me estás diciendo es educación para acabar con las víctimas mortales y acabar con la sexualización para acabar con las violaciones ¿crees que el porno y la prostitución están directamente relacionadas con las violaciones? no solamente es el único motivo igual que si por educación pues lo que hemos dicho antes personas malas hay siempre y siempre van a haber pero creo que sí que reducirían en gran cantidad y las violaciones seguirían habiendo pero reducirían en gran cantidad como acabemos con la hipersexualización igual te quedas sin curro pero mira Chocoboyo yo me gustaría contestar a lo que has dicho si tú me das todo el poder vamos a ponerlo en un caso extremo como puede ser un país en donde la mujer tenga un vamos no tenga papel directamente si se pone en bikini y se le lapida o si engañas no me pongas algo tan facilón ponme España macho pero no pero te a donde voy es que si tú en ese el feminismo es un movimiento mundial entonces si coño pero te estoy dando todo el poder en España confórmate si tú a lo que voy si tú en esos países cambias la legislación y prohíbes y pones una ley como tenemos en España la sociedad no va a cambiar de la noche a mañana pasarán a lo mejor 50, 60, 100 años hasta que la mujer se le respete en todos los ámbitos y pueda acceder a la misma aunque la ley la defienda y aquí nos pasa exactamente igual obviamente la ley defienda a la mujer en España y eso no se puede negar pero socialmente todavía hay algunos roles que hay que cambiar y aunque tú me des todo el poder del Estado eso en la sociedad no va a cambiar hay gente en el chat diciendo cada vez que habla una chica aquí a fregar esas cosas o que estemos guapas o que o sea y se nos quita el valor pero esto joder lo estamos viviendo en directo yo ahora te digo yo esta mañana he tenido un debate con una feminista por Twitter ¿vale? y si quieres te digo lo que había en los comentarios suyos es hacia mí es decir dímelos claro sí dímelos cuando uno se pone vale os lo digo pero no me acoséis yo puedo participar o es que que señor que como no eres tía no lo entiendes es decir pero todo cuestiones pero no te ponen a fregar ni te llevan a un ámbito que se supone que es inferior no no me llaman no me llaman señores me mandan a la caverna ¿vale? si no me mandan a fregar me mandan a la caverna oh que bien que gran diferencia que vamos que bien me siento te explico la diferencia te explico la diferencia porque nosotros se supone que no podemos utilizar el ejemplo de antes de cómo era la sociedad machista de antes pero el humor de los hombres sigue siendo el mismo vete a fregar como hacían antes las mujeres o la mujer es una guarda que también estoy utilizando a ver que lo único que te estoy diciendo es que para mí lo que diga la gente en el chat es decir en vuestro caso yo entiendo que estáis defendiendo el feminismo en un canal que va a encontrar el feminismo y por tanto los seguidores siempre van a tener esa tendencia y lo único que intento decir es que si yo fuera a un canal feminista a defender una postura antifeminista yo estaría recibiendo esto por el otro lado y lo único que quiero que me diga Alejandro y que me diga luego Vanessa es y Katia es con todo el poder del Estado ¿cómo solucionas el problema? con todo el poder del Estado no se puede solucionar el problema te lo estoy diciendo es un tema social con el poder se le puede dar se puede dar más recursos a las aulas desde primera base de educación de otro os he dejado un rato al mando del canal de Roma como segundo de acuerdo en este caso ¿cuál es el problema? sabéis diciendo el problema no es político el problema es social ¿cuál es el problema? el problema es que hay violencia contra la mujer volvemos a lo mismo por eso existió una ley especializada vale, vale pues eso no es un problema social eso es la condición humana porque la condición humana implica violencia implica violencia la condición humana implica violencia implica violencia para robar implica violencia para matar implica violencia para violar etcétera, etcétera eso es una parte de la naturaleza humana es la naturaleza ok, yo quiero yo quiero responder a la educación incide es la naturaleza sí, sí, sí claro que incide en la educación y la educación sí, sí José no, no que habéis dicho lo de la educación y yo es cierto que cada vez que presencio o intervengo en algún debate pues se acaba el debate y no hemos llegado a ningún punto de encuentro es cierto que los debates no son diálogos los diálogos tendríamos que llegar a un punto de encuentro en el debate simplemente lo hacemos para posicionar a personas bajo una opinión u otra pero es cierto lo que creo que ha dicho Claudia que con el tema bueno, todos estamos de acuerdo con el tema de la educación tenemos que incidir en educación y incidir en educación es abrir un poquito también nuestras mentes las nuestras aquí para que nosotros podamos también porque si es un canal que están viendo ahora mismo 30.000 personas esto pues también debemos de abrir nosotros nuestras mentes aquí y llegar un poco a un punto de encuentro porque no ha habido en cuatro horas ningún momento creo que sí con Vanessa hablando de la violencia yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo en siquiera José vamos a ver es un problema de educación primero lo que yo estoy explicando es que por mucho que se eduque y por mucho que se haga y por muchas charlas que se hagan va a seguir habiendo conductas delictivas siempre yo no tengo por qué yo no tengo déjame tenerla yo no tengo por qué quitarle un periodo yo no tengo por qué quitarle un periodo de formación a un chaval que no sé ni cómo es ni cómo se va a comportar ni nada aunque seguramente ya en su familia o su condición o su personalidad ya está yendo encaminada a no cometer ningún delito a darle charlas y a machacarle la cabeza con aspectos de que si es un hombre van a ser violador porque los hombres tradicionalmente me dejáis terminar y luego os enfurecéis pero luego dejadme a mí acabar el argumento de antes porfa simplemente eso que es que con educación no se va a salvaguardar el hecho de que la gente deje de delinquir y no se va a paliar la violencia contra hombres ni contra mujeres quiero que realmente creer que con educación y sobre todo sustituyendo materias importantes y formación importante para liberar el pensamiento y para generar el pensamiento crítico que es lo que estamos empezando bueno la ética y el latín y la etimología eso ya afuera eso no eso son cosas antiguas y estamos empezando a adoctrinar en vez de a formar a los chavales Rubén para que construyan su propia para que construyan su propia manera de pensar individual y tengan libertad de pensamiento porque sin libertad de pensamiento es incapaz de tener una sociedad libre Rubén Rubén perdóname es que no me dejas te acabar pero iba yo en esa línea o sea en el tema de la en el tema de la educación a lo que yo me quiero referir no es en el adoctrinamiento ni en dar charlas hay un chico que viene a hablar conmigo en mi canal a veces que vive en Reino Unido y tiene clases de feminismo tiene clases de feminismo pero de feminismo de Irene Montero o sea tiene clases allí de feminismo y el chico lo flipa entonces se trata efectivamente de eso no hay libertad de expresión no hay libertad de expresión a no ser que tengamos libertad de pensamiento y lo que lo que tratamos de educar cuando hablamos de educación tiene que ver con ser capaces de ser críticos de ser capaces de reconocer que David ante este chico pues se puso en medio de su chica y la apartó literalmente lo podéis ver la apartó y eso fue un comportamiento machista y todos tenemos comportamientos machistas yo a veces también tengo comportamientos machistas por fuerza porque yo nací en el año que se escribía con números romanos y bueno yo nací y también tengo actitudes machistas y yo me considero claro si los niños que no se consideran machistas ni siquiera se cuestionan en que lo sean porque prefieren porque siguen a Roma Gallardo que le dicen no os preocupéis que la culpa la tienen todas las feminazis pero a Roma no dices Katia aquí vas que ibas a decir tú de lo de la educación es un mensaje que transmite por alusiones pero a ver es que machista en ocasión y leyes Roma no te tapes para comer porque yo estoy aquí ¿sabes? mira mientras masticando gordos ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? otra vez en lo que se refiere al tema de la educación decís con educación se soluciona el problema o parte del problema vale ahora yo explanto se reduce el problema y ahora explanto la contrapregunta entiendo que cuando os referís a educación os referís a los niños que hay ahora claro y a nosotros mismos también a no ser que hagamos que toda la población española es decir todos los adultos empecemos a ir a cursos vale supongo que está dentro de no entonces bien pero si no es necesario entonces no nos estás educando y el punto y ahora te hago otro punto y ahora te hago otro punto suponiendo que fuera la educación yo te pregunto porque ahora mismo yo creo que a todos los que estamos aquí se nos ha educado para que no matemos para que no robemos para que no violemos para que no coartemos las libertades de los demás y sin embargo está pasando pese a que se ha insistido mucho en ello y voy con otra cosa más ahora yo te pregunto ¿qué haces con la gente que viene de otros países que no tienen ese nivel de educación? me gustaría hablar en algún momento y no digo porque los de fuera hagan más esto no, no lo digo por eso lo digo porque ellos no van a compartir su nivel educativo y seguramente hagan que ese dato nunca desaparezca pero se reduzca chocoboyo se reduzca sí, sí también el propio chococultural de la sociedad distinta de lo que a lo mejor el país que viene al país que están aquí no hace falta que me dan ningún curso porque al fin y al cabo también van a coger las normas sociales que tenemos en nuestro país creo que todos todos estamos de acuerdo en que somos seres sociales y socializados y que el hecho de que el que soy ahora influyó mi educación influyó mi familia influyó mis amigos mis experiencias entonces la educación es una base fundamental para la sociedad por eso existe por eso hasta ahora sigue habiendo escuelas entonces el hecho de que a mí me parece realmente Rubén no sé qué se está riendo tanto pero el hecho de que Rubén diga que es una imposición perdona, perdona Nora con esto disculpa culpa mía perdón el hecho de que Rubén diga que es una imposición ideológica y demás o sea a mí me parece realmente me parece preocupante y más por toda la gente que está viendo que probablemente esté de acuerdo contigo en que es una imposición ideológica cuando en realidad lo que se busca es desarmar esta generalización de que las mujeres de los roles de género por ejemplo las mujeres tienen que hacer esto y los hombres esto otro y no le veo una imposición ideológica a simplemente educar a los niños a ser más igualitarios en su día a día vamos a ver hay maneras y maneras primero yo es que creo mi manera de pensar particular es que deberíamos volver a modelos de instrucción y no de educación la educación que es educar significa conducir de duche educere donde viene duche o conductor o führer en alemán de acuerdo de hecho el término educación pública en España quedó residualmente desde el franquismo antes era instrucción pública pienso que hay que enseñar a la gente conceptos y a pensar por sí misma independientemente de ello una cosa es si quieres instruir en aspectos de civismo y en aspectos pues de civilidad y otra cosa es decirle a los niños de acuerdo que hoy que es 8M os vais a quedar sin salir al patio para que veáis lo que es estar reprimidos porque como hombres habéis pertenecido a una parte de la sociedad que habéis oprimido a las mujeres como chavales de hoy en día como chavales de hoy en día que les están impulsando una cosa que no tiene nada que ver con su realidad social ni con cómo son ellos ni con cómo se perciben ni cómo ellos quieren relacionarse con las mujeres ni con cómo se relacionan y estáse más imponiendo otro problema a raíz de algo que antes era un problema totalmente de acuerdo y yo hablo y yo hablo de educación no de manipulación Rubén yo estoy de acuerdo contigo lo decía por lo de Katia que yo no digo o sea yo lo que estoy diciendo es que en España se están teniendo comportamientos que no son ni cívicos ni educativos ni instructivos ¿por qué? porque si tú construyes desde las aulas ese discurso ese discurso te permite el día de mañana ganar votos y eso es lo que sea estamos hablando de una cuestión política que también quería debatir hace rato quiero preguntar una cosa una cosa por favor a Claudia Claudia antes dijiste si no me equivoco es que estaba allí un poco antes dijiste si no me equivoco corrígeme si me equivoco que Roma Gallardo dice que toda la culpa era de las feminazis no no dijiste eso vale no no eso sí lo dijiste sí lo has dicho lo dijiste lo explico lo explico claro lo explica que el hecho de que yo que me considero feminista y aún así sé y aún así sé que ahí no hay los dos que me distrae coño vale el hecho de que yo siendo feminista reconozca que tengo actitudes pensamientos machistas porque es que es obvio si yo hago esta autocrítica y soy capaz de reconocer que tengo actitudes machistas tú que le estás diciendo a tus seguidores no te preocupes sistema patriarcal no existe tú esas son unas feminazis no les hagas caso si tú le estás diciendo este mensaje a tus seguidores pues imagínate qué autocrítica tienen tus seguidores de plantear si están siendo machistas o no eso es lo que yo quería decir y también puedo explicar la cultura de violación si me dejáis o sea que estás claro yo pero antes te quiero hacer una pregunta antes y después tú explica todo lo que quieras tienes todo el tiempo el mundo Claudia si hay tiempo para hablar no falta yo a mis seguidores a mis seguidores a la gente que me ve les comunico lo que yo puedo demostrarles aquello que yo no puedo demostrar no se lo comunico yo de vez en cuando puedo soltar alguna opinión porque me gusta también darle opinión pero cuando digo algo con convicción cuando digo algo con convicción es porque lo puedo demostrar si yo no puedo demostrar algo entonces no aconsejo cosas que me cayó la boca me estás queriendo decir que no somos machistas yo no lo soy yo no lo sé yo hablo por mí yo no lo soy tú no lo eres seguro porque tú estás moderando tú estás moderando tú estás moderando un debate no espérate que termino un momento tú estás moderando un debate que se supone que es de feminismo y la apreciación que habéis hecho de antes como apartado a la chica para hablar no sé qué pero no os habéis dado cuenta de que siendo un debate sobre feminismo habéis interrumpido y habéis intervenido muchísimas más veces los hombres entonces no sé creo que eso es un poco más te digo que no me ha hecho falta contar el tiempo en un principio sí fue así con José pero más que nada porque José no se ha callado vale pero el otro yo no y es que somos unos machistas yo no lo soy no digo que seas machista digo que es una actitud machista que es imperceptible porque es que al final Roma lo somos lo somos sin saberlo ese es el problema que nadie es que no planteas porque no os lo planteáis yo quiero hablar sobre eso pero que si lo somos no lo somos no lo somos más que vosotras o sea quiero decir que claro claro es que ella lo afirma incluso que ella pido 30 segundos si me acabo hay un argumento no claro Vanessa mira donde quería ir con Claudia Claudia para mí eso es tu opinión para mí es otra opinión y esto se trata no han intervenido más hombres que mujeres en este debate hablando de feminismo para mí por ejemplo el dar pasar los turnos de palabras fue un azar sin más porque yo a mí me da igual que sea mujer u hombre me parece que me parece por ejemplo que Vanessa que tiene más o yo creo que pasó por varios directos no lo sé si a lo mejor se habrá sentido menos que le pasen menos turnos por ser mujer u hombre la persona que más me ha pisado ha sido un aliado feminista o sea pero quiero acabo y os dejo quiero quería preguntarle dos cosas a Claudia como preguntarte por qué demostras el heteropatriicado es inútil porque no puedes antes dijiste comentaste que está demostrado dijiste está demostrado que se que se hipersexualiza más a la mujer que a hombre que está demostrado ¿no? vale la primera pregunta que te hago es por atender a conceptos y encarrilar un poco a la gente ¿qué es hipersexualizar? hipersexualizar vale muy bien no sé si te acordarás no sé si te acordarás el debate que hicimos la última vez yo estaba desanotizando todo el rato la palabra sexualizar y yo te dije mira si la estoy utilizando mal ayúdame y dime la palabra correcta la palabra correcta es hipersexualizar hipersexualizar significa darle un carácter valorar más los atributos sexuales de algo de una persona en concreto eso es hipersexualizar más que qué pero valor valorarlos más más que el resto de atributos o sea que por ejemplo si yo por ejemplo ahora te valoras a mí valoras más mi físico que a lo mejor la oratoria que tengo hipersexualizar está mal es malo hipersexualizar para las mujeres ya te digo yo que sí para ti para las mujeres no puedes hablar digo para ti ahora tengo que hablar de mi opinión personal primero le dices que no opine personal y luego le pides su opinión claro aquí es que Roma vacía por Vanessa o por Katy o por Lía no tienen voz propia entonces tendré que preguntarte por lo que tú opinas sí a mí me ha citado más que me hipersexualiza sí porque yo he sentido bueno mi autoestima no se basa en mi físico yo he notado que la gente en concreto en concreto no te he escuchado pero en concreto los hombres la pregunta que te hago es crees que toda la gente que te sigue crees que toda la gente que te sigue en Olifas está haciendo algo malo que lo sepan todos no pero si ellos valoran más tu físico que otras cosas pero es que yo estoy de Olifas se hablaron mucho el debate para ti vale muy bien si un seguidor de Olifas tuyo te sigue simplemente porque le gustas físicamente está haciendo algo malo porque hipersexualizar es malo no porque Olifas es mi trabajo y yo lo dedico a que esté sexualizada es que si no no tendría dinero si no me sexualiza a mí está valorando más el físico que cualquier otra cualidad que puedas tener sí porque ese es mi trabajo que valore mi físico si lo hace a través de un trabajo no es malo y si lo hace si lo hace gratuitamente es malo no la diferencia no es el dinero la diferencia es el consentimiento que yo doy si yo estoy hablando contigo y yo estoy teniendo un debate contigo estoy teniendo un debate contigo y aquí la gente si es que lo hemos visto aquí están diciendo me están valorando más físicamente que por lo que estoy hablando muchos de tus seguidores han venido a mí a mi Instagram para cotillearme porque están valorando más mi físico que lo que estoy diciendo aunque estén en desacuerdo me están hiposexualizando te voy a contar una cosa de tanto que decías que la mayoría vamos a hacer una encuesta bueno de apilación también te puedo dar pruebas por si no te quedó claro si hiciste bastante ridícula bueno pues te voy a decir una cosa que la mayoría de seguidores que vinieron de aquí de tu directo que me han preguntado que quieren contenido concreto de mi pelo por si no sé te sirve para darte cuenta que a lo mejor no es tanta gente imagínate te voy a poner el ejemplo de dos hombres esos dos hombres tienen el mismo sentimiento por ti los dos valoran más tu físico que o sea les gustas físicamente y valoran más tu físico que otra cualidad pero uno de ellos a uno de ellos tú le das consentimiento porque a ti te da la gana de que sienta así y al otro no estás diciendo que el que no al que no le das consentimiento pero tiene esos sentimientos por ti que son los mismos que los del otro estaría haciendo algo malo vamos a ver Roma porque siempre tienes que poner supuestos prácticos te cuento yo un hecho real porque mis porque mis supuestos prácticos que no entiendo muy bien Claudia yo pongo estos supuestos prácticos porque arrasan con cualquier tontería que se diga aquí no tontería no son porque yo tengo sentimiento a un hombre para que tenga sentimientos de atracción sexual por ti estaría haciendo algo malo Claudia no acabas de decirlo como que la gente oye que hay 20.000 personas escuchándote Claudia y dices que yo hago el ridículo sí hiciste el ridículo con el tema de la apilación femenina sí por decir que la mayoría de los hombres les espanta unas piernas de una mujer peluda no pero ¿por qué? ah yo en eso sí quiero hablar yo me aventé todo el directo de Claudia porque dijiste que nos teníamos que depilar para perpetuar la especie ahí es donde se dice el ridículo yo me aventé el directo de Claudia y sí dije ¿qué cosa se está diciendo Roma? ahí hiciste el ridículo ¿eh? ¿dónde dice el ridículo Claudia? te lo repito cuando dijiste que las mujeres tenemos que depilarnos para perpetuar la especie me recomendaste a mí que si querían una relación estable que me depilara o sea ¿qué me estás preguntando? de hecho mira Claudia la afirmación a reafirmarme mira las únicas razones por las cuales nosotros nos acicalamos es por el hecho sí búscalo en el escenario Claudia ¿qué tiene que ver acicalar? la única razón por la cual nosotros nos acicalamos que entraría por ejemplo el hecho de que en una sociedad moderna nos depilemos o nos peinemos o nos echemos una colonia o una fragancia la única razón por la que hacemos eso es por el hecho de sexualizarnos y procrear que es la única el único fin biológico que tiene de hecho Roma déjame Claudia tenemos un psicólogo que lo diga él de hecho mira el cerebro que a mí me hace mucha gracia cuando hablamos del cerebro en tercera persona cuando decimos yo no soy en mi cerebro en mi coco pues el cerebro el que es el que habla ahora mismo y el que escucha es el vuestro el cerebro quiere dos cosas primero una y luego otra la primera es sobrevivir y la segunda es reproducirse punto eso es tal cual eso es ciencia dejar a la Vanessa que te está dando la razón dices que te está dando la razón y aprovecho y aprovecho y aprovecho que ya ha arrancado y aprovecho aprovecho que ya ha arrancado Claudia y te pregunto tú no te depilas las piernas porque crees que la depilación es como una imposición nuestra de los hombres no bueno pero el caso es que tú por otro lado ahora tengo la base pero eso no importa no no que sí que sí que importa que me interesa venga pero ahora ahora lo comentas pero o sea tú no te depilas porque piensas que es una imposición de esa estructura patriarcal y todo el rollo nike pero tu sudadera nike o tu pelo o tu piercing esto no me lo he comprado de marca yo esto no lo he comprado pero que de igual pero lo que tú llevas puesto Claudia ¿por qué no te rapas el pelo? porque llevas la letra no te lo he rapado claro es que lo que pero rápatelo todo Claudia mira dejadme pero es que no entiendo que la están diciendo el libro no lo llevas rapado no lo llevas rapado no lo llevas rapado creo que este debate se va por este tema no debemos entrar si es algo personal ya no pero yo no 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 es personal es un ejemplo nada más de que es un constructo social yo creo claro o sea lo que nosotros hacemos lo que nosotros el tema del pelo largo y que me guste mi pelo largo también es un constructo social claro que particularmente a mí es dolorosa o sinceramente soy para depilar pero no le eches la culpa pero no le eches la culpa de tu no depilación a una estructura patriarcal échale la culpa una pregunta para el psicólogo al constructo social que tú has denominado pregunta para el psicólogo ¿qué pasa con el feminista? Claudia ¿qué te lleva a pensar que tu respuesta ahora Katia ¿qué te lleva a pensar que tu respuesta a no depilarte no es también una fuente del propio constructo social del electro patriarcado es decir ¿cómo puedes definir que el electro patriarcado te impone depilarte pero no no depilarte? porque tú mismo dijiste para gustarle a los hombres la mayoría de hombres se fiden depiladas entonces ¿cómo va a ser un constructo heteropatriarcal que no me depile? porque tus actitudes están definidas por el constructo heteropatriarcal ¿sí o no? no te lo das algunas siempre son algunas supongo que tú etiquetas las que sí y las que no no yo no tampoco tengo el conocimiento de entenderme completamente todo lo que es si las tuyas son sí y otras no las mías también serán unas y otras no ¿cómo sabes que la tuya de depilarte es del constructo social heteropatriarcal y la de no depilarte no? porque no lo que yo opine da igual Claudia respecto solo a ti a lo que tú haces pues porque sé que la mayoría de eso no hace porque yo antes me depilaba y yo no me cuestionaba por qué me depilaba y me empecé a pensar y a cuestionar pero por qué me depilo si no me gusta hacer me duele ¿por qué lo hago? ahí es donde llego mi deducción de joder pues esto está impuesto si a mí no me gusta es el heteropatriarcado claro tú has dicho que no te depilas por qué te duele y por qué todo eso pero eso no tengo la culpa yo ni una estructura patriarcal yo no he dicho que no me depile yo no he dicho que no me depile por esas razones he dicho que yo me hice cuestionarme por qué me depilaba si yo decía joder que es esto ¿por qué lo hago esto? si me duele un momento un momento un momento ¿y cómo llegaste a la conclusión de que era por el patriarcado? eso es otra cosa por lo menos de género no, no, no un momento deja que responda ella aparte de que yo en ningún momento he dicho como tal depilación propinente del sistema patriarcal no lo he dicho lo que defendí en el anterior directo era que una presión social a las mujeres la depilación es una presión social que sufrimos las mujeres y me di cuenta que sí forma parte del machismo pero una cosa una cosa Claudia y la presión social y la presión social que sufren los hombres pero Claudia tú te vas a un gimnasio y te verás un montón de chavales entre 16 y 20 y tantos años reventándose a amazarse espérate 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 pero Claudia un segundito amazarse tomando batidos de proteínas tomando aminoácidos ramificados perjudicándose el hígado etcétera etcétera y eso no es porque haya un matriarcado que les esté obligando a estar buenorros eso es porque esos chicos quieren mantener relaciones sexuales y saben que van a agradar ¿Hacéis también más generales? ¿En serio? ¿Os dejáis más mal a los hombres entre vosotros mismos? ¿Me acaba de decir que todos los que están en el gimnasio su único fundamento es follar? No, te he dicho todos no se los deja muy mal a los hombres de verdad No, no, deja mal porque no hay nada mal Claudia No, no dejaría mal si fuera algo malo si tuviera una connotación mala pero es que el problema el problema es que tú el problema es que tú quieras añadir connotaciones negativas a una persona que quiere mantener relaciones sexuales el problema es que tú y mucha de la comunidad feminista quiera dar una connotación negativa y meterlo en contextos negativos el hecho de que quiera alguien mantener relaciones sexuales una persona que haga todo lo que le salga de los huevos cuidarse vestirse bien peinarse lavarse y oler bien con el fin de follar no está haciendo absolutamente nada malo y por eso no hace falta o no deberías decir les estáis dejando mal mal porque si están haciendo lo que quieren porque estáis reduciendo a los hombres estáis reduciendo a los hombres a que solamente os interesa follar que no es ni no te está diciendo hay que saber escucharte te estaba diciendo que la finalidad de los gimnasios y ponerse fuerte y tener un buen aspecto la finalidad de tener un buen aspecto es follar la finalidad de tener un buen aspecto vale muy bien no van solamente para tener un buen físico no mira mira perdona perdona Claudia yo lo que quiero es gustar para mí mismo y eso no existe perdona Claudia por salud por salud la ciencia la ciencia y la neurociencia ha demostrado que por salud con 30 minutos al día y eso lo dice Álvaro Pascual Leone que es un catedrático director de un centro de investigación en Harvard 30 minutos de ejercicio al físico de ejercicio físico al día donde el corazón se active es suficiente para llevar una buena salud y en un gimnasio cuatro horas metido dándole a la mancuerna eso por follar o por pajearse no lo sé pero sí por un tema sexual por un tema sexual a ver una pregunta no si te parece lo hacen para ir al parque entre ellos y comer pipas a verse guapos a ellos a ellos sí claro porque para qué vale verse guapos a lo mejor tienen problemas de autoestima y se ven más guapos así formándose el cuerpo y ejercitándose problemas de autoestima y el problema de autoestima física ¿por qué viene? porque crees que no vas a poder tener relación a la persona concretamente a la consulta de un psicólogo a ligar en serio ¿ligas tu autoestima a ligar? no no es que el problema de la autoestima el problema de la autoestima a razón del físico que es algo super extendido a nivel mundial y que es común y que es de los principales problemas de autoestima que sufre no solo la juventud gente de no solo de 18 y 15 años gente de 40 de 50 de 60 y es algo que nos acompaña hasta la muerte en muchos casos con los años nos va sudando las narices ya esos temas los problemas esos problemas vienen precisamente porque van directamente atados a nuestra sexualidad y a nuestra capacidad de llamar al entorno a nosotros el problema de autoestima de que tú tengas una nariz que no te guste o que tenga los ojos muy feos o que no tengas pechos o que uno no tenga músculos y se quiera poner músculos es por una necesidad de llamada de atención del entorno y todo dentro del contexto sexual porque es la única finalidad biológica por la que nosotros tenemos una condición física más o menos llamativa porque es para lo único que nos sirve sino al resto por eso ni tú ni nadie puede demostrar lo contrario y la ciencia sí que puede demostrar lo que estoy diciendo pero tenemos yo insisto aquí con nosotros o sea pero al igual que si nos exigía a nosotros datos de nuestras opiniones quiero que me des datos acerca de si el 100% de los hombres queman al gimnasio es para estar fuertes para coger o sea realmente eso es así quiero datos de eso la pregunta es tú de verdad Lía y esto es uno de los problemas que yo comentaba antes con el tema de la educación que tenemos que pensar un poquito y flexibilizar nuestras ideas porque yo te pregunto a ti yo te pregunto a ti de verdad Lía tú crees que el 90% de los chicos que van a un gimnasio a culturizarse de culturismo no de cultura lo hacen lo hacen por salud por sentirse bien biológicamente de verdad tú piensas de verdad esto es como lo de Irene Montero Irene Montero tú crees que la violencia de género no discrimina ella lo sabe y Clara Serra sabe también que pasa cuando denunciáis en falso las mujeres tú de verdad tú de verdad tú de verdad crees que los chicos que van a un gimnasio lo están haciendo por salud sabes que no no nos engañemos que van a un gimnasio que van a un gimnasio y ese que no puedo dar la palabra a Katia pero que ese argumento me parece Katia que lleva tiempo queriendo hablar y no Vanessa lleva tiempo la tienes que preguntar Vanessa hostia Vanessa perdona te la estás ganando no vuelva a tu canal así el problema es la cámara Vanessa el problema es la cámara ya sé que es la cámara pero no me la voy a poner no 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 claro que no está pasando igual Katia Vanessa y Chocoboyo venga es la cámara la cámara Katia adelante habla bueno que referente a eso solo quería hacer un paréntesis he hablado con un amigo con un amigo específicamente que le gusta hacer ejercicio y me cuenta que en su en su experiencia y hablando con otros hombres que van al gimnasio van al gimnasio una porque no porque le rompieron el corazón y quieren ponerse mamadísimos y dos porque quieren estar mamadísimos porque no ligan entonces quieren mejorar físicamente para poder ligar o sea eso fue su opinión pero ya que tengo la palabra quisiera hablar sobre los roles de género y como la cuestión de género para las mujeres sí es una cuestión de opresión y bueno hablando sobre que las mujeres tenemos que estar depiladas y es una imposición social unos dicen que digo Roma dice que es por una cuestión biológica que el acicalarse y ponerse guapo yo estoy de acuerdo y también o sea no voy a negar que lo que ahorita es belleza no fue belleza antes y eso ya creo que estamos de acuerdo en eso sin embargo está claro que desde que será desde los 70's o a lo mejor antes 50's ha existido una ha existido marketing y campañas para para mujeres sobre cómo ser bonitas entonces siempre se nos ha dicho cómo ser bonitas y se nos han vendido productos para el cabello maquillajes y también estamos hablando de que en un principio los maquillajes eran para mujeres con dinero o sea es decir mi esclava negra no se iba a preocupar por cómo iba peinada era una cuestión para mujeres privilegiadas sin embargo ahora en este contexto en este contexto social ya es una cuestión globalizada que una mujer tiene que verse bien entonces dicen ustedes que Roma principalmente que no es una cuestión impuesta que es una cuestión biológica de que si yo me epilo voy a tener más sexo y no sé qué bueno entonces habría que entenderse que en la realidad en la que estamos ahorita se le considera una mujer depilada más guapa ¿por qué? por lo que dice Claudia y creo que estoy de acuerdo con ella en que es una cuestión social que te dice yo no estoy de acuerdo con eso que es una cuestión social que te dice lo que es bello y lo que no independientemente de la biología que también afecta mucho pero bueno mi punto es si a las mujeres no se nos oprime en cuestión de roles de género de cómo tenemos que alucir de que si estoy peinado y un pelito por acá y un pelito por allá porque por ejemplo cuando existen mujeres feministas que salen de estos cánones de belleza una mujer se rapa una mujer no se maquilla una mujer tiene sobrepeso u obesidad y ella quiere sentirse bien consigo misma es criticada y es ofendida no por lo que dice ni por lo que hace sino por cómo se ve esa es mi pregunta una contestación muy rápida que es que tendéis mucho en el feminismo a separar la cultura y la biología si eso también lo he visto y tampoco estoy de acuerdo pero tú acabas de hacerlo tú acabas de hacerlo bueno más que una cuestión biológica el hecho de que nos guste no sé qué es más cultural pero es que resulta que una cultura no es más que una serie de hábitos heredados constantemente de generación en generación en generación y eso construye una cultura pero las culturas vienen dadas por los hábitos naturales o sea tú crees que ese que fue natural acabo termino el hecho de que un grupo social de seres humanos tiendan a preferir una cosa lógicamente a su siguiente generación les va a predominar siempre esa cosa porque su anterior generación lo hacía de forma en forma de hábito y eso se va heredando y va construyendo una cultura quiero decir que las culturas no son más que hábitos biológicos heredados entre generaciones eso es lo que la cultura machista eso es lo que hemos heredado Roma cultura machista tú mismo lo estás diciendo había machismo antes no estoy diciendo Alejandro yo no estoy diciendo eso estoy diciendo otra cosa no pero es que estamos en lo que acabas de decir también se entiende a la figura de la mujer de ahora y que ahora el hombre hacía cosas que hacía la mujer solo antes a lo mejor en los años 60 70 mencionaste que el tema de las cremas no sé qué no sé cuánto eso no es más porque en los años 60 el hombre tenía otro tipo de figura a vista mejor de una forma mejor a nivel social y al igual que una mujer tú dices que utilizaba la crema cara el hombre tenía que beber la marca de whisky caro fumar tabaco ir con un sombrero de cowboy por parte un ejemplo quiero decir que tanto los roles de mujer como los roles del hombre estaban como tú dices impuestos quiero decir estaban vivientes en la sociedad de forma cultural y de forma heredada ¿vale? eso que quede claro y con esto paso la palabra a ver ¿qué opinan de lo que está diciendo el comentario? ¿qué opinan de eso? vale a mí me parece súper buen ejemplo que acaban de poner de las presiones de piase las que hacen ellas mismas de forma libre tal porque por la competición es que todo esto también del machismo incluso yo también critico a las mujeres porque las mujeres también critican a otras mujeres cuando no van depiladas o cuando no van depiladas es natural ellas no quieren que les gusten porque es natural porque es natural que quieran discriminarte porque la discriminación es intrínseca del ser humano y de muchas otras especies es natural que te vayan a discriminar por hacer cosas que no están atadas a la conducta que está socialmente aprobada que se arranque los pelos para cortejar a la macha o a la hembra que se arranquen los pelos pero cada animal hace su tipo de conducta por ejemplo que se arranquen los pelos te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo los felinos tienen una lengua ¿sabes que tiene una lengua igual que el hija no pongas caras de extraña que te voy a enseñar algo así que escucha que se arranquen los pelos los felinos se quitan cantidades ingentes de pelo todos los días a todas las horas por eso tienen los problemas de las bolas de pelo no solo los gatos los gatitos los leones los leopardos los guepardos todos los felinos se están acicalando constantemente para tener un pelo más brillante y más liso y no tener sobrepoblación de pelo despeinado tienen que arrancar para cortejar a la gente escucha muchos de esos pelos están en su muchos de esos pelos están sujetos a la piel y se los quitan con la lengua de lija quiero decir probablemente probablemente Claudia los leones no se pasen la epileidi estaremos de acuerdo en eso estoy de acuerdo contigo mira te doy la razón en eso pero todos los animales se acicalan con un fin biológico tú pones cara de extraña y dices que yo hice el ridículo en el directo anterior todo el mundo sabe el ridículo lo estás haciendo tú no quiero hablar por favor bueno dejar hablar a Vanessa y cortar el tema del pelo porque me parece que yo creo que ya sobra muchísimo a ver ya he perdido muchísimo el hilo a una respuesta que me hizo Alejandro hace 500 años decir que vamos a ver en lo que es todo el tema de la ayuda social en términos de evidencia de género o de evidencia no se está que es a lo que yo iba yo y en muchos debates lo he defendido más allá de la ley creo que tiene que haber una ayuda de enseñanza y social psicológica desde muchos puntos no ideológica no confundir por ejemplo según datos de varias ONGs entre ellas UNICEF hay 800.000 niños en España hijos de relaciones de maltrato por ejemplo en términos de psicología no se opera sobre esos niños esos niños luego al final acaban desarrollando lo que han visto en casa uno u otro patrón no sé está está demostradísimo que hay perdón perdón sigue 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 Vanessa vale que está demostradísimo también que hay muy pocas mujeres que llegan a denunciar la tasa de denuncias tanto en violencia de género como en agresiones sexuales es muy baja y tampoco se trabaja en la prevención no se sabe Vanessa están los datos están los datos en el CIS y en el INE pero ¿cómo pueden saber la cantidad de gente que no denuncia? por encuestas anónimas a lo mejor responde Vanessa responde Vanessa por denuncias por denuncias de terceros Roma o sea que todas las denuncias de terceros son todas las denuncias o sea que estás diciendo que la mayoría de denuncias que hay son de terceros sí claro porque operan sobre las denuncias hechas ¿cuántas denuncias? te puedo contestar también ¿quieres que entre y lo miramos? no no digo el dato que acabas de dar es ¿cuántas denuncias se hacen sobre los que no se hacen? creo a ver entre violencia de género y violaciones ronda entre el 15 y el 20 ¿vale? no te sé decir 15 y 20 que denuncian ellas serían denuncias de terceros no 15 y 20 que denuncian ellas ¿y el 80% restante dónde está? en denuncias de terceros tú puedes denunciar una agresión entonces entonces el 80% de denuncias por violencia de género es de terceros sí ajá vale 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 no sabía ese dato mira vale a ver no te sé la cifra exacta ¿vale? de hecho en agresiones sexuales es un poquito menos que en violencia de género he dicho entre el 15 y el 20 porque no sé exacto cuál es el de agresiones sexuales y cuál es el de y cuál es el de violencia de género ¿vale? luego por otro lado yo también y lo dije en el primer debate considero que no se opera mucho sobre hombres maltratados creo que el sistema está hecho sobre el punitivismo y no no se opera a nivel psicológico a la hora de reformar a estas personas al valor de eso que me parece más chocoboyo chocoboyo primero a ver yo es que lo de lo de la forma de actuar para reducir esto yo ya os he puesto las pegas o sea de lo del pelo y todo esto es que no venía a largo que es que me parece absurdo de verdad me parece muy ridículo para ti pero para las mujeres que no nos queremos depilar claro en realidad es una pesadilla lo de la lo de depilación es una cuestión de consenso igual que si veis las fotografías de los hombres a principios del siglo XX durante los años 10 20 30 y 40 veréis que todos los hombres absolutamente todos tienen bigote porque entonces se llevaba la moda y todo el hombre le gustaba el bigote no le gustara tuviera labio gordo pequeño tuviera poco pelo de los años 70 y en los años 70 y en los años 60 nosotros no podemos hablar de sociedades antiguas no podemos hablar de sociedades patriarcal del antiguo pero no es que estamos no pero esto es confundiendo es confundiendo una cuestión de moda es que es confundiendo el consenso social y la moda con una cuestión de obligatoriedad y con una cuestión política y social eso es una locura Claudia quiero hacer un inciso vale porque me está experto en igualdad diciendo por la línea 2 que tengo los datos equivocados y antes de decir nada más prefiero comprobarlos vale o sea dejadmelos en stand-by ok pues después cuando ves lo cortas y entras ahí en directo otra vez rápidamente mira el hilo de la charla si puedo decir una cosa que no tiene ni pies ni cabeza el hilo de la charla es que a veces se tiende a demonizar como que van unas feministas locas a todos los colegios a tirar a los niños pero es que no funciona así yo os hablo desde la experiencia que conozco cuando en un pueblo X alguien quiere presentar en los colegios de ese pueblo una charla de lo que sea tiene que pasar por el departamento de trabajo social luego lo tiene que aprobar la concejala de turno incluso a veces el alcalde o la alcaldesa y después el director del centro donde se va a partir aquella charla y normalmente salvo casos muy puntuales que pueden ser arrodóticos como ha dicho Rubén en el que se dijo que los niños no podían salir al cole al patio normalmente lo que llegan como en el ejemplo que puse antes son charlas de un poco generalizadas y es verdad que se trata más la violencia de los hombres a las mujeres pero en este caso la la niña que consiguió identificar el problema que tenía en su relación a través de la charla era una charla sobre sexualidad enfocada también a comportamientos machistas que se ven dentro del ámbito de la pornografía a la que pueden acceder hoy en día a todos los chavales con cualquier teléfono pero tú eso lo sabes Roma ¿cómo lo sabes? claro que lo sé porque las charlas van guionizadas sobre una base idéntica que es la ideología de género no es así en este caso las charlas sobre la perspectiva de género son fundadas sobre una base que es la ideología de género en este caso se basaba en la pornografía cuando tú entras en este caso se basaba en la pornografía cuando tú entras a una página web pornográfica la mayoría son centricidades que un adulto puede entender que eso no se lleva a la práctica en la vida real pero un chaval que tiene 14 12 años ve eso y cree que es lo normal y hoy en día por desgracia los niños de 12 12 13 años están haciendo esas prácticas directamente porque creen que es lo normal acceden al teléfono se comparten entre ellos y eso es lo que se lleva a muchas veces ese tipo de charlas y por eso esa chaval pudo identificar ese tipo de violencia lo primero que si es sobre pornografía que además el otro día estuve en la tele hablando sobre pornografía de forma bastante contundente creo y es que esas charlas se deberían enfocadas a los padres que son los que deberían de acompañar o de saber dirigir a los hijos porque a lo mejor tienen un hijo que no sabe diferenciar entre la realidad como cuando yo con 4 años vi Jurassic Park mi madre me dijo que era de mentira que era ficción y a lo mejor hay niños de 14 años que tienen dificultades para diferenciar que a lo mejor una fantasía de una película pornográfica de una posesión sexual que es una fantasía además muy común en la gente pero muy común a lo mejor tiene diferencias para poder discernir de la realidad y yo creo que esas charlas deberían ir más enfocadas a los padres pero yo me refiero más a las charlas desde la perspectiva de género desde la ideología de género que son las que están dándose de forma masificada por todos los centros y te lo digo con conocimiento de causa recibo una media de 700 mensajes diarios en todas las redes sociales y de los cuales cientos y te doy mi palabra cientos a la semana son de chavales desde los 14 15 16 hasta los 20 tantos de colegios institutos y universidades que me están diciendo oye que mañana van a venir a dar una charla sobre feminismo y en todos esos casos que muchos de ellos graban vídeos graban audios graban de todo tengo cientos de ellos pero cientos de ellos aburrir es un problema fundadas en la misma base que están explicando mentiras están afirmando la existencia de un heteropatriarcado cuando no pueden cuando no pueden afirmar algo que no se puede demostrar y están afirmando algo que antes se habló a lo que Katia tuvo que reconocer y es que están afirmando que hay diferencias entre tipos de violencia cuando hay un caso y otro que son el mismo tipo pero cuando es otro sexo dicen que son diferentes tipos de violencia y no saben explicar por qué hay diferentes exacto Roma lo que te va a decir Roma un inciso rápido que lo que te va a decir es que crea mucha confusión eso en los chavales los adolescentes los menores crea una confusión muy grande cuando papá tiene que ir a la cárcel porque yo no le llamo al calabozo papá va al calabozo porque mamá porque se ha peleado con mamá por ejemplo eso ocurre eso ocurre mucho entonces eso en un niño de 10 años imagínate el trauma que eso ocurre mucho eso ocurre mucho no ocurre tío no tenemos las cárceles imagínate imagínate el trauma no 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 pero tú a su madre me pegan ¿cuál es el punto? me permití y la contrapartida me parece mucho más grave ver como mi padre está dándole palizas a la madre más que mi padre claro no yo te hablo yo te hablo me parece que son temas diferentes claro me parece que son temas diferentes el problema de la violencia en una pareja o en casa en la familia a cómo se está aplicando una ley de forma injusta exacto me parece que es totalmente diferente nadie pone en duda que la violencia existe que los problemas en casa existen y que hay muchos hombres que agreden a mujeres yo me parece que toda la gente que está en contra de la ley integral de violencia de género nunca puso en duda esos datos que dais sobre que hay violencia sí, sí, claro que sí pero ¿quién por qué da la violencia? me parece que con tantos datos se está desacreditando perdón que parece que con todos esos argumentos se está desacreditando esa violencia no sé si me explico o sea, parece que es un debate que va en contra de la existencia de la violencia que eso es lo que me pareció la persigua en el debate del mismo tiempo pero eso me permite un ataque Roma yo te pregunté en un principio cuál era tu postura respecto a la ley a la ley general de violencia de género y respecto a la violencia machista y te pregunté qué pensabas y me dijiste y si me negaste la violencia machista no, jamás entonces ahora estás diciendo que sí existe la violencia machista no, 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 no escucha nunca te insto a que lo saques por que lo hagas público jamás de hecho yo me di cuenta de esa pregunta pero fue lo que entendí no sé y dijo lo contrario dijo que no la negaba es verdad es cierto que lo dijo que no la negaba no porque yo dije porque yo recuerdo nada yo recuerdo que yo dije la violencia para que una violencia sea específica para que tú digas esta violencia es por esto me parece muy bien que lo afirmes pero demuéstralo si vas a agravar un delito si una persona se va a ver afectada por una ley y su condena va a ser afectada por esa ley porque diga que la causa es X simplemente hay que demostrar X punto me parece que no debería de haber más debate ahí yo no niego un tipo de violencia que se demuestre yo no niego el heteropatriarcado que se demuestre yo no niego pero entonces ¿cómo se va a demostrar? no como la existencia de Dios se demuestre a mí con la fe me parece muy bien que la gente tenga fe respeto que la gente tenga fe pero no respeto que su fe afecte a la libertad del resto de las personas o sea estás diciendo que cuando se señala una violencia de un hombre sin una mujer es una cuestión como violencia machista violencia de género es una cuestión de fe o sea yo creo siempre y cuando no haya una demostración de ese tipo la demostración es el dominio y el dominio del poder que tienen y que antes pero Katia perdón que llevo mucho tiempo sin hablar Katia todos los argumentos sistemáticos es la diferencia que antes explicó muy bien José Capote entre realidad y fe pero Katia todos los argumentos que se han dado no en este en todos los debates de manera sistemática es que el patriarcado existe porque hay mucha gente que lo dice es el argumento que se da siempre y por ahí eso eso es lo mismo eso es lo mismo que se dice el argumento de falacia que es una falacia además que si quieres se llama falacia ad populum y es la misma pero hay muchos tipos de falacias la falacia ad populum es que como mucha gente lo dice es cierto y hay mucha gente que dice que como mucha gente cree en Dios pues Dios debe de existir esa es la analogía de Roma permíteme 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 un segundo que te voy a llevar un rato callado aquí a ver por cerrar primero lo del otro tema lo de la depilación y todo esto yo no le doy importancia porque simplemente es una cuestión de moda igual que los hombres al principio eran los que llevaban los tacones y no las mujeres Claudio antes de decir que no con la cabeza estaría bien que escucharas lo que tengo que decir porque a lo mejor incluso me acabas dando la razón entonces al principio los hombres eran los que llevaban los tacones y no las mujeres luego fueron las mujeres luego los hombres empezaron a llevar traje es decir luego los hombres pasaron a llevar bigote es una cuestión de moda es decir ¿tú te crees que un hombre se afeita porque hay un matriarcado o algún tipo de estructura que le obliga a afeitarse? no es una cuestión de moda igual que hace unos años y cuando te digo hace unos años te hablo de hace 15 años aproximadamente la moda entre comillas era ir totalmente afeitado y mientras que ahora la moda y solo tienes que remitirte a los que estamos aquí es llevar una barba arreglada o una cierta barba mientras que eso hace unos años se consideraba de persona desaliñada igual que tú ahora mismo igual que tú ahora mismo perdóname igual que tú ahora mismo tú dices yo no me depilo las piernas perfecto bueno es que yo creo que la mayoría de la gente le da igual simplemente lo único que intento decir es que si tú ahora mismo no te depilas las piernas serás como un hombre que hace 15 años no se afeitaba simplemente la mayoría de la gente tendrá esa sensación de desaliñada problema el único que va a tener el problema si es que tienes alguno eres tú si no ya ves tú ok pero estamos hablando yo voy a ir al otro tema y lo digo porque Claudia yo te lo digo porque a ver si tú quieres venir a mi canal un día y hablamos de estas otras horas me parece bien pero me parece más importante lo otro que esto vale entonces el punto sobre la violencia de género a ver hay una cosa que yo suelo decir bastante y es que no hay nada peor que un tonto con iniciativa y cuando digo tonto no me refiero a una persona estúpida sino a una persona mal informada la ley actual de violencia de género no es más que una consecuencia de personas que no supieron atajar un problema porque no se pararon a pensar cuál era la causa del problema y decidieron asumir que todos esos problemas siempre serían la misma que es una cuestión de género no es relevante si tú matas a tu pareja por dinero porque hay casos todo lo que se asume es el género entonces en esos casos y creo que esto es algo que podemos entender todo se ha hecho un trabajo vago se ha hecho un trabajo perezoso que es asignarlo simple y llanamente al género cuando no es cierto y yo sí que voy a achacarle algo negativo al feminismo que hay ahora mismo en España y es vivimos en uno de los países más seguros del mundo que podría ser más seguro sí vivimos en uno de los mejores países para ser mujer me refiero en función a diferentes métricas y sin embargo desde la clase política se está enviando un mensaje totalmente sesgado de que tenéis que ir mirando atrás porque os va a pasar algo y no sólo ese mensaje se ha enviado sino que además lo peor de todo ¿sabes qué es? que ha conseguido calar porque los datos es decir los datos con respecto a denuncias con respecto a víctimas con respecto a agresiones me dan la razón en que se trata de uno de los países más seguros del mundo no de sensaciones es decir porque el hecho de que tú ahora salgas por la noche y tengas la sensación de que te va a pasar algo ¿en qué está basado? ¿está basado en los datos o está basado en que te lo han repetido tantas veces de forma tan machacona y te han puesto esos casos que ocurrían de forma tan machacona también y has acabado teniendo ese miedo es decir ¿cuánta culpa tiene el caso el caso de las niñas de Alcácer por ejemplo con esa repercusión mediática inmensa que tuvo con esa repetición de que las chicas no estaban seguras en la calle para que ahora las mujeres de hoy tengáis miedo de pasar con la calle cuando lo más probable es que no os pase absolutamente nada ¿puedo responder? yo puedo responder Chacoboy sí, claro era algo que también quería decir hace rato sobre la ley de integral de violencia de género y es que como dije no sé si me escucharon pero aquí las cosas no son blancas o negras o sea entiendo que ustedes por ejemplo hablan desde que viven en España pero yo por ejemplo en México y en Latinoamérica los niveles de violencia son diferentes entonces estamos hablando de que existe un movimiento social y mundial o por lo menos en occidente entonces hay que ver y hay que ser objetivos en los legisladores españoles porque por ejemplo si tú me dices y eso yo no lo sabía que vives en uno de los países más seguros para ser mujer pues yo creo no estoy segura pero por lo menos estamos en el ranking de países más inseguros para ser mujer acá entonces hay que hablar que en España se legisló y que hay hasta un partido feminista que yo apenas me estoy enterando y bueno hablemos de lo que bien decía Rubén para ser político que se necesita pues tener votos y llegar al poder entonces estamos hablando de que existe un movimiento social que atrae votos el postularse como partido feminista gana adeptos entonces hay que ser objetivos en eso y que las leyes atienden por un lado de factores políticos de personas que quieren ganar poder y por otro lado atiende a realidades y a necesidades sociales o sea cuando los legisladores ven que existe algo en la sociedad de lo que no sea legislado y lo ven como un problema entonces expiden leyes creo que eso es a ver si el mayor problema aquí es decir nadie niega que se produzca violencia de hombres a la mujer eso nadie lo niega nadie niega que en algunos casos puedan ser por motivos machistas tampoco vamos yo creo que de los que estamos aquí nadie lo ha negado en ningún momento lo que nosotros rechazamos de pleno es que toda la violencia del hombre hacia la mujer se produzca por una cuestión de que sea la mujer eso es lo que nosotros rechazamos y bueno de hecho Claudia Néstor incluso está de acuerdo con nosotros en que es una ley un tanto absurda y mi pregunta es si se trata de una ley un tanto absurda y creo que una de las cosas más importantes que puede tener un país es un estado de derecho digno de ese nombre lo que yo no consigo comprender dado que los hombres sí que reivindicamos esto porque es una cosa que se reivindica desde nuestro lado ¿por qué no? desde el puesto es algo que también se reivindica dado que es tan evidente porque si todos estamos de acuerdo es una cosa que se podría derogar para bien de todos ¿derogar qué? la ley la ley el estado de derecho no es el ánimo de sistema jurídico justo al final de aquí es que yo creo que estamos yo me voy a ir en breves ya porque en fin muchas gracias a todos pero es que llevamos ya aquí 5 horas sí antes de nada te corto y sigues simplemente 17.000 personas siguen todavía seguimos todavía en YouTube y miles unos cuantos miles en Twitch os suscribís ¿vale? dejáis el dinero ahí en Twitch os suscribís porque yo no estoy aquí aguantando esto aquí ya ¿cuánto vamos? 5 horas 5 horas 5 horas yo aquí haciendo esos esfuerzos no ahí ya estuviste te fuiste a comer no y no te cuento el resto de cosas que hice Katia 5 horas llevo aquí ¿vale? 5 horas sabéis que requiere cierto esfuerzo y sobre todo cuando apagas la cámara y me quedo yo al mando de tu directo perdona Rubén tú estás asumiendo tú estás asumiendo un rol de género impuesto y cuando te deja cargo del directo tú también te vas a comer Roma y tus ausencias y eso es lo que en lo último bueno lo que iba a decir mis ausencias que yo no sé lo que has hecho y no quiero saberlo pero que han sido cortas también te digo no no escucha yo soy una persona yo es que ya sabéis como los conejos bueno nada os suscribís en Twitch por favor vais 16.900 personas podemos empezar con conclusiones vamos ahora vamos ahora ya pero lo importante son mis honorarios aquí 16.900 personas estamos en YouTube podríais ir o si podrían ser 16.900 suscripciones en Twitch que sería como 50.000 euros así a lo tonto todos los meses y que queréis que os diga vale que te había cortado y nada simplemente que gracias Chemaris y Beli por suscribiros que he empezado hace poco directo yo en Twitch con ajedrez mientras hago el debate punto número 1 y punto número 2 de lo que estáis explicando al final es que hay una cosa muy clara y es que la legislación si no se hace por las necesidades de la ciudadanía es decir si no se hace un feedback entre la positivación de la norma es decir la positivación de la legislación y las necesidades realmente que tiene la ciudadanía se hacen las leyes con criterios políticos y con criterios electorales y eso lo que hace al final es que se aplique se hagan leyes mal hechas como ha explicado magistralmente Chocopollo se hace una ley con una tabula rasa desde un criterio ideológico y se generan errores con ello y yo creo que hoy en día nadie con dos dedos de frente y con una mínima formación jurídica puede defender lo que yo he venido aquí a explicar que es la aplicación de la ley integral de violencia en género de 2004 se podrá estar de acuerdo o en desacuerdo en que hay más violencia hay menos violencia hay desigualdad yo no voy a entrar en esos debates ni voy a entrar en el debate de los pelos porque me parece bastante absurdo y creo que es un debate cogido por los pelos por los pelos venga muy buena esa en cualquier caso nada simplemente eso yo lo que creo es que lo que se debería hacer sería derogar la ley que es manifiestamente injusta que está de aplicación en España y en todo caso pues hacer un reglamento y hacer una una disposición que regulara un procedimiento específico en el caso en el que se denuncie violencia del hombre hacia la mujer en el ámbito familiar y doméstico que fue para lo que nació todo esto en un principio Rubén una puntualización sobre lo que has dicho yo creo que cuando se creó la ley fue por unanimidad o sea no había ideologías de como tenemos ahora tanta variedad se aprobó por unanimidad y uno de los casos por ejemplo que detonó la aprobación de la ley fue el de una mujer que se llamaba Ana Orentes la mujer salió en televisión denunciando que su marido lo maltrataba que le llevaba dando palizas creo que fue un programa tipo Diario de Patricio o algo así o no puede ser que le llevaba dando palizas toda la vida y bueno en ese momento un juez cuando no estaba aprobada la ley un juez determinó que como había que probar la culpabilidad o inocencia de ese hombre había que investigarlo pues esa mujer no se le dio ningún tipo de recurso ni nada para salir de su hogar la mujer no tenía dinero ni control sobre sus cuentas bancarias tuvo que volver a su hogar y por haber salido en la televisión diciendo esas cosas ese marido la mató primero fuera de que las leyes no se hacen por cosas que salen en la tele me parece que no me has entendido y es que la positivación de la norma es decir las leyes que se hacen en España no se hacen por representantes o por personas elegidas y que trasladen el feedback directo de las leyes que queremos que hagan los ciudadanos como sucede en Francia o en Inglaterra o en Estados Unidos y yo explico hasta la sociedad en mi canal y no voy a abordar eso te he entendido las leyes las leyes se hacen con fines partidistas para poder ponerse un tanto como la del tabaco como la ley de matrimonio homosexual etcétera que pueden ser más o menos acertadas yo no estoy diciendo que estén en contra pero que se hacen con fines electorales y se hacen y se desarrollan en el seno de un partido político Alejandro está planteando que la ley si era necesaria por este caso y demás no no la ley tal y como está planteada no era necesaria porque como he dicho en el artículo 22.4 existe ya la agravante por causas sexuales y existe también en el código penal español el caso de la violencia intrafamiliar lo que pasa es que se presentó esa ley se presentó esa ley como una medida que el ejecutivo en ese momento estaba adoptando para acabar con la violencia del hombre contra la mujer y con los asesinatos de hombres contra mujeres porque se estaban mediatizando mucho se presentó como eso y hoy hoy de acuerdo que han pasado nada más que 17 años se ha demostrado que eso es simplemente un eslogan porque sigue habiendo como bien ha dicho antes y como bien ha dicho Tocoboyo la misma cantidad de personas que fallecen a manos de su pareja en el ámbito de violencia intrafamiliar por lo tanto fue una ley aprobada con criterios electorales para un eslogan electoral de un partido en un momento determinado y que ha sido ineficaz no solamente ha sido ineficaz sino que ha generado más perjuicios de los que pretendía solventar vamos a sobre todo plantearos ya no a nivel de Alejandro pásate por mi canal para entender lo que sea ya no solo a nivel de daño en temas de justicia sino pensad en la conversación que estamos teniendo hoy el nivel de división social que ha provocado esta ley una ley que no ha mejorado nada ha provocado una división social increíble brutal y yo viéndolo aquí os dais cuenta de eso ¿no? ahora quiero explicar yo luego eso que estás diciendo desde la psicología ¿el qué? sí no, no lo que está explicando lo que está explicando es que no me acuerdo cómo era el nombre Ocho Cobollo Ocho Cobollo tío, es que el nombre a mí me viene Chocobollo ¿acabaste? José Capote mira, voy a intentar no alargarme porque las horas que son hay una teoría que se llama la teoría de identidad social propuesta a mediados del siglo pasado por Henry Tachfeld que dice que nosotros nos percibimos con características nos categorizamos nos auto percibimos con las características que tienen las personas que pertenecen a los grupos con los que nos identificamos y tenemos esos comportamientos porque así vamos a tener una valoración positiva de estas personas que pertenecen a los grupos con los que nos identificamos y así nuestra autoestima se ve fortificada por lo tanto es muy difícil francamente difícil que aquí lleguemos a acuerdos porque si tú a una persona muy feminista con unos ideales y con unos comportamientos que van acorde a los grupos con los cuales se identifican este feminismo radical o hegemónico o como queramos llamarle cambiar esa opinión significaría desestabilizar su propia identidad social su propia identidad personal porque nosotros nos identificamos como miembros de grupo si a mí me preguntan quién eres tú no cómo eres tú sino quién eres tú yo diría pues soy psicólogo soy deportista soy grupo soy español soy grupo y adoptamos esos comportamientos y dejar de adoptarlos tener un pensamiento crítico que tambalee o que pueda desestabilizar ese castillo de naipe que conforma nuestra personalidad puede hacer que arriesguemos nuestra identidad y eso tiene un coste muy caro y por eso nos aferramos como drogadictos como yo siempre digo drogadictos de dientes afilados a nuestras ideologías somos muy incapaces de decir ey porque eso no se ha visto hoy aquí bueno se ha visto pero muy poco ey oye tienes razón ahí te doy la razón eso no se suele ver y creo que con el poder que le otorgamos a Roma Gallardo en este caso en concreto de tener a 30.000 50.000 personas pues es bueno que nos pongamos aquí de acuerdo un poco y demos ejemplo un poquito también a estas 30.000 personas 50.000 personas yo disculpadme pero son las 3 de la mañana y me voy a retirar y ya así que muchas gracias Rubén Rubén si aguantas 10 minutos despedimos ya ah vale me quiero quedar un poco contigo hablando si te tienes que ir te vas no 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 me espero me espero quiero dar quiero dar el turno a Claudia Katia Lía Vanessa Alejandro para conclusiones si Katia por ejemplo me dice tú bueno yo creo que de verdad cuando vi tu publicación en Twitter de que buscabas feministas abogadas o formadas en derecho si creí que si iba a ir la cosa más por una cuestión de legislación no esperaba tantos temas entonces es difícil concluir tantos temas pero bueno lo voy a intentar y algo que si quiero decir Roma que hasta lo preparé porque te estudié es que tú dijiste y en un video dijiste las cosas hay que dejarlas claras hay que ser responsables de cada palabra que decimos y más ahora si ser responsable de un movimiento organización o lo que sea hay que hablar con propiedad porque mucha gente nos escucha y mucha gente aprende de cosas que dices y eso tú lo dijiste creo que estabas hablando de la tauromaquia y una chica dijo que si los de derechas son tauromaquias y entonces tú dijiste pero entonces los de izquierdas no y no sé qué y la chava dijo ah no sí también entonces ok ahora en eso que dijiste creo que se debe aplicar y sí de verdad que sí agradezco el espacio porque yo soy de las personas que cuando veía las entrevistas a feministas era como que bueno pero vas por la calle agarras a una niña y le preguntas ¿qué estadística? ¿en dónde? y la guía dice pues no sé pero eso yo era de esas entonces el hecho de que de que hagas ahora esto de verdad creo que es un avance para ti y para el canal entonces agradezco ahora sobre ya sobre aspectos concretos para puntualizar vamos a ver ah híjole el feminismo como identidad no como postura política se convierte en fanatismo fue lo que anoté esto es referente a lo que dijo José estoy de acuerdo y como dije yo hablo desde mi perspectiva feminista pero no pertenezco a ningún colectivo feminista aquí en mi ciudad ni no represento a nadie pues ni siquiera una corriente si radical o liberal porque incluso las dos tienen cosas interesantes que hay que analizar creo que lo más importante es manejar una postura crítica y cuando se hace eso de por ejemplo y yo sí lo entiendo porque una niña que va creciendo y le explico y yo hablo desde mi punto de vista que yo crecí con el feminismo o sea desde adolescente hasta ahora que soy adulta me formé feminismo me formé en feminismo entonces sí se vuelve una cuestión muy arraigada y puede llegar hasta ser fanatismo entonces bueno es eso tanto feministas como quienes no están de acuerdo mantener respeto y postura crítica y yo quiero decir que para las feministas que me están viendo si hay alguien ahí a las 3 de la mañana en España que el feminismo no es una identidad el feminismo no es yo soy feminista porque así me porque así me siento bien y todo eso el feminismo es una postura política y de hecho era lo que quería empezar desde un principio con una chica que dijo es que yo estoy hablando no estoy hablando de política estoy hablando de social estoy hablando de feminismo desde la postura social entonces creo que sí hay que entender que el feminismo es una postura política y que en base a esa postura política se legisla entonces al legislarse o sea hay que ver el feminismo no es a mí me empodera porque yo soy yo soy feminista y mira o sea no es una o sea es es para concluir tiene un origen de movimiento político ni más ni menos claro está politizado claro sí claro no no está desde un principio fue político porque empezó con el voto o sea empezó todo eso sobre derogar la ley yo sí quiero decir que una ley específicamente esa ley que atiende a derechos humanos de las mujeres no creo que pueda ser derogada a lo mejor puede ser cambiada puede ser modificada a lo mejor se deroga y se expide otra pero tanto así como la derogación de la ley no creo que pase y voy a decir por qué es por esta cuestión de derechos humanos que tienen que ser progresivos perdón un principio de derechos humanos que es la progresividad que es cuando el derecho humano ya se da no se puede quitar entonces si esta ley está expedida desde los derechos humanos de las mujeres pues no se podría quitar yo sí creo y Roma vi tu testimonio sobre tu denuncia falsa se me hizo muy lamentable que te haya afectado tanto de que te tuviste que mudar y demás entonces ahí me afectó pero tampoco me afectó a mí no, no digo en ti sino en tu vida en este momento es que Matia partes de la premisa de que la ley integral de medicina de género es al amparo de los derechos humanos de las mujeres y eso no lo sabes porque no te has leído la ley no, sí lo leí pero leí rápido una jurisprudencia por eso lo digo he estado explicando que esa ley no solamente no va a amparo de los derechos de las mujeres que los derechos humanos acaba, acaba, acaba eso que acabo de decir no me lo saqué de la manga fue porque leí una jurisprudencia que decía que atendiendo estaba como justificando la creación de esta ley y decía atendiendo los derechos humanos de las mujeres por eso lo dije por eso lo dije o sea, no soy experto en derechos humanos en España ni en derechos humanos aquí ni en la ley de España entonces, eso que no creo que se derogue y sobre la denuncia falsa a Roma entonces bueno, yo creo que en ese caso sí la ley podría tener modificaciones como beneficios para estos casos específicos que si bien son los menos existen y pueden existir o sea, una mujer tóxica o loca en venganza de su novio porque, no sé le puso el cuerno yo qué sé imagínense una telenovela va y denuncia y este hombre lo arrestan entonces sí creo que podría haber un párrafo pero creo que también sería muy peligroso poner ese párrafo porque si hablamos de derecho penal en cuestión de defensa del victimario toda la defensa del victimario se puede basar a demostrar que la denuncia fue falsa entonces eso pondría en digamos en entrevicho o pondría en desbalance el derecho humano de la mujer que se quiere respetar que es a una vida libre de violencia entonces yo creo que sería muy difícil pero probablemente sí es necesario y creo que ya quiero puntualizar una cosa Katia rápidamente tú dices que los derechos que se dan no se podrían quitar pero la realidad es que sí si se pueden quitar porque en España se está violando el derecho a la igualdad de principio la igualdad se está violando no solo en el ámbito a la hora de juzgar delitos no solo en el código penal sino que también en las leyes laborales se está violando el principio de igualdad también entonces los derechos yo no estoy de acuerdo con todo esto los derechos que se dan sí que se pueden quitar bueno estoy hablando de derechos humanos pero igualdad no sé si es un derecho humano una garantía fundamental hombre el derecho no ser discriminado el derecho no ser discriminado a razón de sexo de raza de lo que sea el derecho a la igualdad ante la ley se está saltando es que esa es la cuestión su postura siempre fue de una manera victimista de es que yo cuando esta mujer cuando las mujeres le dan derechos a mí me perjudican bueno entonces hay que ver una legislación que modifique las leyes que haga que exista igualitaria nos estás acusando de victimistas a nosotros bueno es que es lo que yo he escuchado solamente he escuchado pero los hombres también y los hombres también y bueno yo no me quejo de oprimido ni de que me obligan a bueno en fin da igual hombre yo creo que yo creo que si tú te reivindicas unos derechos en los que tú crees yo tampoco creo que vayas de víctima yo si quiero proponer o si quiero proponer a la gente que tome conciencia sobre pedir leyes igualitarias que en España se violaron y yo lo que quiero es que volvamos a tener leyes de forma total igualitarias no es victimizarme es que quiero leyes igualitarias pero no para mí sino para todo el mundo quiero decir si esto estuviera pasando contra las mujeres o si eso estuviera pasando en contra de los orientales o de los musulmanes o de los cristianos o de los católicos yo también pediría exactamente lo mismo bueno como dije no creo que se le dice derogue creo que se puede modificar para llegar a esa igualdad de la que se está también estoy en contra de muchas políticas de muchos partidos políticos como los que no quieren reconocer el matrimonio homosexual y no pero es que hay unión civil ya pero es que quieren matrimonio no lo que tú quieras pues yo eso también lo defiendo también defiendo que una persona sea del sexo que sea y que se case con la persona el sexo que sea pueda contra el matrimonio faltaría más pero quiero decir eso a mí no me concierna ni me afecta y también lo defiendo y no soy víctima de ello ok yo es que creo que he entendido a Katia cuando ha dicho lo de victimismo sino porque cuando hablamos de nuestras presiones sociales como que vosotros necesitáis contarnos las vuestras y es como que está claro pero es una competencia de quien sufre mal pero que las tías no perdona tranquilo pero perdona que no es presiones sociales Claudia yo lo que quiero es que tú yo lo que quiero y tus rollos a mí no me afecten no no es que estás muy equivocada estás muy equivocada no estamos diciendo es que vosotros tenéis presiones sociales y otros también o sea no me compares el hecho de que a mí a voluntad a voluntad tuya yo pueda pasar la noche del calabozo con que a ti un ente abstracto te obliga a depilarte porque no es lo mismo una presión social con una desigualdad legal que no es lo mismo me parece estupendo pero lo que también no me parece no entiendo es como que al final medidas legales que sí que son actuales pero si hay quitando importancia a las desigualdades sociales que vamos arrastrando durante toda la historia las mujeres pero si sabemos que lo que haya pasado a lo largo de la historia Claudia a mí me da igual porque a mí me da igual lo que haya pasado hace 100 años porque la gente de hace 100 años no sufre bueno para entender el contexto actual hay que entender el contexto histórico pero o sea estamos volviendo al bucle estamos volviendo al bucle y vale vamos a dejar hablar a Claudia Claudia último conclusiones vamos allá pues Jolín es que por alguna vez que me preparo Roma tío no me has dejado hablar casi nada pero bueno tienes muchos datos ¿no? sí ¿quieres darlos? ahora claro sí sí no por favor dalos Claudia sobre depilación es publicidad gratis sobre todos los datos tan contundentes que ibas a enseñar hoy que iban a concluir muchas cosas es que ¿sabes qué pasa? que a mí no me gusta decir un número al azar y pensar que eso es un argumento ¿sabes? me gusta argumentarlo y demás para que no se quede solamente como que el número es el argumento hombre por ejemplo te voy a explicar la depilación que es lo que yo había buscado para explicar por qué es una presión social para las mujeres porque la primera campaña publicitaria salió en 1915 Harper's Basta se llamaba la revista que iba directamente dirigida a las mujeres y fue la primera a publicar que la depilación a las axilas era lo ponía como un eslogan de necesidad ese mismo año Gillette la primera Gillette dedicada para las mujeres poniendo bajo el lema una hermosa edición que resuelve un problema personal vergonzoso ¿en qué año? ¿en qué año? 1915 si crees que esto no impuso a la mujer que se depilara yo creo que hacéis el ridículo admitiendo eso creo Claudia igual que pintase los labios corazón igual que pintase los labios pero es que a mí no me está diciendo a mí no me está diciendo que es una me sorprende Claudia yo veo otro punto pero a ver el hecho de que tú hagas o sea tú me dices en 1915 salió una campaña publicitaria que hace que las mujeres se depilen vale ahora yo te pregunto ¿qué culpa tiene la sociedad actual de eso? Claudia Claudia era típica una punta nada más si sigues Claudia la depilación era típica en el siglo XV con cera de azúcar en la mujer y era algo muy típico también en los hombres la depilación de las piernas no sé si lo sabéis de hecho bueno ya había casos de depilación en el antiguo roma pero no vamos a ver claro pero yo te hablo del siglo XV vale pero yo hablo de 1915 que es cuando empezó la moda que vosotros llamáis moda pero para mí no es una moda la depilación la moda ya estaba la moda ya estaba de antes bueno yo creo que no tiene el mismo no sé si podéis llamar moda una cosa que se vende desde una revista que va dirigida a muchas personas yo creo que esa moda influye muchísimo más que en el siglo XV se depilaran ciertas personas sí sí entiendo yo entiendo que Claudia que Claudia se refiera pero es que una cosa Claudia vamos a ver es que no porque tienes yo lo siento pero además tienes la mala suerte de hablar con alguien que es aficionado al afeitado clásico la primera Gillette que es de 1901 la segunda que es la de 1914 y la tercera que es la de 1919 son Gillette generales que se sacaron son las primeras maquinillas de la historia que se sacaban unas hojillas dobles y servían tanto para hombres como para mujeres Gillette en esa época nunca sacó una maquinilla exclusiva para mujeres es mentira no, no, no porque es un fuente tu fiable y la mía no porque conozco la historia de Gillette y de las maquinillas clásicas porque tengo más de 10 aquí en mi casa y te digo que no hay una maquinilla en esa época exclusiva para mujeres no la hay no existe bueno claro venden ahora mismo por ejemplo bueno ya hace tiempo venden como si fueran cuchillas especiales para mujeres y las cobran más pero exactamente es lo mismo vamos a ver la segunda Gillette la segunda Gillette la segunda Gillette la segunda Gillette que coincidiría con lo que has dicho es la Gillette aristocrat y cualquiera lo puede buscar en internet y fue de 1914 y era una Gillette para hombres para barba no es una Gillette para mujeres y la siguiente fue 1919 y fue en ningún importe que no era para mujeres tampoco estamos hablando de una publicidad donde se le dijo a la mujer que el pello corporal era un problema y sigue siendo que te dicen y no sería y no sería porque Gillette pensó y no sería porque Gillette pensó ostras voy a abrirme un mercado de puta madre pero no sacó una maquinilla pero no sacó una maquinilla para mujeres bueno pero hay que entender que a la fecha de hoy dejadme por favor perdón perdón era el turno de Claudia bueno conclusión para mí bueno no es que yo quiero volver aquí Roma y volver a hablar y volver a hablar está hecho Claudia vale no es que como me pedís argumentación está hecho o bueno te ofende te ofende te ofende que sonría ante lo que dices me parece cariño me causa risa pero de forma positiva no te ofendas Claudia no vale tu felicidad a mí me da mi felicidad también y tu felicidad para mí es dinero vaya teo mi felicidad también me da dinero pero bueno en conclusión que ya que tenga diferencias con Roma evidentemente también agradezco mucho la oportunidad que me das porque veo a tus seguidores y falta hace que sigamos hablando de estas cosas nada eso que gracias por esta oportunidad también aunque no haya hablado mucho bueno Vanessa vale a ver quiero aportar un par de datos y darle las gracias a experto por corregirme porque lo he dicho mal verificaré donde he sacado la cifra anterior el caso o sea las denuncias por víctima en agresiones de violencia de género es del 69,68% y en el caso de mujeres fallecidas es del 83,3% vale entonces miraré bien de donde he sacado los otros datos porque los tengo bastante grabados a fuego y no me gusta o sea me jode me jode de dar datos que no son reales aunque no lo creáis y nada por mi parte no decir nada más darte la gracia Roma tengo que hacerte una pequeña crítica tú decides si es en público o en privado la crítica no, no, en público sin problema ¿seguro? yo no tengo ningún tapujo vale, vale no, a ver me ha sorprendido ver que hay moderadores en el chat lo eché de menos el otro día con Claudia fue un asco el chat o sea me dio muchísimo asco leer lo que había en el chat pero también te pido que haya algún tipo de filtro en las cosas que le llegan a ver estoy hablando de Alonso Alonso ha recibido muchísimos mensajes directos muchísimas muchísimas amenazas Jolín yo esperaba de verdad como una persona que te tiene cariño y te respeta esperaba que por tu parte hicieras algún tipo de comunicado ¿sabes? diciendo tío para hacer esto ¿sabes? voy a contestar Vanessa Alonso precisamente me sorprendió mucho porque me caía de puta madre y lo digo supongo que no sé si lo estarás escuchando siempre dije de él de hecho había gente que me decía que no le trajera más a los directos yo siempre defendí que Alonso me parecía un tío muy respetuoso muy suave hablando y que hablaba muy bien y me gustaba mucho su persona él en sí me caía muy bien y además me gustaba la forma que tenía de hablar estuviera o no de acuerdo con él pero es que Alonso cuando yo subí el tuit de lo de la de Lola Bunny Alonso fue uno de los que subió un vídeo a su tuit que fue bastante retuiteado de un tío cogiendo un conejo de verdad poniéndolo en la pared y haciéndole cosas y él poniendo haciendo el chiste de este es Roma Gallardo no sé qué no sé cuánto y aparte y después Alonso quiero decir que él también forma parte de ese intento de linchamiento que para mí solo se traduce en ganancia y en recreo para mí pero también formó parte de ello quiero decir y después tuvo unos tuits bastante desafortunados diciendo que todo el radicalismo y los insultos y todas las cosas que pasaban en los chat o gente que me seguía o gente que tal era culpa mía dijo que yo era el responsable de ello entonces Alonso con esa serie de comentarios que para mí fueron desafortunados de hecho le contesté y le dije me parece que la conducta individual de cada persona siga quien siga no es mi responsabilidad porque que yo sepa yo no hago esas cosas informativo Alonso tiene lo suyo y entonces yo respondí a Alonso y mi respuesta lógicamente si es más mediática por el número de seguidores que tengo en el canal pues él va a tener una respuesta de gente de la que yo no soy responsable y a la que yo siempre condeno porque me parece que la gente sabe que yo nunca pruebo esa serie de conductas me parece La gente sepa que durante este directo en gran parte el que ha estado moderando también he sido yo así que el que quiera mandarme mensajes de tal pues que me los mande a mí a ver si tiene lo que hay que tener Roma que yo no te lo o sea no quería que te justificases ni nada simplemente ha sido vale vale pero yo ha sido una crítica que te hago como seguidora tuya porque me enfadé contigo durante dos días diciendo cómo él no frena esto y te lo digo también como una persona no desde tu canal pero que también ha recibido comentarios y amenazas sabes entonces jolín pues ver que entras en esto que me da igual ya ha llegado un punto en el que pues he pasado unos días malos y ya no me afecta pero pero el ver esa inacción por tu parte yo o sea no lo entendí sí que te invito jolín a hablar con Alonso yo creo que os podéis entender aunque sean privados sabes que lo habléis y hay una cosa clara si Alonso sube un vídeo haciéndome una una broma atacando con una broma no a mí en este caso yo apruebo todo y soy de los que eh libertad ante todo y para las críticas sea cual sea pero la reacción de la gente que él sigue a él y que a mí me escribe te digo porque a mí me llegan cientos de mensajes diarios llamándome de todo pero de todo cientos de mensajes llamándome de todo y diciéndome de todo a mí no me afectan pero eso es una cosa mía si a él le afectan tienen que entender lo mismo que yo lo mismo que tú y lo mismo que cualquiera que la gente que a mí me insulte no es responsabilidad de Alonso que la gente que le insulta a él no es responsabilidad mía porque yo no aliento a la gente a hacerlo sí pero no crees y esto sería a lo mejor tu debate que entre todos deberíamos intentar poner un poco de coto a estas cosas que es lo que yo trataba de decir antes claro que sí vamos a estar aquí hasta las 4 de la mañana no es simplemente un apunte o sea no era nada es que este debate es un reflejo de lo que vemos yo siempre desapruebo esa serie de conductas una cosita muy rápida bueno lo primero Roma te las gracias por invitarme otra vez no gracias a vosotros no a todos no me deis las gracias más las gracias a vosotros y yo soy el que está ganando más aquí a mí no me deis las gracias nadie ya no separado los superchats Roma ya no solo por eso si no va a haber porque al final se crean espacios de debate y con respecto a lo de Alonso a ver yo entiendo que quizá una parte de esto es que él puso el tweet intentando hacer una broma y yo creo que también por la relación que tenemos con los que hacéis contenido en YouTube muchas veces tenemos una falsa sensación de cercanía y que muchas veces lo que sería una broma con un amigo pues no hace ninguna gracia y que a ver yo entiendo que tú no eres responsable de lo que haga la gente que te sigue faltaría más pero también entiendo que al final tú tienes un millón y medio de suscriptores y si dices oye a ver yo entiendo que si yo me meto en un rinc a boxear con Tyson me puede partir la cara pero también que si ve que soy una persona que no soy una amenaza que en vez de partirme la cara con que me dé una colleja yo creo que es suficiente entonces en ese punto yo entiendo que lo que ha hecho Alonso tampoco ha podido estar de todo bien pero que bueno pues que se resuelva el problema y con Vanessa también cuidado que yo Alonso oye que yo solo le respondía que está explicando lo está escuchando ahora mismo vale yo solo le respondía a su tuit quiero decir no hice nada no hice una bola de ello nada más y puse una respuesta solo y lo que le puse fue me esperaba que fueras más listo y más legal si lo estuve siguiendo no le dije nada más no no si lo sé y yo sé perfectamente que tú no eres una persona que apoya este tipo de cosas pero que al final este tipo de cosas se producen de rebote y que al final si a ver si toda esta bronca hubiera sido un privado realmente todo este acoso si lo queremos llamar así que bueno no hubiera pasado un poco por intentar evitar situaciones que a las que tampoco creo que hace falta llegar por tampoco por pero que entiendo el punto que a ver que aquí cada uno tiene los otros quiero deciros que me he equivocado existe la Gillette Milady de Colette de 1917 y fue la primera que fue para mujeres vale en 1909 no en el 14 tampoco pero en el 17 si estaba la de Colette así que tenías razón Claudia me he equivocado y no tengo ningún problema en reconocerlo bravo por reconocerlo mira suscriptos sabíamos que viene de muchos años atrás estás de enhorabuena joder Elía si se me escucha bien no simplemente bueno aunque no quieras que te haya las gracias darte las gracias por darme la oportunidad de este espacio para poder visibilizar el problema y que también pedir un poco de perdón por no haber estado nada preparada la verdad es que fue todo un poco improvisado y es un poco una falta de respeto entendiendo que cada uno tiene muchísimo conocimiento de todo y no tenía mucha idea que aún así que muchas gracias y que creo que es importante escucharnos un poco más entre todos para poder así empatizar con empatizar o entender la postura contraria que creo que falta un poco también de eso intentar como no solo hablar 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 sino también escuchar que al final la finalidad de un debate también llega a una conclusión no creo que ya hemos llegado a ninguna pero que aún así creo que por más que no tenga las mismas opiniones que muchísima gente de este canal me enriquece mucho este tipo de espacios y oportunidades así que muchas gracias la verdad oye una pregunta Lía ¿de dónde eres? de Buenos Aires pero vivo en España pero llevas mucho tiempo aquí ya ¿no? sí una banda siete años tienes ahí el eje ya es que Alejandro bueno yo un poco al hilo de lo que estáis diciendo igual y ha dicho José Capote muy bien yo creo que deberíamos intentar tener una mentalidad abierta para todo para las posturas que no nos gustan y para las posturas que sí que nos gustan seguramente avancemos como sociedad algo mejor por otro lado como bien has dicho respecto al tema estético pues hay y por otros temas hay cosas que se heredan de padres a hijos entre ellos la violencia machista igual que el fútbol en España es el deporte rey porque es lo que se promocionó y ahora eso se ha heredado todo esto se sigue heredando y por lo tanto las sociedades tardan pues cincuenta incluso cien años o más en cambiar ciertas cosas aunque es elegirle no es garantía de en mi opinión no es garantía de que algo vaya a cambiar y nada más por último bueno un apunte que no me dio tiempo a entrar creo que sí que hay salarios que se por el mismo por el mismo trabajo que son diferentes hombres y mujeres un ejemplo podría ser las elecciones de cada país de un equipo de fútbol de un festo de tenis pero a ver no cobren lo mismo hombres y mujeres y no estamos hablando por ejemplo leuron james cobra más el suelo que toda la woman nba porque genera más el suelo que toda la woman nba que no es el mismo trabajo a lo que voy cuando estamos hablando de una selección de un país que no depende de cuotas de pantalla sino que lo contabilizamos son las medallas no debería haber tanta diferencia en mi opinión porque no depende de una cadena privada ni una marca como puede ser los lakers o el gran madrid y ahí sí que hay una diferenciación de sueldos las chicas de fútbol no ganan lo mismo que los chicos de la selección española es fútbol pero bueno nada más por mi parte y gracias por tenerme aquí también Alejandro mira dentro de toda la lógica que ahora decía Chocoboyo de no generar lo mismo efectivamente pienso lo mismo no se genera lo mismo pero sí que estoy de acuerdo contigo en que en el caso y mira que yo nunca vi un partido de fútbol en mi vida pero sí que estoy de acuerdo contigo en el caso de las selecciones eso es en el caso de las selecciones sí que debería ser si hay sí que estoy de acuerdo contigo y creo que totalmente además muchas gracias eso es lo que tratamos se hará puntos entre el medio porque de alguna manera sería predicar con el ejemplo independientemente de lo que generen si es algo que representa a un país y cuando hay que predicar precisamente con la igualdad sí que podría estar de acuerdo contigo aunque lo digo así de primeras gracias Alejandro muchas gracias a todos José Capote rapidísimo yo pienso que todas estas diferencias que tenemos la base de todas ellas está haber llamado al movimiento al concepto de igualdad de querer buscar la igualdad llamarlo feminismo porque es lo que decía antes Rubén que confundimos feminismo con a lo mejor con hembrismo y los comportamientos son diferentes si se hubiera llamado esto de otra manera quizás estaríamos mucho más de acuerdo porque yo creo que en definitiva todos buscamos y queremos yo creo que lo mismo que no haya discriminación que estemos todos en igualdad pero el nombre en concreto ya un día lo podré explicar con más tranquilidad pero tiene una explicación desde la psicología el nombre en concreto es el que ha creado tantas diferencias estos grupos diferenciados y el rechazo de muchísima gente tanto hombres como mujeres por el nombre en concreto estoy de acuerdo contigo también sí porque porque tiene una lógica bastante sencilla además desde la psicología se explica muy muy fácil y muy bien pero un rato ahora ya no otro día José el datos adelante pues nada que la verdad es que me ha me ha gustado mucho participar Claudia ya hablaremos Vanessa no te digo nada porque contigo ya estoy hablando así que qué te voy a decir y bueno que nada que espero que poder participar en otros debates si me invitáis y cuento contigo cuento contigo contigo intentaré hacerme con una cámara que no vaya con batería que pancho para el PC porque bueno es un puto rollo cuento contigo pues nada ya estaría Rubén que gracias tío te quiero yo también te quiero y gracias a Claudia porque he aprendido una cosa aunque realmente es la versión aristocrat pero con oro de 14 quilates y mango de marfil era una remodificación que ya existía pero gracias porque mira no conocía o sea que además de oprimir a las mujeres oprimía a los animales mango de marfil tócate los cojones ya sé qué onda con eso bueno bueno nada que muchas gracias a todos y un fuerte abrazo también suscribiros al canal de Roma pero también suscribiros al mío y cuando terminemos pues nada muy bien Lía muchas gracias hablamos chao un abrazo muy fuerte un abrazo Roma chao Katia cuento contigo para el próximo también si quieres vale a lo mejor porque hoy me atrasé en mi trabajo por estar aquí todo el día porque tú estás en México ¿no? sí son acaso unas siete y media entonces pues me parece muy interesante y al respecto creo que también contar con una profesional del derecho en los debates de parte de feminismo que es importante y la verdad que lo echamos bastante de menos en los debates así que gracias a lo mejor en fin de semana mejor vale pues lo tengo no la próxima vez va a ser de domingo casi que mejor un abrazo Katia chao chocoboyo cuento contigo muy bien nos pasamos los números ahora vale muy bien un abrazo chao Claudia para el próximo también ¿no? sí además te quedarán un montón de datos por dar pero un montón se la acumula se la acumulan se la acumulan me estuve fijando en lo que decía la gente de las caras que pones y es verdad que cada vez que está hablando alguien estás como contestándole con los gestos contigo está muy bien está muy bien estamos en contacto y hasta la próxima ¿vale? vale gracias chao chao José Capoter es un crack gracias me gusta mucho tu intervención igual que la de chocoboyo que chocoboyo es un máquina un pío puntero pero me gusta tener un profesional como tú aquí y espero contar contigo para la próxima y para más cosas que no sean necesarias estás quedado colgado ahí y ahora volver tranquilo ahora ya estoy ahora vale nada que José que te paso mi número de teléfono ahora perfecto vale y bueno hablamos ahora en un momento vale vale oye que deciros también que yo nunca he seguido ningún youtuber y es verdad que tanto a ti que te vi que te lo tengo que decir brevemente que te vi la primera vez y dije y este y este flipado con el pelo largo ahí con tus pintas no pero es verdad que un día vi un y digo tía este tío es un máquina de verdad te lo digo no por regalarte los oídos con Rubén no porque es más serio y con Sergio ya me costó un huevo ver un vídeo de él porque con el disfraz era increíble pero también me parece un máquina Sergio es un máquina los tres de verdad estáis súper preparados me parece muy 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 bueno lo que hacéis Rubén y Sergio están muy muy por encima están muy preparados los dos y tú también lo que pasa es que tú eres más kinky tú eres más kinky yo es que paso de todo a mí me suda y ellos no pues ellos son profesionales y ellos saben ellos son gente muy preparada yo no yo soy un jeta un abrazo y eso que más suscriptores tiene para que veas no no pero escucha pero eso tiene una respuesta esto tiene además un reflejo podemos hacer otros ejemplos y es que Kim Kardashian es la persona con más millones de seguidores claro claro sí 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 entonces por eso yo tengo más seguidores que tú Rubén es así eh sí sí es indudable es indudable por eso y porque también tienes el culo como el de Kim Kardashian bueno la verdad es que mi culo es muy sabroso y está muy ricote ¿vale? pero tu contenido es incluso cualquier mira el contenido de José José Capote tú hablas en redes sociales también de tu de tu ámbito y tal y creo que vosotros dos eh hacéis contenido mucho más instructivo que el mío que yo a fin de cuentas hablo de mis ideas mis filosofías y mi manera de entender las cosas y a nivel a nivel instructivo vuestros eh canales o vuestros vuestras redes son mucho más amplias y sin embargo pues en el mundo funciona lo que funciona yo acabo yo acabo de empezar ya hablaremos dentro de un tiempo yo acabo de empezar ya hablaremos ya hablaremos hablamos ahora vale José un abrazo tienes mi canal abierto también José cuando quieras gracias Rubén gracias a los dos oye esto está esto ya ya has cortado ¿no? no 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 estamos en directo todavía vaya vaya venga un abrazo a ambos chao chao un abrazo chao chao ¿qué tío? me has estafado me has estafado miserablemente me has dicho 5 minutos hace 40 ¿te das cuenta cómo te manipulo? sí sí totalmente toma nota ¿vale? porque esto es el patriarcado o sea que nos afecta a nosotros también pero te hago rebajar las llantas eso es verdad eso es verdad eso espero eso espero eso espero pues bueno que sepáis que yo ahora voy a dejar la pantalla puesta en blanco mientras Roma me hace una raid en Twitch pero sigo en Twitch y voy a jugar cuando termine de hablar con Roma por privado una partida de ajedrez ¿vale? podéis ir si queréis y nada arranca si arrancas el Twitch rápido te hago raid no sé ya está ya estoy en directo ahí ya estás vale entonces ¿qué tengo que lo escribo inmediatamente? escribo barra raid no raid no raid ¿se puede hacer así? claro ¿cómo es lo tuyo? Rubén ¿qué? Rubén Chisbert tío no estás suscrito a mi canal ni nada digo que tengo que saber cómo se escribe exactamente porque si no creo que es Rubén Chisbert ¿no? con las mayúsculas y todo dímelo bien es R mayúscula o sea Rubén Chisbert R mayúscula de Rubén o sea R de Rubén mayúscula y G de Chisbert mayúscula todo junto Rubén Chisbert con las iniciales mayúsculas que había terminado antes a ver ya estás chavales no sé cuánto estamos en Twitch 1.400 1.800 2.000 como 3.000 o 4.000 personas estaremos en Twitch 2.500 te paso para allá vais al canal de Rubén Chisbert que no sé lo que va a hacer ¿vale? pero para allá os vais gracias a los que estéis en Twitch cuando termine de hablar contigo jugar al ajedrez gracias a los que estáis en YouTube que estáis ahí 11.477 personas todavía cuidado son muchas hasta la próxima que va a ser pronto además viste Claudia que nada más que terminó Claudia dijo oye que yo se quedó ahí tenía la rellámara cargada y con ansia con ansia viva ¿eh? sí sí la conclusión la conclusión de hoy es que quiere volver al próximo igual que la delante una cosa de la que me pregunto es se me olvidó decírselo joder Dios una ¿podremos sortear su primer bolígrafo? eso estaría bien porque podríamos hacer podríamos hacer como con tu coleta algo benéfico para donarlo después sí con chupitos y esas cosas vamos a hacer vamos a hacer una próxima hostia vamos a hacerlo tío vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacer un directo solo de donaciones para algo benéfico para donarlo todo todo y subastamos cosas de la gente vale por ejemplo de Claudia el boli el bolígrafo el boli ¿eh? de yo mío no sé que podría subastar que lo elija la gente pero escucha yo creo que yo si soy tú yo me afeitaría toda la barba dejaría solo el bigote ¿vale? y el pelillo de la barba lo metes en una bolsa eso no va a pasar lo sabes ¿no? ¿por qué tío? voy a afeitar tío y dejarme bigote hoy aparece un dalton pues como en 1915 no pues eso no eso no va a suceder mi barba dicen por aquí ya que no 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 mi barba mi barba no mi barba es patrimonio ¿sabes? mi barba está protegida por medio ambiente y tal no se puede tocar no 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 pero bueno ya pensaba el boli de Claudia seguro el boli de Claudia seguro sí yo creo que ya aceptaría además lo que me pregunto es si el de hoy sería el mismo no el de hoy no era el mismo el del otro día era azul el de hoy creo que era no me he fijado pero no era no era el mismo creo y tú no usas tú no usas unos pantalones unos pantalones de Roma Gallardo eso se puede subastar también ya que tú no los usas hombre los uso poco pues ya está hoy no llevo ya 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 te vi ya no llevo no llevo para que veáis que no miento o sea aquí no hay ni trampas en cartón bueno pues nada corto emisión gracias a toda la gente que está ahí en YouTube 10.000 personas adiós gracias os quiero gracias a vosotros voy a comprar un Ferrari sed conscientes de ello porque va a pasar y va a pasar el otro día me lo enseñó además o sea es cierto no se está no se está mintiendo un besito venga hasta luego gente